de qué es el extractivismo, qué es el extractivismo minero en particular, algunos panoramas de México, del rol de la inversión extranjera directa, particularmente la canadiense. Vamos a movernos después hacia una discusión más sobre el concepto de territorio, cómo la minería, la actividad minera transforma los territorios. Entonces, de cara a las comunidades indígenas, la cuestión de los derechos humanos y la minería y cómo se está comportando la población, los pueblos, cómo están reaccionando frente a este avance del extractivismo y cómo están compuestos entonces esta diversidad de movimientos en el país, para luego cerrar con una mesa que a mí me parece de las más valiosas, que es, digamos, distintos colegas que están involucrados, digamos, en movimientos sociales en defensa del territorio y de cara a estas actividades extractivas en el país. Tendremos tres casos, uno que tiene que ver con Ecuador, la razón de que se escogiera Ecuador es porque hay un discurso de un estado progresista de la minería del buen vivir y bueno, veremos si la minería del buen vivir, entre comillas, realmente tiene un comportamiento diferente al tipo de minería que tenemos en México, digamos, directamente con un estudio de caso, y tres casos, tres colegas más, dos que vienen de Oaxaca, de los movimientos en defensa del territorio en Oaxaca y finalmente tendremos también la participación de otro colega de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente que está haciendo cara al drama socioecológico del derrame de Grupo México en su mina de cobre. Entonces, voy a presentar rápidamente a nuestra primera expositora, la doctora María Teresa Sánchez Salazar, es investigadora titular C, definitiva del Instituto de Geografía, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el PRIDE, que es un sistema de evaluación de productividad en su nivel más alto, estudió licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestría y doctorado también en Geografía, en Planeación, también en la UNAM, y trabaja desde la Geografía Económica a la Cuestión Agraria, Minerometalúrgica, Turística de Servicios y Energética de Transporte, y bueno, ya ha trabajado desde esta perspectiva, evidentemente, el tema de la minería en el país. Bienvenida, doctora. Gracias. Pues antes que nada, quiero agradecer a Jan por la invitación que me hizo para presentarles. En este caso, lo que yo les voy a presentar es un proyecto que tenemos para desarrollar a partir del próximo año, aunque tenemos algunos avances y ya una experiencia acumulada, que es el Atlas de la Minería de México. Para empezar, quiero señalar que la geografía tiene como objeto de estudio el espacio en general o un territorio concreto y el medio de expresión y de comunicación natural de la geografía es precisamente el lenguaje cartográfico, el mapa. El mapa es para nosotros una herramienta de análisis de los fenómenos, hechos y procesos que ocurren en el territorio, pero también es una herramienta para sintetizar nuestros diagnósticos territoriales. Y en el caso del Atlas, un Atlas viene siendo una colección de mapas sobre un territorio concreto, pero que se caracteriza precisamente porque los mapas están elaborados a la misma escala o a escalas complementarias. Entonces, vamos a ver que esto permite, tiene una gran capacidad para poder nosotros comparar mapas, comparar patrones de distribución espacial y también relacionar unas variables con otras de diferente naturaleza. Entonces, el mapa en sí y los Atlas en general lo que van a hacer es potenciar el lenguaje cartográfico en sus diferentes modabilidades a través de símbolos, colores, tamaños, ashures, etcétera, para poder expresar, reflejar en el espacio o representar la distribución geográfica y la dinámica temporal de hechos, fenómenos, procesos de diferente naturaleza, tanto los de carácter biofísico como los socioculturales, los económicos, incluso los históricos, los políticos. Y esto podemos hacerlo de manera individual o en sus múltiples y complejas interrelaciones. En el caso de México, México tiene una gran tradición en el uso de este lenguaje y sobre todo en los últimos tiempos en la elaboración de Atlas. De hecho, a partir de los finales de los 80, se potenció esta posibilidad con la elaboración del Atlas Nacional de México. Una de las características que tienen los Atlas Nacionales es que la mayor parte de ellos han sido elaborados por instituciones de investigación, instituciones académicas, universidades. Y en este caso no fue la excepción. Este fue coordinado por el Instituto de Geografía de la UNAM. Y además, una virtud que tiene y lo que nos mostró precisamente la elaboración de esta primera obra integral es la enorme participación que tuvimos de diversas disciplinas, académicos de diversas disciplinas en la elaboración de esta obra. Es decir, lo que se maneja es información de carácter cuantitativo y cualitativo procedente de distintas fuentes. Aquí tenemos, entonces, algunos ejemplos de tipos de Atlas. Por un lado, tenemos los Atlas Nacionales, como el Atlas Nacional de México, que se elaboró a fines de los 80 y principios de los 90, y 15 años después se elaboró un nuevo de Atlas con el fin de ver cuál era el estado del país en términos del ambiente, en términos de las características sociales y económicas, e inclusive se incluyeron algunos temas que no estaban contemplados en el Atlas anterior, como es el tema de la historia. Otros Atlas son de carácter regional, es decir, aunque tienen también esta visión integral que considera todos los aspectos naturales, sociales, económicos, políticos, han sido enfocados a regiones concretas, como el Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán o el Atlas del Istmo de Tehuantepec, o inclusive el Atlas que recientemente se publicó por el Colegio de Chihuahua, también en coedición con el Instituto de Geografía, sobre las estructuras y procesos territoriales del estado de Chihuahua. Y por otro lado, tenemos los llamados mapas o atlas sectoriales o temáticos, que aquí sí han tratado temas concretos, como es el de la industria petrolera y sus relaciones y sus defectos sobre los geosistemas, por ejemplo, en el sureste de Veracruz, o el Atlas de la Cuenca del Lago de Cuitseo, con sus relaciones también entre el medio ambiente, la población y las actividades económicas, o los atlas que han, digamos, se incrementó su producción, como son los que tienen que ver con los peligros y amenazas naturales y los riesgos de desastre, como han ocurrido en el estado de Chiapas. Bueno, entonces, ¿por qué hacer un Atlas sobre la minería? Pues en primer lugar, hay que señalar que no existen antecedentes de la elaboración de atlas temáticos sobre las actividades económicas de México, atlas de carácter geográfico, y de la minería tampoco existen atlas con esta visión integral que trate de integrar precisamente lo que son las perspectivas desde diversas disciplinas, desde diversos aspectos involucrados con la minería. Entonces, lo que pretende hacer este atlas es que desde una mirada que es eminentemente geográfica, como es el espacio, tratar de ver las relaciones que tiene la minería, la estructura propiamente de la minería en sí misma y sus relaciones con los demás componentes de un territorio. La minería, por otro lado, ha sido una actividad de importancia tradicional en México. Estamos hablando de más de 500 años de historia minera en el país y ha sido relevante desde muchos puntos de vista, ha influido en el poblamiento del territorio, en el surgimiento de ciudades, en delinear el patrón territorial de las vías de comunicación y también ha sido pionera en la introducción de una serie de innovaciones tecnológicas que luego se difundieron a otros aspectos. Y por otro lado, tenemos también que en los últimos 30 años, desde la crisis de los años 80 y con toda la implantación del modelo neoliberal, pues ha cobrado una gran importancia. Si bien es cierto que no tiene una participación en el PIB muy importante, puesto que todavía tenemos que participa con el 1.3% del PIB total y el 3.8% del PIB industrial, y que tiene todavía un… digamos, deja pocos beneficios al país debido a… precisamente al enfoque extractivista y muy enfocado a la exportación de los minerales, ya sea en bruto o mínimamente como concentrados, pues realmente no da un valor agregado a la producción el hecho de que se esté cobrando esta importancia. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que está generando impactos muy fuertes en todas las dimensiones del territorio y a nivel social. Por un lado, sabemos que se ha expandido mucho en el territorio, inclusive a estados que tradicionalmente no eran mineros. Por el otro lado, está apropiándose no solamente de los espacios ocupados por comunidades indígenas, comunidades que se dedican a actividades rurales, sino también está apropiándose de sus recursos naturales. Y esto, sobre todo, reflejado a través de lo que son… es la megaminería a cielo abierto y los sistemas de beneficio que emplea a partir de cianuros, a partir de soluciones ácidas, puesto que ahora se está enfocando fundamentalmente a la producción de metales preciosos, de cobre, etcétera. Entonces, este tipo de sistemas de minado y de beneficio lo que hacen es impactar fuertemente a los recursos como el agua, principalmente el agua subterránea en zonas áridas o semiáridas del país, que son el 60% de ellas, y que generan también, entonces, un gran impacto ambiental a la salud de la población. Entonces, está generando una serie de conflictos, toda una problemática de conflictividad social alrededor de la minería. Entonces, nada más, a manera de darnos datos generales al respecto, pues, en primer lugar, la minería fue una de las primeras actividades económicas que se abrió a la inversión privada nacional y extranjera a partir de la apertura y la liberación de las reservas mineras en el año 86, con la privatización de los activos del Estado en materia minera, y luego con la firma del Tratado de Libre Comercio, los cambios que hubo en la Ley de Inversión Extranjera, etcétera. Por otro lado, ¿a qué se debe esto? A que el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, y esto ha generado que México tenga un papel importante en el tema de las inversiones en exploración minera. Somos el primer lugar en América Latina. Por otro lado, el 15.8% de la superficie del país está concesionada a la minería, y de ella casi la mitad corresponde a tierras ejidales y comunales, y el 6% también se ubica en áreas naturales protegidas. 266 empresas mineras extranjeras existen en el país, principalmente canadienses, y están desarrollando 900 proyectos mineros, de los cuales 630 están en fase de exploración, y 100 prácticamente están en fase de producción. Entonces, estamos hablando de una minería que ha proliferado, que se ha expandido, que está cobrando un papel muy importante, y además que se ha enfocado al tema de la gran minería, es decir, descontrolada por la gran minería, estamos hablando del 80% del volumen de 19 minerales, y el 58% del valor de la producción corresponde a oro, plata y cobre. Y se habla que de 2001 a 2013 se ha duplicado prácticamente el empleo minero, pero hay que entender que esto tiene que ver con el hecho de que, digamos, no tanto es el empleo que ha creado cada empresa, cada unidad minera, dado que la minería a cielo abierto no crea tantos empleos, pero sí por la gran cantidad de unidades mineras que se han abierto. Bueno, entonces, el objetivo entonces de nuestro proyecto es analizar precisamente a través de las virtudes que tiene un atlas geográfico, la dinámica espaciotemporal experimentada por la actividad minera en México, pero desde esta perspectiva integral, que integra no solamente cómo es y cómo se ha desarrollado la actividad, sino todas sus relaciones con los aspectos sociales, con los aspectos ambientales, en el contexto de, sobre todo de las políticas económicas que se han implementado en los últimos 30 años por el gobierno federal. Entonces, el objetivo principal nuestro es contribuir al análisis crítico de la minería desde la perspectiva geográfica. Este atlas se elaborará a lo largo de tres años y conformará una colección de mapas, sobre todo a escala, las escalas principales van a ser la 1 a 4 millones y la 1 a 8 millones, y se complementará con otras escalas como la 1 a 12, 1 a 16 millones y escalas atípicas que se utilizarán para el análisis de estudios de caso. Además, cada capítulo, digamos, el atlas está contemplado que tenga 10 secciones y 27 capítulos en total, y cada capítulo estará integrado por uno o varios mapas en las escalas señaladas, pero también por material complementario, como son gráficos, cuadros estadísticos y, sobre todo, un texto explicativo de los mapas y que también contribuya a través de la información complementaria a la mejor comprensión de los mapas. La idea es publicarlo en versión digital y en versión impresa. Y en el proyecto, en principio, está contemplada la participación de 14 académicos, tanto investigadores como técnicos académicos del Instituto de Geografía, de los departamentos de Geografía Física, Social, Económica y de Laboratorio de Análisis Geoespacial. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los temas de análisis? El primero de ello es, como contexto general, cuál es el escenario global de la minería. Es decir, la idea es presentar primero cuáles son los espacios, cuáles son los países preferentes para la inversión en exploración minera, cuáles son los grandes consorcios internacionales que controlan la minería mundial, en qué espacios, cuál es el comportamiento de la producción y del consumo de los minerales a nivel mundial, y cuál es el papel de México, qué posición tiene en ese entorno mundial. Un segundo aspecto a tratar sería la importancia económica de la minería, tanto a nivel general, considerando diferentes variables como el PIB a nivel nacional, pero también ver el papel que tiene en la economía de cada una de las entidades federativas. Y finalmente ver cómo se concentra, porque no es igual la importancia que tiene el PIB minero en las diferentes partes del país, cómo contribuye cada entidad federativa con el PIB minero nacional. Otro tema de gran importancia es el de los recursos, es decir, la riqueza mineral de dónde surge. Entonces, la idea es relacionar precisamente los procesos geológicos tectónicos del territorio nacional con la presencia de estos yacimientos minerales y contemplar cuál es el origen y la morfología de cada uno de los yacimientos que se explotan en las unidades mineras que ya están operando, pero también en estos proyectos en exploración y desarrollo, con el fin también de identificar o relacionar las leyes de MENA de los principales minerales luego con los sistemas de minado y beneficio que utilizan. El siguiente tema es el de la historia. El tema histórico es muy importante por la tradición minera que tiene el país. Entonces, vamos a relacionar dos temas. Uno de ellos es el de la cartografía minera, es decir, qué existe en el país, en las zonas relevantes mineras, sobre cartografía que nos ha dejado las distintas etapas históricas. Entonces, este es un trabajo sobre todo de archivos históricos, de archivos de las empresas mineras, para ver qué existe de todo ese material que se encuentra disperso en diferentes archivos del país. Y también vamos a tratar el tema de la geografía histórica de la minería. De hecho, existen algunos antecedentes de esto ya en el primer Atlas Nacional de México. El abordar la minería desde la etapa prehispánica, ver el papel que tuvo en este poblamiento del territorio, como un incentivo importante para irse apropiando del territorio, irlo asimilando, y posteriormente ver el papel que tuvo, digamos, los espacios, cómo se replegaron en la época del periodo independiente y nuevamente vuelven a tener un gran auge en el porfiriato. De ahí hasta llegar hasta el desarrollo de la minería en el siglo XX, hasta antes de esta etapa neoliberal. En el siguiente apartado, lo que se vería es la minería ya desarrollada en la etapa neoliberal. Vamos a ver todo lo concerniente a cómo han evolucionado las concesiones, la superficie concesionada, el tema de la inversión extranjera, el origen de los capitales, la estructura y el papel de expansión de la gran minería en todos sus aspectos, los sistemas de minado y beneficio, y los cambios en la estructura de la producción minera. Paralelamente, veremos también el papel que actualmente está jugando la pequeña y mediana minería que han perdido a lo largo de todo este proceso. El siguiente tema sería el de los trabajadores, analizar la evolución de la PEA minera, sus características, pero también muy asociado a lo que son los cambios y las innovaciones tecnológicas en los sistemas de minado y beneficio, y su relación con la reforma laboral. El tema del desarrollo regional también es muy importante. Entonces, lo que queremos también es ver cuál ha sido el impacto de la minería en los municipios y regiones mineras del país. Lo que se pretende analizar es el comportamiento demográfico y el comportamiento en las características sociales de la población, la relación entre los espacios mineros y la presencia de comunidades indígenas, y ver finalmente si ha habido cambios en los niveles de pobreza y marginación de la población de esos espacios. Y un tema que es fundamental con el que queremos cerrar, bueno, casi cerrar el Atlas, es el de los factores de conflictividad minera. Digamos, hacer un análisis un poco más detallado de estos factores, que son todos los impactos que tiene la minería sobre el espacio, empezando por los que tienen que ver con la tierra, la apropiación de la tierra, la propiedad y las relaciones con estas comunidades locales, y de dónde se han generado todos estos movimientos de resistencia. Una segunda parte es ver todo el impacto espacial ambiental de la minería, relacionarlo con la morfología, con el impacto en las cuencas hidrológicas, en los recursos naturales, en el suelo, en los cambios en uso de suelo y vegetación, y con las áreas naturales protegidas, para llegar a elaborar unos mapas de tipología de conflictos mineros. Y finalmente, cerrar el Atlas con lo que es el legado de la minería en nuestro país, partiendo de que es una actividad tradicional. Digamos, esto sería el cierre del Atlas. Simplemente, aquí les presento muy rápido lo que son las secciones que constituirá el Atlas, son nueve, detallan un poco lo que hemos estado mencionando a lo largo de esta presentación, son nueve secciones, son 27 capítulos, y cada capítulo llevará su texto. Algunos ejemplos finales, nada más, de algunos mapas que se han elaborado y que servirán de referencia para, en este Atlas, en la distribución de la minería de acuerdo a los tipos de minerales explotados, relacionados con el origen del capital de las empresas, aquí lo que destaca mucho es el gran aumento en las unidades mineras de oro y de plata, sobre todo en el caso del capital extranjero, y la permanencia de los minerales industriales, la explotación de los minerales industriales, sobre todo por el capital nacional. Y algunos de los mapas que ya se han elaborado de los conflictividad minera, relacionada también con el tipo de minado, con el proceso de minado, como puede verse en el mapa, con el estatus de las minas, estamos hablando de minas en exploración, minas operando, y el tema de la relación entre el origen del capital y los conflictos mineros, ¿no? Como estamos viendo aquí, el 60% de los conflictos se dan en minas de empresas extranjeras. Bueno, pues esto sería a a través de una visión muy rápida lo que contendría nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Gracias María Teresa. La idea de que conocieran el proyecto es también para que conozcan que se está trabajando, la importancia del tema que estamos abordando a lo largo del coloquio y también para generar esta interacción entre los invitados con el proyecto, en la medida evidentemente en que la doctora así lo considere pertinente, pero la idea es que se pueda lograr una vinculación mucho más amplia, integradora, interdisciplinaria en la investigación de, digamos, de la minería en México y sus implicaciones. Bueno, voy a presentarles yo ahora el panorama general en México con algunos detalles más, algunos datos. Gracias. Bueno, quiero comenzar con el concepto de extractivismo, que es el concepto que nos está convocando y la razón por la que me interesa es que es un concepto que ha tomado mucha fuerza, es un concepto que ha estado siendo discutido en la literatura y hay algunas interpretaciones diferentes y eso es importante. Es un concepto que ha tenido mucho éxito, sobre todo en la discusión de los países de América del Sur y está muy vinculado a la realidad de los países de América del Sur y sin embargo en los países con actividad minera, en este caso ya histórica, ya hay una tradición y se vuelve un poco más complejo la definición del extractivismo. Goudinas, por ejemplo, nos dice que el extractivismo es la extracción de recursos naturales o bienes naturales, aquí hay una discusión entre los dos conceptos, una más economicista, evidentemente, en gran volumen es la otra característica o alta intensidad orientada a la exportación, economías de enclave y con procesamiento mínimo o sin procesamiento, se explotan los recursos en bruto y tal cual se están exportando. Entonces, el extractivismo va a incluir tanto los recursos renovables como los no renovables, pero una de las cuestiones es quién hace este extractivismo, lo hacen sólo las empresas extranjeras o también lo hacen las empresas nacionales y hay interpretaciones, hay de las dos interpretaciones en la literatura, es Grupo México una empresa que hace extractivismo no por más que es mexicana y entonces desde esta definición sería extractivista porque el grueso de la producción de Grupo México se exporta como la de Peñoles también, entonces cumpliría, pero por ejemplo estas empresas que sacan grandes cantidades de material de construcción de los lechos de ríos, de los causas de los ríos y demás que tienen implicaciones muy importantes ambientales son o no extractivistas y dentro de esta idea de que solamente está orientada a la exportación los materiales de construcción se exportan poco porque es mucho volumen, pues cuesta mucho movilizarlos, son extractivistas o no, entonces estas son las discusiones que están sobre la mesa en torno al extractivismo, dejo estas características que me parece que son nodales, pero si habría que empezar a reflexionar de manera muy seria si este tipo de estas otras empresas que no cumplen al 100% con estas características son, están haciendo no actividades extractivas y se pueden considerar estas como extractivismo, que es una cuestión diferente. La otra cuestión es nada más mostrarles cómo en el último siglo hemos a nivel del ser humano ha estado consumiendo cada vez más energía, cada vez más materiales, ahí tienen en verde la biomasa, en azul los materiales de construcción, en rosado los combustibles fósiles, en amarillo los minerales y esto nos está mostrando cómo la línea negra es el PIB, entonces nos muestra la gráfica que conforme ha ido creciendo la economía, está creciendo la extracción de recursos naturales o bienes naturales. Esto es muy importante porque todos nuestros planes de desarrollo que se hacen equivalentes a desarrollo económico están apostando justamente al crecimiento, hay que crecer económicamente para tener entonces desarrollo, esa es la noción tradicional de desarrollo y por lo tanto hay un acoplamiento entre el crecimiento de la economía y la extracción de materiales. ¿Qué hay detrás de esto? Algunos elementos que ya nos mencionaron, crecientes impactos socioambientales, entonces esto es lo que estamos viviendo y hay una presión además poblacional, va a aumentar la población global hasta 9 mil, 9 mil 500 millones de habitantes y esto hace que además de que están cambiando los patrones de consumo hay un aumento poblacional y una presión para la transformación de los ecosistemas por esencialmente la dinámica actual del sistema porque la satisfacción de necesidades, la calidad de vida pasa primero por un crecimiento económico, si hubiera otro imaginario de desarrollo no necesariamente más población implica mayores impactos socioambientales y esto es muy importante decirlo porque si no caemos en estas nociones tradicionales neomaltusianas. la proyección bajo los patrones de consumo actuales y las proyecciones poblacionales al 2050 nos lleva de estos 48 mil 500 millones de toneladas que se extraían a finales del siglo pasado a una tendencia en que se podría llegar a triplicar la extracción al 2050 esto lo dice el penuma y esto se da este escenario actual y esta tendencia se da en un contexto en el que estamos llegando al agotamiento de muchos recursos estamos llegando estamos explotando yacimientos más costosos de menor concentración de minerales o menor concentración de energía en el caso del petróleo aquí tienen unos ejemplos de los famosos peaks o sea los puntos máximos de producción y a partir de ahí se empiezan a caer las tasas de extracción y entonces lo que tienen ahí pues son algunos minerales que son muy importantes por ejemplo nada más voy a mencionar el caso de dos el fósforo y el cobre en el caso del fósforo es central porque se usa para la producción de agroquímicos de fertilizantes si en el 2030 vamos a tener un decrecimiento hacia el punto máximo de producción de fósforo los yacimientos de fósforo se van a ir haciendo cada vez más importantes tenemos en Baja California Sur por eso hay una presión brutal para extraerlos del lecho marino ustedes abren las manifestaciones de impacto ambiental afortunadamente por lo pronto se cancelaron porque está estos proyectos en la entrada del mar de Cortés un acuario vivo mundial de relevancia mundial pero hay una presión muy fuerte en las manifestaciones lo que se dice es por la seguridad alimentaria vamos a sacar esta fosforita y en el caso del cobre es muy importante porque el valor que tenemos en el subsuelo si nosotros convertimos las reservas estimadas de minerales que están en el subsuelo mexicano el grueso están en cobre y Grupo México pues por eso es Grupo México porque Grupo México produce el grueso del cobre no es casualidad que en este coloquio vayamos a tocar el tema de Grupo México y su accidente en Sonora entonces y este escenario se da en un contexto de alta concentración del capital es una tendencia del sistema capitalista de producción que se empieza a estudiar y a visualizar muy claramente en los 60's y en los 70's en los estados nación desarrollados en las economías centrales y que en las economías dependientes o pobres en desarrollo si los quieren llamar así se empiezan a consolidar justo con esta transición de los monopolios latinoamericanos si lo quieren llamar así se empiezan a consolidar a partir de esta transición del Estado bienestar al Estado neoliberal y ahí es cuando empiezan a surgir pues lo que tenemos ahora como Telmex América Móvil Grupo México Grupo Peñoles que surgen de estos cambios en las leyes nacionales en la desincorporación de las reservas mineras del país y una serie de beneficios que se les dan y que los logran colocar como monopolios que ya no solamente operan en México sino que pueden salir a comprar empresas mineras a otros lugares como es el caso del Grupo México que compra digamos activos en Perú y tiene también ahora incidencia en estos territorios ahora nada más quiero antes de pasar al caso mexicano mostrarles los valores de las extracciones bueno de comercio internacional lo que tienen acá en azul es el global este de aquí el morado son las economías desarrolladas y el rojo las economías en desarrollo de las pobres y lo que nos está diciendo esta gráfica es que del valor total del comercio internacional lo que está comprando y vendiendo en la vida internacional el grueso se lo llevan los países ricos y luego los pobres ahora acuérdense que los ricos son poquitos y los pobres son muchos esto hay que dividirlo entre muchos países y mucha población entonces ya con eso hay una distribución asimétrica muy importante pero más importante aún no es eso sino esto quienes especializan en bienes manufacturados se llevan este grueso del valor lo rojo quienes especializan en lo azul petróleo y gas pues tienen estas ganancias en el comercio internacional y los que apuestan por la minería pues como dice Galeano nos especializamos en perder países las ventajas comparativas en la economía Galeano las interpreta o las expresa en ese sentido unos países especializan en ganar los que tienen bienes manufacturados y otros especializan en perder que son los de los las que se especializan en las actividades extractivas y pues tenemos muy claro por ejemplo casos como el que tienen aquí Venezuela 90% del valor de su de su exportación tiene que ver con petróleo crudo y derivados del petróleo como lo ven acá en la parte de arriba y así es el caso de muchos otros países Ecuador es muy interesante porque cumple claramente el principio de país bananero o sea tenemos petróleo crudo y plátanos y eso es el grueso del valor de su exportación de su economía de exportación y cuando yo les decía que México tiene el grueso de reservas en cobre pues lo tienen aquí son los en el 2010 se calculaba según los precios de ese momento de los minerales cuánto tenían en millones de dólares en el subsuelo que era un análisis que hacía Business Insider pensando miren todo lo que podemos ganar sacando los metales que están ahí y ahí está México está en el último lugar de los más importantes a nivel mundial con 240 mil millones de dólares 56% en cobre por eso es que castigar al grupo México significa castigar prácticamente el grueso de la economía minera del país y eso no es poca cosa hacer esto ahora en el caso mexicano tenemos cinco cinturones metalogenéticos digamos continuidades de minerales esencialmente están bueno hay el cinturón occidental el central y el oriental y luego hay otros que se les llaman el cinturón parras y el cinturón volcánico se están emplazando digamos sobre todo en Real del Monte Fresnillo Taxco en Mezcala Nike Charcas en Cananea la Caridad Cerro San Pedro este distintas tipologías de estos grupos que acabo de decir son tipologías específicas de concentraciones de minerales no me voy a detener en los detalles de cómo se clasifican digamos son fosfóricos etcétera etcétera pero están ahí esencialmente lo que podemos ver es que el oro está en la Sierra Madre Occidental sobre todo en Sonora Zacatecas y Chihuahua seguido por Durango Guerrero San Luis Potosí Guanajuato Baja California Oaxaca Sinaloa Aguascalientes y el Estado de México la plata está en la Sierra Madre Occidental esencialmente en Zacatecas seguido por Chihuahua Durango Sonora Oaxaca y Guanajuato el cobre y el molibdeno lo estamos viendo sobre todo en Sonora de ahí que este Grupo México localizado ahí pero también hay en Chihuahua San Luis Potosí Zacatecas el zinc que está concentrado en Zacatecas Chihuahua Durango y bueno ahí tengo la lista todavía más grande pero me interesaría hacer referencia a tres minerales en particular titanio el titanio está en Baja California en Baja California Sur en Sonora en Tamaulipas en Colima en Oaxaca Guerrero y Chiapas este tipo de explotación este tipo de mineral aunque ya se explota todavía no está teniendo el dinamismo que está teniendo los metales preciosos por ahí se podría venir un avance de la minería conforme haya un aumento en la demanda de titanio los fosfatos en Baja California Sur sobre todo ya les mencionaba el uranio en Chihuahua en Nuevo León en Sonora en Durango en Oaxaca y en Baja California Sur y en el caso específico de litio porque tenemos litio vinculado con Bolivia no, nosotros tenemos litio y pobre Sonora otra vez Sonora y ojo porque esto no es algo que se viene es algo que ya está Bacanora Minerales y Rare Earth Metals son dos empresas que están ya sacando empezando los proyectos para extraer litio en el estado de Sonora están estimando una extracción de carbonatado de litio de 259 millones de toneladas y esto ¿por qué lo están haciendo? porque hay un convenio con Tesla Tesla es la empresa de coches eléctricos que logra imponer en el mercado estadounidense el primer coche eléctrico barato 35 mil dólares cuando empezaron con coches de más de 150 mil dólares entonces 35 mil dólares para el mercado estadounidense es un coche barato eléctrico y la apuesta sustentable de Estados Unidos es retacar el país de Tesla y ¿el costo cuál es? hay un ensayo de ingeniería si, si no aquí también sonaría este y bueno entonces el punto es que hay un convenio de Tesla con estas dos empresas para sacar el litio de Sonora Tesla tiene una planta que inauguró el año pasado que es la planta que produce baterías para el coche que va a vender que es la pieza fundamental del coche eléctrico de Tesla tiene Tesla vendidos no sé cuántos miles cientos de miles de coches prevendidos para entregar a finales de este año principios del próximo año y el equivalente en la producción de baterías que tiene que tener esa planta que le llaman Megafactory se llama va a demandar el 90% de las baterías que se produjeron en 2015 hubo una demanda un volumen de litio X el 90% de ese volumen lo va a demandar solo Tesla este año para poder cumplir con la entrega de los coches parte de los coches que tiene que entregar ahora y claro mientras Estados Unidos es muy verde con sus coches eléctricos Sonora se despedaza y no nada más Sonora porque Sonora es uno de los proveedores México ha incrementado su extracción de minerales en términos de valor pasamos de 45 mil millones de pesos en el 2002 a 272 mil millones de pesos en el 2014 esto es interesante pero más interesante es cuando vemos los volúmenes de extracción porque los volúmenes los podemos vincular directamente con los impactos socioambientales déjenme estoy buscando justamente ese dato México comercializaba y esto es bien interesante en el 2001 1% de los minerales globales todos los minerales que estaban vendidos a nivel global en el 2001 México contribuía con el 1% que es una barbaridad para el 2012 ya estaba comercializando el 1.7% o sea hemos casi duplicado la extracción de minerales en menos de una década para solo para el comercio exterior el grueso el grueso de lo que exportamos se va a Estados Unidos 53% tiene destino a Estados Unidos 14% Europa y 11% China y 6.8 Corea del Sur los metales preciosos representan el 44% del valor de las exportaciones los minerales industriales siguen con el 49% y el restante son minerales no metálicos ese 7% restante esto lo hacen 3.705 empresas mineras incluyendo los intermediarios centrándose sobre todo en oro plata plomo zinc y cobre molibdeno y magnanesio también pero hay una alta concentración o sea aunque hay 3.700 realmente la extracción está controlada por unas cuantas altamente monopolizado por Peñoles por Grupo México por Frisco y Altos Hornos de México evidentemente la mitad de esta extracción que se hace en México se hace por estas empresas mexicanas que ahí es donde tenemos que discutir son empresas extractivistas o no y cómo definimos el extractivismo y el otro restante lo están haciendo las empresas extranjeras ya les dieron el dato en la presentación anterior 70% son de Canadá son 293 compañías con 926 proyectos a febrero de 2015 ya no digo los datos de empleo porque ya se los mencionaron pero algo interesante es que México se coloca en la quinta posición de un índice que es el Berdolber que es el índice que mide cuáles son los países más atractivos a la inversión minera ¿qué es lo que miden? miden condiciones para promover la actividad minera y la inversión minera el crecimiento de la inversión desde cuestiones obviamente de subsidios cuestiones impositivas el trato que se le da a la inversión extranjera directa y demás hasta cuestiones de gobernabilidad aspectos socioeconómicos aspectos políticos grado de dureza de la legislación ambiental o lo que Gudinas llama flexibilidad ambiental y cuestiones de movilización social conflicto social corrupción transparencia etcétera entonces mide todas estas cosas y México se coloca como el quinto país a nivel mundial con las mejores condiciones para esto y esto pues ustedes pueden sacar los derivados de qué significa en términos sociales en términos ambientales como nos mencionaban hace rato hay un porcentaje muy importante del territorio nacional que está concesionado pasamos entre 2001 y 2012 alcanzamos más bien 28.807 títulos que cubren 61.7 millones de hectáreas que es casi el 17% a finales del año pasado pero ojo 198 títulos 198 de 28 mil son concesiones mayores a 50 mil hectáreas esas 198 son las que están controlando buena parte de la extracción minera por eso que está altamente monopolizado el sector minero y claro esto va acompañado de una serie de modificaciones solo las menciono vamos a tener otros colegas que nos van a hablar de esto en la ley minera del 92 en la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente todos los estándares medioambientales que por cierto algunos que tienen que ver con contaminantes se están discutiendo ahora no sabemos si van a tener ahí un error de estilo y nos van a cambiar la norma para peor ley de aguas nacionales la ley general de prevención y gestión integral de los residuos la ley de inversión extranjera directa todos estos son un paquete de legislación que se fue modificando a partir de los 90 empezando por la ley de inversión extranjera directa en el 92 que sigue con la desincorporación de las reservas nacionales y su privatización digamos y luego viene acompañado de la firma del telecán y bueno ustedes ya saben todo lo demás este gran negocio minero que se está vendiendo en el discurso del gobierno desde hace ya varios años le implica al gobierno una ganancia la ganancia que establece México se hace en términos superficiales entonces se paga un derecho por explotar estos minerales digamos las concesiones se pagan por hectárea y hay un rango mientras mayor sea la extensión pagas menos mientras menor sea la extensión pagas más y el costo o sea promueve la concentración el monopolio de la extracción minera y lo más bajo son 6.55 pesos por hectárea según las cuotas establecidas para este año y el más alto es 143.33 pesos por hectárea eso es lo que se paga por tener la concesión luego evidentemente pues es un negocio que paga IVA paga ISR como cualquier otro y en los últimos años se establece un impuesto minero que es 7.5% el impuesto especial con un 0.5% adicional o sea llega a 8% cuando hablamos de oro plata y platino lo interesante es que en el último bueno el último dato de los impuestos pagados que tengo de 2012 que fueron 22.267 millones de pesos no alcanzan siquiera para que no haya una reducción en el gasto público en ciencia y tecnología o en educación y mucho menos podemos ponerlo mucho en duda cuánto estamos ganando en términos monetarios y cuánto estamos perdiendo en términos socioambientales y no quiero decir si nos va a alcanzar para pagar la remediación de los ecosistemas porque la remediación no es lo mismo a lo que perdemos esta entrega del territorio con todas estas implicaciones ambientales y sociales que voy a terminar haciendo un listado nada más de ellas van acompañadas de una serie necesariamente de concesiones de agua hay un estudio reciente que se ha publicado que calcula que las 417 empresas mineras que tienen las concesiones registradas en el REPDA en el registro público del agua de Conagua a través de 1036 títulos se habían entregado o se habían concesionado 436 millones de metros cúbicos de agua que es equivalente a satisfacer el derecho humano al agua para 11.9 millones de personas y este impacto que digamos esta entrega de concesiones del agua está controlada esencialmente por Grupo México que tiene el 20.7% de esa agua concesionada Goldcorp que tiene el 10.9% y ArcelorMittal 10.5% que son los que ya había mencionado que son los grandes monopolios de este país estas concesiones mineras que se están dando que cubren hoy día el 17% del territorio nacional se empalman con polígonos de áreas naturales protegidas o tienen algún tipo de figura de conservación legal de 24.715 concesiones que se habían analizado en el 2010 1.600 tenían esta categoría o sea estaban empalmadas las actividades mineras con suelos de vocación de conservación y evidentemente pues esto va a desembocar en una situación en la que los pueblos enfrentan enfrentan esta situación entonces lo que yo quiero con lo que quiero terminar es esta es lo que tienen aquí son el suelo de propiedad social en el país que concentra los bosques concentra los servicios ambientales concentra el agua concentra los recimientos mineros etcétera etcétera a eso es con lo que se están enfrentando los megaproyectos y lo que están enfrentando las actividades extractivas en el país porque ahí también vive gente desgraciadamente y entonces como vive gente ahí pues toda esta composición de megaproyectos y de actividades extractivas en México digamos se enfrenta con gestiones completamente diferentes con epistemologías con cosmovisiones del mundo completamente diferentes en torno a lo que es el territorio y cómo se gestiona y de esto justo vamos a tener una presentación en la siguiente mesa este es el territorio de propiedad social localidades indígenas y concesiones mineras como se van empalmando a nivel nacional y esto es lo que yo les decía de la extracción física como ha aumentado este del 1% al 1.7% de movilización de los minerales en el país del 94 al 2014 porque el 94 porque es cuando empieza realmente la desincorporación de la actividad minera y su bueno de privatización y también parcialmente desnacionalización y estas son la intensidad de las concesiones de agua del trabajo de la Henry's Ball que les había comentado y entonces lo que yo quisiera con lo que quisiera culminar les dejo bueno evidentemente tenemos una cantidad les había comentado el tema de los movimientos sociales 215 conflictos en 225 proyectos afectando 327 comunidades indígenas en América Latina según Ocmal con otro trabajo que hicimos muy parecido ya no nada más mineros sino de otras actividades extractivas y que están generando movilización social y finalmente pues una serie de ejercicios que podemos encontrar en la web que han estado dando seguimiento a este tipo de situaciones y de movilizaciones sociales ¿cuáles son los impactos de la minería en general? voy a mencionar solamente algunos ambientales erosión de suelos acompañados de tala o pérdida de cobertura vegetal al término de la operación de un tajo cielo abierto el suelo es completamente transformado tengo que explicarlo mucho hay contaminación de suelos y agua con metales pesados y otras sustancias tóxicas a lo largo del proceso de extracción del mineral sea por aunque se haga por distintos procesos flotación lixivación claro que esto va a tener distintos impactos según el tipo de sustancias tóxicas que se usan en el proceso hay generación de drenajes ácidos debido a la escorrentía de agua cuando llueve sobre la roca no mineralizada que se llama tepetate se dañan los suelos y los cuerpos de agua con este drenaje ácido hay una pérdida o afectación de biodiversidad hay una violación del derecho a la consulta previa violación al derecho humano a un ambiente sano al derecho humano al agua hay un despojo y privatización de facto de tierras concesionadas hay muchos casos por eso la importancia de que estén los compañeros de algunos movimientos en el país hay una pérdida de suelo productivo por décadas o sea hay muchos lugares que eran de vocación rural agricultura sobre todo y ganadería después de actividades mineras estas actividades ya no se pueden realizar en la zona hay una erosión del tejido social muy fuerte que pasan por muchas cosas por divisiones provocadas ingenierías de conflictos provocadas por las empresas por el estado en cualquiera de sus niveles hay una incidencia del alcoholismo muy importante también aparece el consumo de drogas la prostitución y todo esto son dinámicas que muchas veces no existen en comunidades rurales donde llega la actividad minera y en algunos casos pues todo esto culmina en una erosión de todo el contexto sociocultural en las regiones hay una pérdida también de identidad cultural de las poblaciones entonces yo termino con eso y me parece que en el fondo pues lo que necesitamos es realmente replantear qué entendemos por desarrollo cuáles son las finalidades de esa conceptualización de desarrollo y cómo entonces repensamos el país y repensar el país pasa por repensar el territorio y cómo se construye y se vive el territorio en lo local digamos desde esta otra perspectiva de desarrollo en positivo que digamos no es el propósito de esta presentación discutir esto pero tenemos algunas publicaciones sobre esto y estoy asumiendo que va a haber ahí algún colega de la mesa próxima que va a hablar algo al respecto le cedo la palabra ahora a Jane Moore que es de Mining Watch ella es canadiense y nos hará algunas precisiones sobre eso justamente lo que se instala la presento formalmente es coordinado el programa en América Latina de alerta minera Canadá Mining Watch Canadá trabaja con comunidades afectadas por la minería y diversas organizaciones coaliciones y redes que colaboran en solidaridad con ellas de manera coordinada lleva a cabo investigaciones intercambios de información y experiencias y desarrolla acciones estratégicas para respaldar procesos de defensa del territorio y para la rendición de cuentas frente a las actividades de las empresas mineras canadienses y las políticas mineras respaldadas por el Estado canadiense en la región o lo que algunos autores como William Thatcher califican como el Estado minero canadiense muy bien muchas gracias Giancarlo y es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana y compartir un poco sobre la política minera que se ha ido encerrando en un mundo en donde Canadá ha jugado un papel predominante y también comentar un poco digamos el sabor canadiense en toda esta mezcla tóxica que se está desplegando en el mundo espero también responder un poquito al porqué Canadá y también porqué es que muchas veces la primera cara de la minería que encuentra una comunidad es canadiense especialmente en las zonas en donde predomina la explotación de oro y plata quiero mencionar que es un poco curioso pero Canadá se ha focado demasiado en un solo sector económico en América Latina en ese momento 30% de la inversión extranjera de Canadá en la región está en el sector minero solo superado por el sector de finanzas y seguros entonces es más que ningún otro sector económico desde Canadá se ha globalizado tan fuertemente y no voy a profundizar ese punto pero se podría dar todo una mirada muy crítica de lo que ha sido la experiencia de la minería dentro de Canadá también que creo que nos ayuda a explicar la realidad y creo que un punto que es importante entender es que el país de Canadá sigue siendo un país sumamente colonialista en donde hace un año en junio de 2015 había un comisión de verdad que estaba investigando una política que solo terminó en 1996 en mi país en donde el estado con las iglesias tuvo la práctica de separar a los niños indígenas de su familia para meterles en escuelas residenciales para en las palabras de un político canadiense quitar el indio del niño o sea una política al final que esta comisión de verdad encontró una política de genocidio en contra de los pueblos indígenas en nuestro país con el objetivo de acceder a sus territorios para la explotación de diversos bienes naturales entre ellos muy fuertemente los minerales de diversos tipos pues para un poco entender cuál es la política minera canadiense que se vende al mundo bajo la bandera conocida como la responsabilidad social corporativa que yo creo que es diseñado para su venta afuera además que para su venta adentro y para un poco pacificar también al pueblo canadiense que le gusta pensar que sea un pueblo amable que respete los derechos humanos aunque muchas de esas cosas son puro mito consiste en algunos elementos muy específicos y tengo que a ver tengo un problemita aquí como a ver me está abriendo una una ventana en mi computadora no lo ven ahí y no sé cómo cerrarlo acá ¿dónde está? no sé se perdió la mano o sea aquí está ¿ya lo encuentro? ¿dónde está? ¿dónde está? ya está bien ok bueno la promoción de la minería desde Canadá se enfoca me gusta verlo como de tres maneras o sea desde el financiamiento fácil en donde es más fácil cotizar en las bolsas de valores en Canadá que en los Estados Unidos y en cualquier otro país con fuertes incentivos tributarios para las empresas que ponen su domicilio en Canadá además una promoción muy fuerte con la canalización casi del conjunto total de la política exterior del país para promover los intereses hacia afuera y también su protección o sea un respaldo fuerte para asegurar la impunidad cuando hay abusos y también la promoción de mecanismos muy abusivos para que las empresas puedan blindar sus inversiones en otros otros países esto lo voy a ir explicando poco a poco durante la presentación primero empezando con este mapa que tomo desde el departamento de recursos naturales de Canadá que muestra la concentración de la inversión extranjera de Canadá en el mundo ustedes van a notar que México se encuentra en los puntos rojos que realmente se concentran en las Américas México es el segundo destino más importante para los bienes activos mineros de Canadá en el mundo seguido superado solamente por Chile hace pocos años yo creo que México era primero pero ya con la apertura de algunas grandes minas en Chile Chile ya está más marginamente un poco más más fuerte en Canadá tenemos 52% de todas las empresas mineras en el mundo que cotizan a las bolsas de valores con más de 8 mil proyectos más de la mitad de esos proyectos se encuentran en Canadá o sea para entender el nivel de extractivismo también que vemos en nuestro propio país y casi 20% en toda América Latina América Latina siendo la región en donde se ha concentrado realmente el despliegue de las empresas mineras canadienses y ya se ha mencionado que la inversión extranjera en México Canadá cuenta como 70% de las empresas aquí no es generalizado la inversión canadiense se enfoca en algunas ramas en particular empezando con la fuerte especulación sobre la existencia de depósitos minerales es decir sobre la exploración minera 90% de las empresas mineras canadienses o sea de las que cotizan en las bolsas de valores en Canadá no tienen ninguna mina en operación o sea no explotan ningún mineral sino explotan la bolsa de valores para especular sobre la posible existencia de depósitos de minerales de valor que se puede vender en algún momento a otra empresa y esto ayuda a explicar por qué es que muchas de las comunidades encuentran en primera mano la cara de una empresa minera canadiense no significa que la canadiense va a ser la que va a abrir la mina aunque si tenemos cierta cantidad de empresas que la van a hacer y vamos a escuchar de Gold Core vamos a escuchar de Fortuna Silver vamos a escuchar de varias empresas mineras hoy día y las experiencias con ellas pero la mayoría simplemente están especulando muchas algunos en serio y otros porque es fácil cotizar en la bolsa y generar ganancias así y es muy cómodo tener un sueldo de 200 mil dólares al año siendo un pseudo minero en las bolsas de valores canadienses también la mayoría de las empresas mineras canadienses o sea 36 que es como el bloque más grande se enfoca en el oro y el plata y también o sea además de tener el grueso de las empresas mineras también 34% de todo el capital que se invierte en la minería a nivel global se genera en las bolsas en Canadá y nuevamente me abierto esta cosa que no me permite mover a ver a ver para un poco entender cómo Canadá promueve la minería en el mundo hay varias maneras que lo hace yo creo que es una de las más fuertes y un poco que nos ayuda a ver el nivel a lo cual el Estado canadiense facilita los intereses de las empresas mineras es a través de algo que se llama la diplomacia económica estas son palabras del gobierno canadiense no son las palabras mías que se colocaron en un plan de acción para la expansión en los mercados globales en 2013 y aquí se puede ver algunos de los ejemplares de los kits de los manuales que las embajadas promueven en diferentes países de la región para supuestamente capacitar a las comunidades y las organizaciones sobre lo que es la minería y cómo entender la minería canadiense pero la realidad y la experiencia en concreto con la minería canadiense en el trabajo desde las embajadas podemos ver más concretamente cuando vemos en fino cómo ha sido la experiencia en algunos casos empezando aquí ahí ustedes van a ver la foto de Mariano Abarca un reconocido líder comunitario desde la municipalidad de Chico Muselo Chiapas quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 frente a su restaurante en pleno día por su oposición a la empresa minera Blackfire Exploration que estaba operando una mina a tajo abierto de varita un mineral que se usa en los pozos de perforación de petróleo por apenas dos años una pequeña operación una pequeña empresa en donde dos hermanos son los dueños y un caso en donde desde antes del arranque de la mina hasta después del asesinato de Mariano Abarca la empresa tuvo el pleno respaldo de la embajada para presionar al estado de Chiapas para sacar sus permisos para hacer caso omiso cuando se supo de creciente oposición a la mina y a la empresa por los fuertes impactos en el medio ambiente y en el tejido social del pueblo y también para hacer caso omiso cuando Mariano vino con una delegación de Chico Mucelo a hablar con un funcionario de la embajada canadiense en julio de 2009 para contarles sobre los impactos no solamente medioambientales y sociales sino también que en la mina había trabajadores que estaban armados que estaban intimidando a la oposición en Chico Mucelo tenemos casi mil páginas conseguido a través de la ley de transparencia de Canadá desde el Departamento de Relaciones Exteriores del país en donde podemos ver en los correos de la embajada y varios funcionarios de la embajada que su reacción después de escuchar el testimonio de Mariano que pocos días después fue arraigado por la policía desaparecido efectivamente por ocho días por estar organizando un foro de la red mexicana de afectados por la minería en Chico Mucelo ese mismo mes la reacción de la embajada fue totalmente dirigido a proteger los intereses de Blackfire no respondió a los 1400 cartas que fue enviada a la embajada expresando profunda preocupación por la vida de Mariano cuando fue criminalizado sino todo para proteger y asegurar las mismas condiciones para la operación de la empresa y cuando fue asesinado tres meses después Mariano la embajada se echó por atrás para decir que no les competía nada la investigación y no estaba haciendo mucha presión ni siquiera sobre las instituciones mexicanas para que ellos hagan una investigación plena y hasta dos meses después del asesinato de Mariano también dio consejos a la empresa para cómo utilizar el tratado de libre comercio entre Canadá México y los Estados Unidos para demandar al estado de Chiapas por haber clausurado la mina por los impactos ambientales en la mina también hace injerencia desde las embajadas desde el gobierno para influir en las leyes mineras a modo en la región México es uno de cien países en el mundo que en los últimos 30 años se ha hecho o realizado reformas a los códigos mineras y a las otras leyes que tiene que ver con la explotación de los territorios para facilitar este despliegue este gran crecimiento en el saqueo de los minerales que estamos viendo en México y en muchas partes del mundo Canadá ha jugado un papel particular en ciertos países y siempre y siempre está trabajando para asegurar que no se afloja estos términos que se siguen siendo muy favorables para las empresas estas son unas fotos tomadas desde el valle de Siria en Honduras una zona que desde 2000 a 2007 fue explotado a tajo abierto por la empresa minera Goldcore que también opera aquí en México en donde esto causó un fuerte crisis en la salud pública aquí unos niños que han tenido problemas con la caída de pelo casos de contaminación con arsénico y otros metales pesados del agua que la gente consume usa en esas comunidades que causó todo un movimiento ciudadano para parar la gran minería y que logró una moratoria sobre la minería por siete años en donde el gobierno para levantar este moratorio tenía que reformar la ley minera en donde la población estaba tratando de pelear para que se prohíba la minería tajo abierto para que se prohíba el uso de ciertos químicos tóxicos en el procesamiento de los minerales y también para que se haga vinculante la consulta de las comunidades antes de que se arranque cualquier actividad minera en sus tierras y territorios pues hubo un proyecto de ley que estaba sobre la mesa del congreso en 2009 pero que sucedió después del golpe de estado de junio de 2009 este proyecto desapareció y pocos meses después del golpe de estado militar la embajada canadiense con las empresas mineras canadiense y con el uso de la cooperación internacional canadiense pagó efectivamente para un nuevo código minero para levantar la moratoria minera que se había instalado en el país y también para asegurar fuertes condiciones para la continuación del modelo extractivista minero en ese país aún en condiciones en donde es más violenta o más peligroso que nunca ser un defensor del medio ambiente y de los territorios ahora bajo un régimen militar consolidado después del golpe de estado esto para un poco ilustrar las condiciones en las cuales canadiense ha trabajado para efectivamente facilitar los intereses de las empresas mineras tanto a nivel de proyectos tal cual como a nivel de políticas desde el nivel del estado también y no lo voy a profundizar mucho la respuesta la supuesta responsabilidad social corporativa también esconde atrás un marco en donde no existe ningún mecanismo en Canadá en donde se va a recibir una denuncia por las comunidades afectadas y hacer una investigación mucho menos determinar si una empresa está cumpliendo o no con las supuestas estándares que Canadá dice que está promoviendo no existe ninguno y además se ha condicionado muchos de los fondos de la cooperación internacional con las ONGs sobre su disponibilidad de hacer relaciones estratégicas con las empresas mineras y también sigue siendo una fuerte eje esto de influir en las políticas y instituciones que rigen los sectores de los mineros en otros países y solamente para ilustrar esto yo creo que es importante saber y reconocer cómo las universidades son tierras en disputa y también terrenos que han sido muy cooptados en ciertos casos en 2013 se inventó un nuevo instituto que se llama el Instituto Internacional Canadiense de Recursos y Desarrollo que es un proyecto entre tres universidades dos en Vancouver y uno en Quebec que se estableció con 25 millones de dólares canadienses de la cooperación internacional para crear como un brazo pseudo académico que iba a aplicar y implementar la política de Canadá para tratar de meterse en las políticas y las instituciones que rigen el sector minero en otros países digo que es un instituto pseudo académico porque tiene un grupo de asesoría que en donde hay miembros del gobierno miembros de la industria otros ONGs que están decidiendo sobre las prioridades de este instituto y que tiene el trabajo de tratar de influir en otros países en algunos de América Latina África y otras partes del mundo y en donde un exministro de cooperación internacional ha dicho que este instituto va a ser el más grande o mejor embajador para el sector minero canadiense en el mundo yo creo que el otro complemento a esta política es importante recordarnos son los acuerdos para la protección de inversiones o sea los famosos tratados de libre comercio tal cual como se pactó entre Canadá Estados Unidos y México en 94 y que es al contrario a contraste al marco no vinculante en donde las comunidades no tienen a dónde acudir cuando están sufriendo grandes daños a sus vidas sus tierras su salud sus territorios por los grandes impactos que generan las empresas mineras las empresas mineras sí tienen a dónde ir cuando están en desacuerdo con las políticas de los gobiernos y que unilateralmente pueden utilizar este sistema de arbitraje internacional para demandar a los estados tenemos un ejemplo muy fuerte en este momento de una empresa canadiense australiana que está demandando al estado de El Salvador por 250 millones de dólares estadounidenses por no haberle otorgado un permiso minero para abrir una mina de oro en el norte de El Salvador aun cuando la empresa nunca ha cumplido con los reglamentos para conseguir tal permiso y en donde no solamente las comunidades locales sino hay un consenso casi nacional en donde quieren lograr una prohibición de toda la minería metálica en El Salvador entonces es una forma de chantaje en donde la empresa está tratando de realmente presionar a este este país para que se abra el sector para sus intereses y ya hay una una serie de casos y parece que cada mes hay otro anuncio de otra empresa que está amenazando o llevando a cabo arbitraje de multimillonas de dólares y es este sistema ese tipo de política minera que ha hecho y que que facilita y permite la legalización realmente de los terribles impactos que Giancarlo describió y que vemos pasando repetidamente en muchísimos casos o sea no es no tiene que ver con un comportamiento de una empresa u otra sino su comportamiento dentro de un sistema que permite y que facilita ese tipo de actividad tan destructiva en donde o sea mucho antes del arranque de una mina estamos viendo la deterioración del tejido social procesos de criminalización de militarización de violencia en contra de los pueblos para facilitar la entrada de esas grandes empresas que van a ocupar tanta agua tanta tierra y generar tanta destrucción yo creo que frente a esto en donde podemos tener esperanza es en las respuestas tremendamente creativas persistentes y poderosas desde las mismas comunidades para o sea pelear para la rendición de cuentas frente a los que han sufrido en la parte arriba a la izquierda ves la viuda Angélica Choc de un líder comunitario del este de Guatemala Adolf Witt Chamann que ha llevado una de tres demandas en contra de una empresa minera canadiense que están prosperando en las cortes en la provincia de Ontario para tratar de o sea abrir un hueco una grieta en el sistema de impunidad ahí y que realmente si nada más ha logrado ayudar levantar el perfil del problema en Canadá de cierta manera pero también vemos o sea la multiplicación de procesos de consultas desde las comunidades las declaraciones de cientos de comunidades como territorios libres de minería y un fuerte proceso de compartir información de manera muy previa entre las comunidades que en donde hay concesiones mineras para facilitar y levantar procesos de resistencia de fases muy tempranas antes de que hay mucha inversión minera en los territorios y esto realmente se ha visto multiplicando por toda la región y ahí es donde podemos ver la posibilidad creo de construir una respuesta contundente frente a este modelo gracias muchas gracias tenemos un horario un poco apretado y lo que no quisiera es quitarle tiempo a los siguientes ponentes para que tengan también tiempo de presentarnos lo que nos van a los que nos traen entonces este yo pediría dos preguntas tres máximo pero preguntas si no son preguntas y son comentarios dejémoslo a la siguiente final de la siguiente sesión que esperemos tener media hora para poder discutir allá atrás hay una y se presentan por favor muy breve mi nombre es Héctor Ortiz soy antropólogo me gustaría nada más poder entender claramente cómo funciona la especulación porque digamos es una parte fundamental no es sólo la explotación sino la especulación misma entonces al menos para el caso mexicano eso significaría que la concesión y la explotación son dos cosas diferentes es decir hay un interés en conseguir la concesión y un interés distinto en iniciar una explotación ahora eso significa que la concesión misma es una especie digamos de acción es decir para entender cómo está funcionando cómo está actuando el Estado mexicano si lo que está produciendo son acciones sobre el territorio y son estas acciones las que se están moviendo es decir cómo se mueven estas acciones en los mercados a diferencia de la explotación que me parece que es otro problema ¿alguien más? Miguel y allá atrás por favor y ya con eso cerramos Miguel Mijangos de Procesos Integrales para la Autocicción de los Pueblos estoy ubicado más en Guerrero y mi pregunta está en función de lo que pasa en Guerrero específicamente con la empresa Tórex que está ahí en Nuevo Balsas empresa con la subsidiaria Media Luna donde el embajador canadiense después de un bloqueo que hubo por parte de los pescadores pues literalmente con todo el Estado fueron a entregar la mina y hacer todo un convenio de solidaridad y de trabajo lo que nos explicabas pero hace unos días el mismo gobierno canadiense acaba de emitir una alerta de no ir a Guerrero entonces ¿qué comentario tienes al respecto? ante esa posición como contradictoria entre la inversión pero que a nivel de tiene otra respuesta Gracias y la última allá atrás por favor Buenos días María Chapman de la Facultad de Economía En cuanto a las concesiones ¿cuánto dura una concesión? Es decir ¿cuál es el periodo en el cual a las empresas se le concede la explotación de la tierra? ¿qué se da a cambio de qué? Es decir en cuanto a la propiedad de la tierra ¿quién es dueño de la tierra? Por ejemplo ¿el Grupo México es dueño de la extensión de tierra? ¿o es el Estado? ¿cómo se da eso? Gracias Bien Contesto muy rápido esa que la puedo hacer y yo creo que Jense nos llevó el carro de las preguntas pero también le pasaré la palabra a Tere las concesiones duran 50 años las de explotación las de exploración duran 7 son renovables una vez más o sea son 100 años la condición para renovarlas es que haya algún tipo de actividad o sea que no esté que no se tenga la concesión no se haya hecho nada esa es la condición y la otra es no son propietarios se les presta la tierra por eso es importante que cuando se trata de tierra de propiedad social haya en principio y muy en principio la anuencia de los pueblos hay negociaciones para rentarles la tierra normalmente se les dan una cantidad por toda la extensión de tierra concesionada hay casos como porque estoy pensando en Mezcala hay casos como bueno en Zacatecas esta como se llama la más grande Carlos de Mazapil Mazapil les dieron aproximadamente unos 100 120 pesos por hectárea entonces los montos que se pagan de renta son muy bajos pueden ser menores pero son negociaciones que se hacen con las comunidades muchas veces se falsifican las firmas para tener la anuencia por eso decía que muy muy en principio muchas veces no se tiene la anuencia de todos los ejidatarios o todos los comuneros y por último cuando se negocian los montos que se pagan es el caso de Zacatecas se les paga solamente a una parte de los de los ejidatarios y la razón por la que sea es que esto genera conflicto y los divide y esto es muy importante tener a la comunidad dividida es muy importante para poder avanzar o continuar con los procesos eso cuando se ve evidentemente que la comunidad que hay una reacción frente a la actividad minera cuando se puede negociar y llevar la fiesta en paz pagando poquito a la comunidad eso va muy bien por eso es que se habla desde Argentina por ejemplo los movimientos allá uno que se llama Colectivo Voces denomina las empresas mineras como protestados porque adquieren son comunidades abandonadas por el estado las comunidades llegan y negocian y negocian la clínica negocian la escuelita el uniforme de no sé qué y empiezan a adquirir estos roles del estado que tienen o sea les permiten una injerencia muy fuerte sobre las comunidades entonces ellos los califican así como protestados bueno yo aquí termino este Tere yo nada más añadiría que si hubo un cambio de la ley minera anterior con respecto a la duración de las concesiones la ley anterior establecía 25 años para la concesión minera y la nueva ley se duplicó a 50 con posibilidad de renovarla o sea lo que estamos hablando de ya de un siglo prácticamente siempre y cuando hay algún tipo de actividad y el otro tema que también es interesante es que a veces las empresas acaparan superficies y títulos de concesión y luego no digamos las transfieren esto que está pasando en relación con el tema de la exploración mientras reporten algún tipo de actividad exploratoria las mantienen pero inclusive acaparan terreno para luego poder jugar con esas concesiones olvidé decir algo el tipo el que las concesiones sean de 50 potencialmente a 100 años es muy grave porque no sabemos qué minerales van a ser estratégicos en 100 años y nuestras concesiones son por hectárea no por tipo de mineral entonces lo que hay en esa hectárea te lo puedes llevar y eso es gravísimo la otra cuestión es que también y eso ya dándole paso a Amur hay una hay muchos movimientos en torno a las concesiones un caso muy interesante es cuando las empresas extranjeras como las canadienses se hacen de concesiones y enfrentan una resistencia muy fuerte y en realidad el proyecto no lo van a arrancar o hay cierto interés más por la especulación que por la explotación frente a esta resistencia lo que hacen es que transfieren los proyectos entonces hay un caso muy importante que es el de paredones amarillos en Baja California que acabó en manos de Salinas Pliego y era originalmente de capital canadiense o sea hay muchos enroques entre capitales mineros para dar frente a toda esta problemática social y bueno yo voy a responder primeramente empezando con la pregunta sobre la especulación y cómo funciona una de las cosas que define las bozas de valores de valores en Canadá en donde hay una división hay uno que es para el capital de venture o sea el capital del futuro y también uno para las empresas más establecidas que efectivamente están ganando ingresos por alguna operación u otra Canadá y las bolsas permiten que las empresas mineras promuevan la existencia de depósitos de minerales antes de que hay mucha confianza en lo que realmente existe en la tierra los criterios para permitir que reporten a los accionistas la existencia de oro plata u otra cosa en el suelo son mucho más laxos que lo que se encuentra en Nueva York entonces es mucho más difícil bueno es más fácil que desde Canadá una empresa no tiene que o sea la otra cosa es que para conseguir una concesión no tienes que tener experiencia sobre la minería puede ser cualquier o sea tener un poquito de dinero para pagar las tarifas mínimas de las concesiones no te cuesta tanto y no tienes que mostrar que tienes ninguna trayectoria de experiencia en la profesión minera mucho menos como geólogo u otra cosa entonces es muy fácil conseguir concesiones también es muy fácil colocarse como empresa en las bolsas de valores de hecho hay todo un sistema que se ha generado para educar y graduar empresas desde una bolsa al otro entonces se ha especializado en esas cosas y hay un montón de analistas en Canadá que promueve y critica a esas empresas y que permite que muchas van promocionando depósitos por su cercanía a otra empresa minera por su ubicación en cierta zona geológica por o sea por tener unos 10 muestras que muestran que ahí existe algo pero quién sabe realmente cuánto o sea no tienes que tener muchas pruebas para poder ir promocionando y construyendo un negocio vendiendo acciones haciendo ofertas de acciones y generando un sueldo bien cómodo para un puñado de gente por supuesto hay empresas mineras que se enfocan la prospección y la geología que sí son geólogos que es la fase en donde ellos trabajan y también funciona la bolsa para ellos y son muchos de ellos por ejemplo que han descubierto los proyectos los filos que se vendió luego a Goldcore o que se ha encontrado muchos de los proyectos que ya están en explotación también funciona de esta manera pero al final del día es demasiado fácil conseguir dinero cotizarse y conseguir concesiones y Canadá tiene otra cosa que voy a mencionar que es un un ventaja para las empresas que tienen operaciones o proyectos no tienen que ser operaciones proyectos mineros en Canadá en donde por el hecho de ser empresas mineras de exploración que no están ganando ningún ingreso por tener una mina ellos tienen un montón de gastos y cero ingresos entonces lo que te permite en Canadá y eso es una regla que se inventó en 2008 y que se ha ido renovando todos los años desde ese momento es que permiten a estas empresas tomar sus gastos y porque no están pagando ningún impuesto porque no tienen ingresos pueden pasar esos ingresos a sus inversionistas individuales entonces si yo compro o tengo inversión en una empresa minera de exploración yo puedo tomar uno de los gastos de esa empresa para deducir mis propios impuestos personales es un sistema que ha estimulado mucha inversión en la exploración minera entonces hay varias otras cosas pero esto entre los más fuertes en torno al embajador canadiense y lo que está sucediendo ahora en Guerrero con la apertura de la nueva mina en El Limón en la zona de Nuevas Balsas en donde los pescadores apenas después de muy poco tiempo de estar en operaciones en mina ya están con mucha preocupación por la contaminación que están viviendo además de la extorsión permanente que están viviendo por todo el crimen del narcoestado en Guerrero y la contradicción del embajador de hace pocos meses estaba en Guerrero celebrando la apertura de esta nueva mina en esa zona sumamente violenta para cualquier que vive en esa zona y hace pocos días que reactivó una alerta diciendo que los turistas y la gente los canadienses no deberían viajar a Acupulco y a muchas zonas de Guerrero yo creo que muestra racismo y el colonialismo de Canadá o sea es que unas vidas valen más que otras para el gobierno canadiense lamentablemente o sea yo creo que no le importa honestamente yo creo que es muy o sea es muy claro en cómo actúa y que al final la alerta es para los canadienses que no vayan a Guerrero pero no están tomando ninguna acción para proteger las vidas de las personas que ya han sido asesinadas ya han sido extorsionadas ya han sido violadas por la instalación de esta nueva empresa y yo creo que no va a haber mucha reacción por parte del Estado canadiense frente a esta situación entonces es otro ejemplo de cómo opera el Estado canadiense para facilitar los intereses económicos de las empresas gracias muchas gracias despedimos a esta mesa tomamos unos tres minutitos no más así que salgan al baño un cafecito rápido y empezamos con la segunda inmediatamente ya invito a Carlos Rodríguez Jorge Peláez y Miguel Ángel Mijangos a que nos unan acá por favor muchas gracias gracias encantado paréntesis 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 gracias 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 ¿tú otra vez? sí ya voy a buscarlo bueno como Carlos como Carlos como está acá o sea ¿cómo es el hombro? eh Carlos primero te habla más de internet pero acá sí como está perfecto ya no vamos allá Jorge ¿por qué? ¿por qué? órale Gracias. Nos reconocimos en el evento que hicimos sobre megaproyectos, con AMER, hay un sitio en el que se interesa, es uno que era también traductivo, y ya escribimos todas las cosas del proyecto, ¿no? No, pues qué bueno que coincidimos ahora. Sí, pues es que este tema nos da vuelta a todos. Sí, eso necesita debates y preocupaciones. Bueno, vamos a comenzar con la segunda mesa. Y bueno, vamos a comenzar con el doctor Carlos Rodríguez Huelnios. El doctor Rodríguez es profesor de la UAM Xochimilco en el Departamento de Producción Económica y del Postgrado en Desarrollo Rural. Tiene doctorado en Ciencias Sociales y maestría en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, con estudios superiores sobre el municipio en el CEMSI de Granada, España. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, socio fundador de la Red de Investigadores sobre Gobiernos Locales, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, de la cual es tesorero en el Comité Ejecutivo para el periodo 2015-2017. Y además, no lo dice el texto que me hizo llegar, pero es un especialista en el tema y un gran académico. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Giancarlo. Agradezco al CEIJ por esta invitación al coloquio sobre extractivismo minero. Es evidentemente un tema que está, a pesar de, digamos, de cierta baja en las actividades mineras desde el 2012, sigue siendo un tema de preocupación en muchas regiones del país por la agresividad que tiene esta actividad, por la destrucción que está generando en muchos lugares. Y yo le había comentado a Giancarlo que he estado trabajando este año el tema de las estrategias corporativas para la implantación y el despojo de los territorios campesinos en México. Quería centrar mi participación en ese tema en particular. Por ahí nos vimos con Jennifer, que no sé si está todavía por acá, allá en la sierrita, un poco coincidimos sobre ese tema, lo que está pasando ahí en la sierrita en Durango. Aunque, pues ya también Giancarlo nos puso algunos temas, entiendo que hace ratito nos echó unas pedradas ahí. Vamos a tratar también de cerrar sobre esa perspectiva, digamos, desde cómo se construye, desde los territorios de esta defensa territorial, también una forma distinta de desarrollo. Yo quisiera entonces empezar por un tema que también ya planteaba Giancarlo, que es una discusión, digamos, al margen, pero pues la aprovecho que tengo el micrófono para decirla, es sobre el concepto extractivismo. Digamos, es un concepto, él mismo lo dijo así, que está en una cierta polémica. Yo prefiero hablar más bien de un modelo de despojo para la acumulación, porque extractivismo nos habla, digamos, una descripción de un proceso económico basado en la, digamos, en la mecánica de materiales y en un poco en las teorías de la dependencia, en cómo los países periféricos abastecían a los países centrales de ciertas materias primas, de recursos naturales. Eso, digamos, el funcionamiento de la economía hoy ha cambiado mucho, esta concepción del extractivismo, aunque le quieran llamar neoextractivismo, ¿verdad?, y le pongan algunos elementos, porque entonces ya no abarcaría, por ejemplo, elementos como la biopiratería, ¿verdad?, la biopiratería, o el acaparamiento de ciertos recursos y bienes que están destinados para mercados regionales, ¿verdad?, lo que hace Brasil en su propio, las empresas brasileñas en su propio territorio con la producción de soya, etcétera. Entonces, digamos, pensar más bien en modelos de despojo que pone el énfasis en la acción que van a estar sufriendo los pueblos, donde esos bienes naturales o esos territorios son apropiados por estas empresas y que están vinculados a un proceso económico que es una acumulación, una forma de acumulación que en estos tiempos, donde la tasa de ganancia es decreciente, estos negocios como la minería, como las plantaciones forestales, como la producción eléctrica, como el genoma, como la apropiación del espacio radioeléctrico, ¿verdad?, se vuelven elementos fundamentales para tener ganancias extraordinarias, más allá de las que tiene cualquier empresa. Y esa idea de acumulación para tener ganancias extraordinarias o para tener una renta a partir del control monopólico de esos recursos, de esos territorios, pues hace que sea un negocio atractivo para las empresas. Bueno, este es un poco, digamos, poniendo la discusión que hace rato nos decía Giancarlo. Pero lo que yo quería más bien mencionar es que, bueno, en este contexto que nos han explicado las compañeras y compañeros que nos antecedieron en la mesa pasada, digamos, tenemos un periodo en la minería en México, muy de una, lo que yo llamo una cierta decena trágica, una invasión territorial que sufrió nuestro país. 2002, 2012, digamos, fue un periodo donde la minería no solamente creció al doble prácticamente, nos decía Giancarlo, digamos, en las formas de extracción y explotación de estos recursos, sino en términos de despojo, de conflictos territoriales y de las concesiones que se dieron. Prácticamente dos terceras partes de las concesiones mineras se dan en este periodo. La gran, digamos, apuesta de los productos y las inversiones extranjeras se dan en este periodo, que configuran, digamos, una decena trágica para nuestro país, sobre todo para los pueblos rurales, para los pueblos campesinos de nuestro país. ¿Por qué pasa esto? Ya se señaló estos elementos, digamos, siguiendo esta idea del despojo para la acumulación, las empresas mineras que durante la década de 1990 prácticamente habían tenido un perfil muy bajo, el crecimiento, digamos, en las inversiones mineras de esa década había disminuido prácticamente en nuestro país, es la época, digamos, históricamente con más bajas inversiones. De repente encuentran, por el incremento de los precios de los metales, sobre todo, pero de las materias primas en general, por la gran demanda de los países emergentes, aprovechan una situación que había estado, digamos, un poco desdeñada por estas corporaciones, que era una legislación, tal vez de las legislaciones del periodo neoliberal, más bondadosas para los procesos de apropiación de los bienes naturales. Ya nos explicaron, Teresa lo señaló, también lo señaló Giancarlo, las modificaciones legislativas que permitieron esto. La ley minera, por ejemplo, del 94, tiene una perla en uno del artículo 6, ¿verdad? Aquí entiendo que hay abogados, ¿verdad? No, pero es una perla que después recuperaron en la reforma energética del 2014, que fue que la actividad minera tiene preeminencia sobre cualquier otra actividad en el territorio. Esa perla, que había pasado desapercibida porque no se había sido utilizada, porque no había inversión en los años 90, es retomada como un elemento central para priorizar la actividad minera. Y esto, en la reforma energética que se hizo hace dos años, se retomó, le pusieron un adendum, ahora la ley minera, que las únicas excepciones a la preeminencia de la minería son en el transporte de energía eléctrica o de hidrocarburos. Es decir, retoma, de hecho, en los hechos, en la reforma energética, retoma este elemento que fue, digamos, pionero en la ley minera para mantener, digamos, para acentuar los procesos de apropiación y despojo ya en esta legislación que ya tenía la minería. Bueno, se aprovecha eso. Se aprovecha una cosa que también ya se mencionaba, que prácticamente no solamente se da casi a perpetuidad, porque ya Giancarlo nos decía que, por ejemplo, minerales como el fósforo, o en general buena parte de los minerales que tenemos no pasan de 30 a 40 años para que se acaben las reservas, y si las concesiones son de 100 años, pues sabemos evidentemente lo que implica una concesión de este tipo. Es decir, están dadas prácticamente para ser utilizadas a cabalidad prácticamente estos recursos fundamentales de metales y no metales. Y la otra es que prácticamente gratuito, porque lo que pagan, ahorita vamos a ver algunos datos, lo que pagan las mineras al Estado, pues es un engaño, es una vacilar. Bueno, entonces bajo estas condiciones es claro por qué en esta década se concesionó tanto, casi el 20% del territorio nacional, por qué llegaron a tantos proyectos, por lo menos unos casi 1.200, casi todos ellos evidentemente en exploración, ya se señaló hace rato, son 870, 900 casi en exploración, pero de todas maneras habla de una intensificación muy fuerte de esta actividad. ¿Cuál fue el problema que han tenido las empresas y las grandes corporaciones para poder apropiarse de eso? No es en términos de ley, no es en términos de los derechos, no es en términos de la contaminación o la destrucción ambiental. El gran problema es la resistencia social que se han enfrentado. No solamente porque, como ya se señalaba, más del 50% de nuestro territorio está en propiedad social, es decir, son ejidatarios y comuneros los que tienen la protestad sobre ese territorio, aquí hay un debate, porque las concesiones son por todo lo que está abajo de la capa arable, ¿verdad? Así se define, no sé si sea la mejor forma de definir, pero los campesinos son dueños de la capa arable, los primeros dos metros. Y después, la concesión que se les da por cualquier material, pueden ser desde piedras minerales hasta el agua que encuentran en esas zonas, son parte de la concesión que tienen las mineras. Bueno, pero para poder explotarlas hay que pasar por encima de esas comunidades. Y esa es la resistencia que ha frenado, digamos, que frenó en parte esta gran ofensiva de la minería en México. De hecho, la Cámara Minera Mexicana, si ustedes revisan sus anuarios, al final de cada año siempre es la misma queja. Lo que limita la inversión de la minería son la resistencia a vender, a rentar las tierras de las comunidades. Eso, por lo menos desde los que yo he revisado de 2004 hasta la del año pasado, bueno, la publicaron este año, es la misma queja. La certidumbre sobre la posibilidad de extraer esos recursos basado en la negativa de las comunidades en que se usen sus tierras. Y por eso las estrategias se han vuelto un elemento fundamental para poder convencer a las comunidades. Es decir, hay, digamos, en México, según el conteo, van desde 37, que tiene el Observatorio de conflictos mineros en América Latina, que hay 37 conflictos documentados, hasta un poquito más de 100 que investigadores de la UNAM, el campus de Michoacán, Sol Pérez y Garibay, han documentado. Es decir, la cantidad de conflictos en contra de la minería es bastante grande, prácticamente cubre todos los estados donde hay una actividad minera. Y estas resistencias van desde aquellas que confrontan directamente a las empresas para sacarlas de sus terrenos o evitar cuando ya estaban instaladas o se instalaron por divisiones de las comunidades para poder sacar estas mineras. Es una parte importante, como pasó en Chico Muselo, como pasó en Calpulalpan, en varias experiencias de estas han logrado mantener a raya, sacar a las mineras de su territorio. Hay otras que, por el número tan fuerte de proyectos en exploración, que se están anticipando a que se instalen o que vayan los técnicos y midan y puedan hacer sus trabajos en sus territorios. Buena parte de, tal vez, de los conflictos se están dando en esta parte, por ejemplo, en la montaña de Guerrero con la policía comunitaria, en la Sierra Norte de Puebla, en Oaxaca mismo. Hay varias experiencias de este tipo que resisten a que vayan a hacer exploración y entonces evitan de esa manera también que se instalen, ¿verdad? Y finalmente, hay algunas experiencias que lo que hacen es tratar de negociar con la minera mejores condiciones para la redistribución de los recursos, de los bienes que se están sacando y que pueda haber una cierta redistribución entre la comunidad. Bueno, este conjunto de conflictos pues ha hecho que también las empresas desarrollen varias estrategias para poder apropiarse de los territorios. Hay que convencer a los campesinos, ¿verdad? Para que se apropien. Ese es el gran problema y las formas de hacerlo van de varios tipos. Pero yo quise para esta ocasión hacer un énfasis en las estrategias discursivas. ya Jennifer nos decía cómo se presentan las empresas canadienses socialmente responsables, ¿verdad? Pero en el discurso tienen una serie de digamos de principios que señalan las contradicciones mismas que esconde su actividad minera. Empezaremos por la primera porque ya me va a poner cinco minutos aquí, Giancarlo. la primera es que la minería representa riqueza para las poblaciones. Este es un elemento central, es decir, desde el presidente Correa en Ecuador que decía que los indígenas son mendigos sentados en un saco de oro hasta digamos un ejemplo más mexicano que la compañía china JDC decía cuando discutía con la gente de Sautla que decía esa montaña es mucho dinero para ustedes, lo decían en chinito pues así con acento chinito, pero esa montaña mucho dinero para ustedes. Bueno, esa es la lógica, es decir, que la riqueza la tienen las comunidades y lo que esconde ese discurso es que no, es la maldición para las comunidades, es decir, lo que, lo máximo que puede aspirar una comunidad es a negociar la renta de esas tierras, es una riqueza en todo caso que va a quedar en manos de las empresas y que puede repartir pero no entre la comunidad, se generan dádivas entre los políticos y líderes, hay estudios como en Chico Mucelo, verdad, como Blackfire le daba un dinero mensual al presidente municipal para que generara las condiciones de poder mantener la empresa ahí. La propia Camimex dice que tiene un rubro de desarrollo comunitario de lo que dan sus empresas a las comunidades y que el 1.1% del total de las inversiones, el 1.1% es lo que va en desarrollo comunitario, en pago de esto que ya sabemos que son construir una escuela, remozar la iglesia, etcétera. Hay otros estudios, por ejemplo, yo he hecho que lo máximo que pueden tener las que redistribuyen las empresas a las comunidades, es el 2.5% de las ganancias totales, un poco a partir de mezcala, que negociaron sobre el precio del oro. Pero lo, por ejemplo, en Peñasquito, allá en Mazapil, lo que le dan a los ejidatarios es el 0.1% de las utilidades que tienen. Es nada, no es nada. Bueno, esto, bueno, parece que se iba a cambiar con este incremento, bueno, el derecho especial de minería que se generó en el 2014, que es el 7.5%, ya lo explicó Giancarlo, sin embargo, hasta ahora no se ha operado ese fondo, ¿verdad? Ese dinero va a un fondo, el 80% de lo que se recauda es un fondo para el desarrollo de las regiones y ese todavía hasta por lo menos lo que se revisó del año pasado, no apenas estaba constituyéndose el fondo, ¿verdad? Ahorita vemos eso, pero de todas maneras sigue siendo un elemento menor, porque es el 7.5% sobre las utilidades, recuerden, no es sobre las ventas, ¿verdad? Como podría ser el IVA. Bueno, otra afirmación, la minería promueve el desarrollo comunitario, pomposamente la Cámara Minera Mexicana dice que la minería tiene un sentido social y uno de los principios del Consejo Internacional de la Minería y los Metales es que la minería contribuye al desarrollo social, económico, institucional de las comunidades. Mentira. Los apoyos básicamente son apoyos puntuales a obras comunitarias, iglesias, parques, remontamiento, espacios deportivos o actividades o fiestas de las propias comunidades como el Día de las Madres, bautizos, sepelios, apoyos a equipos deportivos. Es decir, parece que aquí ya se ha señalado que hay un interés de los gobiernos más bien de desentenderse de sus responsabilidades y dejar entonces para que las empresas puedan legitimarse este conjunto de acciones que son evidentemente responsabilidad del Estado. La propia Cámara resalta en su último informe la importante aportación que han hecho ellas para llevar a las comunidades de seguridad social, salud, educación, vivienda, calidad de vida, donde difícilmente dicen ellos otra empresa haría estas aportaciones, ¿verdad? Cuando son responsabilidades del Estado. Bueno, en ocasiones por ejemplo nos contaban los ejidatarios de la sierrita cuando se quiere recomponer esta relación hacerlo más integrada hacerlo a partir de más bien una planeación territorial en que estos recursos puedan ser pensados más estratégicamente las empresas dicen no y ahora menos porque con el impuesto dicen yo ya pago mi 7.5% de impuesto arréglate con el Estado. no hay desarrollo comunitario. Tercera mentira de estas corporaciones, la minería no contamina, yo creo que tal vez es la más grave, de hecho la nueva, la Camimex desde hace dos años tiene lema por una minería verde, ¿verdad? No sé si le echan pintura verde ahí a donde sacan, pero ellos definen esta minería verde como los procesos de sustentabilidad y compromiso que tienen las empresas para lograr un equilibrio y conservación de los recursos naturales. Bueno, les puedo decir lo mismo, estamos acostumbrados a este discurso, desde lo político aquí estamos viendo desde lo empresarial, pero sin embargo sabemos y esto ya lo dijo Jean Carlos, no lo voy a repetir y lo van a mencionar con la experiencia del Grupo México y su contaminación del río Bacanuchi y Sonora, la minería destruye y contamina, no pueden engañar con esto, donde hay minería hay destrucción, hay contaminación y tienen que ser desplazadas las comunidades cercanas a ellas, no puede haber una convivencia entre las formas de producción campesina, por ejemplo, y la minería, vemos los efectos en la salud, los efectos en el agua, el uso, por ejemplo, la contaminación de los mantos freáticos, etcétera, ya no tengo mucho en esto. Cuatro, la industria, ya que está, nada más me faltan dos, la industria minera genera empleos bien pagados, otra, absurdo, porque básicamente los empleos que puedan aspirar las comunidades son, pues, empleos secundarios como cocineras, gente de limpieza, o en el mejor caso, algunos ejidatarios vinculados o pertenecientes a las autoridades agrarias o líderes de organizaciones, pues pueden quedar con la concesión del transporte personal, las pipas para abastecer agua, servicios de comida, alimentación, pero en general, la gran mayoría no tiene estas posibilidades y los grandes salarios son evidentemente, no solamente para los técnicos que vienen de otros lados, los que utilizan sobre todo la minería a tajo abierto, estas son los que conocen el uso de explosivos o los que manejan estos grandes transportes, son los que reciben mejores salarios, pero que son gente de fuera, pero los mejores pagados evidentemente son los directivos, ¿verdad? Los directivos de Gold Corp, los directivos de Grupo México que han hecho de estas empresas las compañías con mayores utilidades que tienen y los accionistas, ¿verdad? Esos sí están bien pagados. Y finalmente, la última, se respetan los derechos humanos y la decisión de las poblaciones. Esto no lo saqué del aire, lo saqué del Consejo Internacional de Minería y Metales, cuyo uno de sus principios de buenas prácticas es apoyar los derechos humanos fundamentales y respeto a las culturas, costumbres y valores en relación a los grupos afectados por nuestra actividad. Y tal vez aquí sea una de las contradicciones más terribles que genera la minería junto con el proceso destructivo, porque la minería lo que está causando no solamente es la violación a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, como podemos ver, ambientales, etcétera, que han sido denunciados por muchos grupos ambientalistas y derechos humanos, sino que han impulsado las empresas, como en el caso de Chico Muselo, nos decía Jennifer, pero también en el caso de San José del Progreso, con el caso de Bernardo Vázquez, el asesinato de líderes que están en contra de la minería, por no hablar de la represión que muchas veces se da a las luchas en contra de esta actividad. Es decir, no se respetan ni los derechos humanos, mucho menos la decisión de las poblaciones para decidir si quieren o no tener actividad minera. Aquí hay una serie de estrategias que implica la corrupción de funcionarios gubernamentales, la compra de autoridades municipales y agrarias, la complicidad de líderes comunitarios y asambleas que a través de asambleas falsas otorgan permisos, etcétera. Bueno, como ustedes ven, las mineras en este caso siempre mienten. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Voy a presentar a nuestro siguiente expositor, Jorge Pérez Padilla. Antes de hacerlo, quisiera mencionar, porque ahora no puedo evitar, seguir viendo al público y seguir identificando expertos del otro lado también. Hay muchos colegas que nos están escuchando aquí que han trabajado en el tema de la minería desde hace muchos años y también si nos da la vida y el tiempo pues los invitamos a que compartan parte de su conocimiento. Yo les pediría hacia el cierre ya del evento, pero tengo muchos nombres en la cabeza y ustedes saben a quiénes me estoy refiriendo. Jorge Pérez Padilla, así como lo van a escuchar, es mexicano adoptado, esto lo estoy agregando yo a su currículum, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana con estudios de maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y de doctorado en Ciencias Políticas Sociales con especialidad de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, se ha especializado evidentemente en el tema de derechos humanos y la minería. Jorge, adelante. Muchas gracias a Giancarlo por la invitación, para mí es un gusto estar acá en esta mesa y en este coloquio discutiendo estos temas que yo creo que desde hace muchos años son fundamentales y la sorpresa es que siguen siendo fundamentales y van a seguir siendo fundamentales mientras existe una ley minera que concesione por 50 años, que permita que la concesión se pueda traspasar con mucha facilidad, que no hayan suficientes candados ambientales y que siga habiendo represión hacia las personas que se organizan y que se activan contra la minería. Lo que voy a presentar hoy es como es una parte que es resultado de una investigación un poco más amplia, voy a presentar solo una parte que tiene que ver con el estudio de 14 casos de movilización social contra megaproyectos mineros, casos que han en su mayoría utilizado el derecho. La pregunta general gira en torno a la movilización socio-legal contra la minería en México, es intentar hacer una especie de clasificación de cuáles son las distintas estrategias, qué resultado han dado las distintas estrategias y por lo tanto qué papel está desempeñando el derecho y el uso del derecho dentro de los procesos de acción colectiva contra el extractivismo. Entonces rápidamente voy a presentar como las claves analíticas muy rápidas sobre cómo toda la información que se revisó se analizó. Básicamente planteo que cualquier proceso de movilización social o de acción colectiva tiene cinco elementos que conforman la manera en la que se organiza la lucha social, ¿no? Depende de oportunidades y restricciones, es decir, en qué marco institucional se desenvuelve la acción colectiva independiente si hay más oportunidades pues se van a poder utilizar más las vías institucionales o si hay menos oportunidades se tendrán que usar más las vías de acción directa, ¿no? Elementos del ambiente o contexto no cabe duda de que un escenario de altos precios en el mercado internacional de los commodities o un escenario de bajos precios o de precios más bajos cambia la forma en la que los movimientos pueden de alguna forma o las posibilidades de éxito de un proceso de acción colectiva que utilice el derecho. Los procesos enmarcadores o la identidad del movimiento como los movimientos entienden su lucha si la entienden como una lucha solo ambientalista si la entienden como una lucha por el territorio y no solo por el cuidado del medio ambiente sino también por una defensa y una organización local importante o si la entienden simplemente como una lucha nacional por la soberanía de los recursos todo eso importa también a la hora de cómo se movilizan los distintos actores. Las estructuras de movilización ¿cómo se tejen esas redes? Si es a partir de una lucha local sólida si es a partir de redes nacionales articuladas con organizaciones a nivel nacional organizaciones locales o incluso con organizaciones transnacionales hay muchas formas en las cuales los movimientos se pueden organizar y coordinar para emprender este tipo de acciones y por último los repertorios ¿qué tipo de acciones en concreto realizan? Si realizan pintas si realizan toma de caminos si utilizan el derecho ¿no? Entonces más o menos este es el esquema que intento presentar aquí de manera rápida en el movimiento social antiminero dependerá en gran medida de cómo logre combinar de manera práctica todos estos elementos ¿no? Bien entonces específicamente lo que acá voy a presentar es los casos de movilización sociolegal muy rápidamente ¿de qué se trata la movilización sociolegal? Se trata de procesos de acción colectiva donde los actores sociales que se movilizan donde las personas que resisten los embates de las empresas mineras lo hacen utilizando el derecho o como un elemento central en todo el proceso o como un elemento importante en una parte del proceso de resistencia ¿no? Por eso distingo entre movilización sociolegal en sentido estricto que aquí está es cuando el uso del derecho permea todos estos elementos que señalamos antes que conforman la manera en que un movimiento se organiza y enfrenta un proyecto minero ¿no? Es decir el uso del derecho va a ser central y absoluto en todo el proceso la mayoría de los casos que vamos a analizar acá el uso del derecho es mucho más estratégico es mucho más en un momento determinado apoyando una estrategia en específica aunque hay casos de movilización social cuya bandera es cambiar el derecho ¿no? Esa puede ser otra opción y aquí está la movilización sociolegal por uso estratégico del derecho es decir cuando el uso del derecho tiene lugar en alguno de estos elementos o es un repertorio o los derechos humanos es el elemento que construye la identidad del movimiento ¿no? Estoy yendo un poco rápido en esta parte porque quiero que me quede espacio para el análisis de los casos ¿no? Bien aquí está como el esquema ¿no? Si se ven el color rojo se va desvaneciendo porque lo jurídico que es lo que representa el color rojo no es tan fuerte en cada uno de los elementos solo es fuerte en alguno de estos espacios Bien ahora bien no voy a repetir ya creo que se ha explicado bastante lo que implica el extractivismo minero cómo ha avanzado en esta sobre todo en esta última decena trágica muy buena esa la forma de catalogar porque si fue brutal la forma de expansión durante esos últimos años de extracción de recursos los mecanismos que tienen las empresas lo cierto es que cuando llega un proyecto minero a una comunidad hay dos opciones por mucho que uno le busque la vuelta no hay más que dos o se acepta el proyecto minero que esa aceptación está entrecomillada se acepta quizás por convencimiento muchas veces el convencimiento pasa porque han sido tradicionalmente mineros y muchos pueblos no conocen qué pasa cuando cambia cuando cambió la tecnología con relación a la explotación minera la minería claro que siempre ha sido un tipo de actividad que destruye el ambiente pero esta nueva minería tiene un proceso de destrucción mucho más vertiginoso y deja mucho menos en las propias comunidades entonces hay veces que hay convencimiento entre comillas pero la mayor porque bueno sí hay que ser claro la mayoría de los proyectos pasan la mayoría de los proyectos uno hace el énfasis porque es lo que intenta defender es la idea de la resistencia contra los proyectos mineros pero hay que ver los mecanismos y como lo comentaba Carlos hay muchos mecanismos para los cuales los proyectos pasen y la gente termine asumiendo un proyecto minero y dándose cuenta de lo que implica una vez que es demasiado tarde pero también está la otra opción que es la acción colectiva ah perdón se acepta el proyecto minero o por convencimiento o por las estrategias de despojo que planteaba ahorita Carlos es decir las discursivas las legales y las de mercado o sea hay muchas estrategias que tienen las mineras ensayando de hace muchos años para convencer a la gente que acepte los proyectos mineros pero del otro lado también la otra opción es la acción colectiva es la resistencia es organizarse contra estos proyectos que yo planteo que la resistencia se puede desenvolver en tres tipos yo defino básicamente creo a partir de los casos que 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 ido revisando primero contra la minería es decir una postura que dice no queremos minería punto no de ningún tipo no eso lo llamo tipo uno segundo obtener mejores condiciones no quiere decir que los pueblos y las organizaciones que deciden obtener mejores condiciones no estén contra la minería sino que están en un momento tan avanzado del proceso minero que prácticamente lo único que les queda es obtener mejores condiciones para una renta de terrenos que de alguna manera negociaron en un momento donde no estaban tan concientizados de qué es lo que sucede es el caso de muchos de los de los movimientos lo que pasa en el caso de la resistencia contra gol corren guerrero o el caso de mazapil uno intenta por lo menos obtener mejores condiciones y la tercera tampoco la podemos olvidar porque está ahí también la contramovilización es decir la movilización de los propios actores que si quieren la minería entre comillas contra los que se están movilizando contra la minería claro casi siempre detrás de ello lo que está son los intereses de las empresas o del estado fomentando ese tipo de contramovilización pero que también es una forma en la cual se expresa este tipo de acción colectiva en contextos de lucha contra empresas mineras bien entonces aquí pongo muy rápidamente y creo que quedó muy pequeño casi no se ve como un esquema de lo que yo denomino el movimiento nacional contra la megaminería ¿no? en distintas escalas estas escalas no tienen que ver con nivel de importancia sino con nivel en el que actúan ¿no? en la base están los movimientos locales ah es importante antes de eso aclarar que yo el análisis de la información que hago lo cierro más o menos en diciembre de 2015 es decir hay como un desfase de seis meses y hay algunos nuevos movimientos evidentemente no están incluidos hasta el corte que aquí yo hago que yo le llamo de Cerro de San Pedro a Sacualpan ¿no? todos los casos que se han venido dando que la mayoría de ellos coincide precisamente y eso es uno de los elementos de conclusiones interesantes con esta escena trágica porque la escena trágica uno de los saldos no trágicos que tuvo es que al aumentar los proyectos aumentó también la resistencia y la gente se encontró la gente conoció y la verdad de la minería se empezó a difundir también y eso permitió también mayor articulación de los movimientos es como un saldo interesante también de este propio proceso en segundo lugar están los aliados en primer lugar están los movimientos locales cuando hablo de movimientos locales hablo de movimientos de base de comunidades pero también de organizaciones de la sociedad civil locales que apoyan estos procesos luego están aliados diversos que tienen esos movimientos que esos aliados pueden ser desde partidos políticos que son generalmente los peores aliados los que en cualquier momento traicionan cualquier tipo de proceso organizativo y los académicos que pueden ser aliados pero que también tienen sus propias dinámicas y su propia forma de funcionar como académicos y eso es una cosa que uno siempre tiene que reconocer y uno siempre tiene una limitante en ese proceso acompañando este tipo de procesos de acción colectiva luego organizaciones de derechos humanos nacionales aquí yo menciono algunas pero la lista no es no pretende abarcarlas a todas mencionar algunas no no sé el caso de poder fundar la Henry Ball el centro PRODH Serapaz y otras organizaciones y por último las organizaciones y campañas nacionales es decir aquellos actores que se encargan de organizar y coordinar a nivel nacional esa lucha que no quiere decir que no estén en la localidad y que no también estén anclados a procesos locales ahí yo menciono cuatro procesos que yo o organizaciones que yo ubico primeramente la REMA que desde hace varios años se encarga que al final es una organización conformada por organizaciones locales pero que actúa como re nacional de organización de los distintos movimientos durante un tiempo y todavía lo sigue actuando lo sigue haciendo la asamblea nacional de afectados ambientales por otro lado durante un tiempo lo hizo el proyecto del tribunal permanente de los pueblos y también durante el año 2012 y 2013 esa función la cumplió de alguna manera lo que se denominó campaña nacional por una nueva ley minera que también hizo reuniones y que al final todas estas organizaciones terminan articulándose de una forma u otra bien entonces voy a entrar creo que me quedan diez minutos llevo nueve nada más son quince ah bueno bueno movilización social contra los megaproyectos mineros en México es decir lo que hago es aplicar ese modelo analítico que muy rápido explicamos al estudio de 14 casos de los 14 casos más significativos no digo que sean los únicos si no son quizás los casos o por más mediáticos o por alguna razón los que los que se seleccionaron como casos más significativos primero vemos los casos luego el resultado el resultado del proceso de acción colectiva y finalmente ahí consecuencias ahí el apuro salió medio mal la palabrita las consecuencias del uso de los repertorios jurídicos bien en primer en primer en primer lugar la aplicación del modelo analítico por aquí me voy a ir rápido porque no quiero que me falte tiempo para ver lo propiamente legal lo que lo que hice fue intentar ver la idea de las oportunidades y restricciones políticas como se ven en cada uno de los casos los elementos del ambiente o contexto es decir aquí hay que señalar algo que si me voy a detener aquí que si es muy importante y es que los elementos del ambiente o contexto yo señalo dos aspectos que creo que son importantes primero la circunstancia de los precios en el mercado internacional sabemos que el pico de extracción hasta el 2012 2013 tuvo altísimos precios en un contexto además lo hemos dicho y creo que dentro de las variables que Jennifer planteaba planteaba eso también en un contexto de legislaciones muy laxas que permiten que la inversión entonces siga fluyendo más allá además de la demanda y otros actores pues en esta etapa coincidieron muchos factores para que hubiera una alta inversión en términos de minería pero a partir de 2013 esta situación comienza a cambiar y los precios empiezan según cierta volatilidad hasta que comienzan a caer en 2013 2014 es la tendencia que seguimos hasta ahora y segundo elemento del contexto para un movimiento contra la minería es fundamental la etapa o la fase del proyecto minero no es lo mismo iniciar un proyecto de resistencia cuando uno conoce que existe la concesión a cuando ya están dados los permisos ambientales o a cuando se está explotando cambia absolutamente las posibilidades de éxito de un proceso de resistencia la mayoría la mayoría de estos casos que vamos a ver los que no han logrado parar el proyecto minero es porque en general la movilización se dio en un momento donde ya todo el capital había sido invertido y entonces las empresas ahí es cuando se vuelven más feroces a la hora de desaparecer de acabar con líderes de comprar autoridades ¿no? entonces este es uno de los elementos ¿no? yo señalo como cinco fases exploración concesión la segunda fase le llamo exploración evaluación de impacto ambiental tiene dinámicas distintas a la hora de pensar en una estrategia jurídica de lucha explotación ampliación y remediación y cierre ¿no? entonces los procesos enmarcadores yo determino que en general en los movimientos en México ha habido tres formas de generar identidad a lo interno de los movimientos la lucha socioambiental territorial ¿no? que es este proceso que no solamente lucha por lo ambiental sino que además por una defensa del territorio los derechos humanos una lucha por los derechos humanos que muchas veces es una identidad mucho más estratégica que una identidad real de los movimientos y autonomía y autoorganización como una forma de defender derechos desde la autonomía y la autoorganización de los movimientos ¿no? bien entonces los los 14 casos que menciono son desde el caso de Cerro de San Pedro Chico Muselo Calpulalpan San José del Progreso Caballo Blanco La Paz Baja California Sur Montaña de Guerrero Wiricuta Tetela de Ocampo Sautela Iztacamaxtitlán Ejido Benito Juárez Movimiento Morelense y Sacualpan son como los los casos que analizo ¿no? entonces rápidamente porque vamos a presentar más o menos los resultados en 12 de esos casos se logró detener el proyecto minero detener el proyecto minero que no quiere decir que la amenaza de la reactivación no esté pendiente ahí en cualquier momento que es uno de las de los temas que está ahí pendiente ¿cuáles dos casos no se logró detener el proyecto minero? el caso de Cerro de San Pedro y el caso de San José del Progreso en Oaxaca son los casos y casualmente eran precisamente procesos que iban en un momento más avanzado el caso de San José y el caso de Cerro de San Pedro que fue el pionero uno de los pioneros en la resistencia contra la minería por lo cual todo lo tuvo que aprender de cero y evidentemente los movimientos que poco a poco se han ido agregando han podido tener aprendizajes de otras formas de lucha y eso siempre ayuda mucho a plantear las estrategias de resistencia y la forma de hacerle frente a la minería entonces altos precios llevó a la explosión de proyectos pero lo que decíamos ahorita llevó a una mayor comunicación de las experiencias entre los afectados es decir este proyecto de este boom minero llevó a que todo el mundo dijera pues aquí tengo una pues aquí tengo otra y eso permitió de alguna manera empezar a darse a conocer es decir lo agudo del fenómeno permitió la posibilidad de articulación también para dar respuestas al fenómeno entonces otro elemento interesante son los pocos esfuerzos de las mineras por reactivar los proyectos luego de la baja de precio de los metales a partir de 2014 son proyectos muchos de ellos parados donde las mineras quizás están esperando un mejor contexto para volver a activar porque la concesión sigue en pie y ese es el gran problema que tiene la mayoría de los proyectos que han logrado frenar y lo otro muchas más posibilidades de frenar un proyecto minero cuando se encuentren las dos primeras fases en la concesión exploración o concesión evaluación de impacto ambiental una vez que el proyecto arranca es mucho más difícil casi imposible detener a un monstruo de estos con todo el capital y llenando los aviones y enviándolos directamente a los países donde se extrae o llevándolos a los lugares de extracción bien entonces la reforma política y la reforma de derechos humanos generaron oportunidades para que la movilización social usara los canales institucionales no cabe duda que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos abrió espacios para la movilización social otro elemento las redes comunitarias asociativas densas con anterioridad cuando se trata de comunidades generalmente indígenas con redes fuertes de organización y de articulación con anterioridad a la llegada del proyecto minero y la movilización se destapa en las etapas de exploración las etapas uno y dos hay muchas más posibilidades de detener los proyectos no hay nada nada que se compare con lo que pasó en Sautala si sale toda la comunidad la comunidad a corretear a los empresarios el costo de la represión es tan alto tan alto que no creo que hasta ahora en México ningún gobierno esté dispuesto a correrlo quien sabe con los acontecimientos los dos últimos años como eso puede empezar a cambiar eso evidentemente en los últimos años en este sexenio ha ido cambiando bastante la idea de un estado que se muestra cada vez como más represor regresando a modelos anteriores de represión y lo otro papel articulador fundamental por parte de las organizaciones de la sociedad civil regionales nacionales y las ONGs de derechos humanos bien ¿cuáles han sido los repertorios? y ya vamos a terminar los repertorios han sido básicamente estos seis los repertorios jurídicos primero los planes de ordenamiento ecológico del territorio luego las consultas públicas y la reunión pública de información que prevé la EGEP y su reglamento tercero el derecho agrario fundamental y ya ahorita lo explicamos la herramienta tan fuerte que es el derecho agrario cuarto la judicialización vía derecho administrativo quinto la judicialización vía derechos humanos que se ha venido utilizando mucho más en los últimos años y por último los territorios libres de minería que es una estrategia que se articula con las anteriores aquí tengo aspectos positivos de cada uno de los planes de ordenamiento ecológico del territorio son muy efectivos pero muy difíciles de llevar a cabo por la amplia necesidad de que todos los actores en el municipio se articulen y no salga luego un plan de ordenamiento del territorio peor que el que se tenía siempre es un riesgo pero es un mecanismo muy fuerte y el ejemplo de Quetzalán en Puebla es un ejemplo claro de cómo se puede realizar un proceso de ordenamiento del territorio ¿no? Segundo las consultas públicas y reunión pública de información que prevé la leggepa y su reglamento en materia de impacto ambiental hay casos que son emblemáticos en eso el caso Caballo Blanco Baja California Azul y Tetela de Ocampo es decir ¿se requiere para qué se requiere para ello? que la movilización empiece en una fase muy temprana si no ya tiene los permisos ambientales y hay que hacer lo que pasó un poco en Cerro de San Pedro que es tratar de anularlos vía tribunales de justicia fiscal y administrativa que es un embrollo tremendo que termina agotando demasiado los movimientos ¿no? y el gran problema con siempre con la evaluación de impacto ambiental es que las asambleas informativas no son vinculantes y luego una evaluación de impacto ambiental siempre puede volver a presentarse punto si la se rechazó la empresa la vuelve a presentar ¿qué permite? ganar tiempo y articular y movilizar fundamental porque se da un proceso donde por lo menos la empresa tiene que dar la cara pero ojo que dar la cara también es problemático porque si da la cara uno le está dando espacio para que entren también y ejercen sus estrategias de despojo o puede salir mal como el caso de Tetlama ¿no? donde la empresa y el Estado fingieron una reunión pública de información ya voy a terminar el derecho agrario ha sido la fundamental es decir si las comunidades a través de las asambleas agrarias blindan el territorio la minera no entra y eso lo comentaba ahorita Carlos eso es fundamental y hay los casos de Calpulalpan la montaña de Guerrero el caso de Sautra el caso del ejido Benito Juárez y el caso de Sacualpan son casos donde las estrategias agrarias han sido fundamentales la judicialización vía derecho administrativo es el caso de Cerro de San Pedro que son casos muy largos muy complejos y que terminan desgastando mucho al movimiento y generalmente meten al movimiento en las dinámicas institucionales que le conviene al Estado y a la empresa ha sido como una de las experiencias del caso de Cerro la judicialización vía derechos humanos últimamente están los casos que han traído importantes avances de Wiricuta a Montaña de Guerrero que ya hay incluso suspensiones provisionales hay sentencias pero que por lo que se va perfilando la actuación del Poder Judicial ha sido reponer procedimiento es decir ah no hay consulta previa que se haga la consulta pero no eliminar el acto de concesión entonces y los territorios libres de minería que es un repertorio que es lo más importante de derecho propio y que quizás frente a las autoridades del Estado no es legal pero lo interesante de esto es que no es vinculante frente a las autoridades del Estado pero si en comunidades que tienen sistemas normativos propios por lo cual si es vinculante para las comunidades y la manera en que se ha ejercido este repertorio ha sido súper interesante porque para que las autoridades del Estado también lo acepten se ha unido con otros repertorios como el CAS como con el agrario como los de derechos humanos para decir no es una decisión del pueblo pero también es una decisión que para la cual los pueblos han utilizado las herramientas de el derecho del Estado para calzar una decisión que al final es soberana de los pueblos bueno yo termino hay unas conclusiones pero si algo en la etapa de preguntas y respuestas si hay tiempo ahí las comento perdón por la demora gracias Jorge yo dije que era mexicano adoptado lo cubano no se le quitó y entonces bien intenso muy interesante tu presentación Jorge si recuerdan no puedo evitarlo decir si recuerdan la pirámide que nos dibuja bueno además de que Miguel estaría digamos a nombre de los que estaban hasta la punta de la pirámide a mí lo que me generó y lo digo porque hay estudiantes esa pirámide había que hacer la pirámide al revés y la pirámide al revés es un poco lo que estaba planteando Carlos aunque no está exactamente en donde habría que identificar cuáles son los actores que están no en contra sino a favor los que están construyendo las condiciones para esto desde el ONGs también asociaciones civiles las fundaciones que son muy importantes nacionales e internacionales el propio estado el estado en su versión digamos legal el estado en su versión que se adjudique el derecho a la violencia y luego todas las actores locales y no tan locales que están ejerciendo violencia legal e ilegal y ahí quería a colación traer el tema del informe que sale este año de la agencia nacional de riesgos del CISEN que está por cierto vetada 12 años para acceso al público ustedes se imaginarán por qué en la que se categorizan los riesgos de país desde la perspectiva del estado nación y la seguridad nacional del estado de nación y dicen lo primero lo más importante y eso es lo más llamativo por primera vez reconocen que el primer riesgo es la corrupción y la impunidad segundo nivel de riesgo el crimen organizado los conflictos agudos localizados muchos de los que estamos hablando y la subversión que es mucho puede ser cualquier cosa y cuando nos dicen nombres y apellidos pues están las organizaciones que alteran deliberadamente el orden social está pues a más del CENTE del ESME de las normales ojo frente de pueblos en defensa de la tierra y muchos de los movimientos en defensa del territorio ante las actividades mineras están en este frente entonces y evidentemente lo que están lo que están ellos viendo es la consolidación son palabras de ellos de un frente multisectorial de amplio alcance y están asustados porque lo que está planteando es el replantear cómo se construye el territorio y cómo se gestiona el territorio y ahí es donde está el riesgo no tengo que explicar las implicaciones de que esto lo diga el CISEN Miguel adelante bueno gracias perdón te tengo que presentar porque él es integrante de la red mexicana de afectados por la minería red de comunidades de movimientos organizaciones redes individuos afectados y preocupados por los impactos ambientales de la minería en México es autor de la guía de las resistencias estrategias comunitarias para la vida y en contra de las empresas mineras depredadoras lo pueden bajar de internet también forma parte de procesos integrales para la autogestión de los pueblos AC que fue como se presentó hace rato cuando hizo una de las preguntas y también es integrante del M4 que está más enfocado a la zona mesoamericana y desde ahí desde estos espacios apoya comunidades indígenas y campesinas de la montaña y costa chica de Guerrero y de la zona de Sanatepec ITSMO en Oaxaca en proceso de planeación territorial participativa y manejo adecuado de bienes naturales adelante Miguel gracias bueno siempre es muy alentador poder compartir las experiencias de REMA en este tipo de espacios sabiendo obviamente todo lo que hemos estado escuchando hay una fuerza muy contundente con la cual estamos lidiando no son no son las empresas solas es todo el aparato de gobierno todas las leyes internacionales vinculadas a los tratados que hay que hacer énfasis en eso mucho de la problemática que tenemos tiene que ver con el marco de la inercia de la globalización y en ese contexto pues obviamente las naciones han estado desdibujando su política social y se han vuelto una nación corporativa por llamarlo de alguna de alguna forma y bueno en ese contexto pues nos toca a los necios hacer algo ya lo decía el presidente de la CAMIMEX en el último encuentro del consorcio minero que se hizo en Acapulco solicitándole a a a y a Peña Nieto que estaban ahí presentes que tenía que hacer algo con con los pueblos porque estaban resultando un estorbo así literal un estorbo para la inversión minera pero que también el patrimonio histórico y cultural estaba también resultando un estorbo para la actividad minera y también el ambiente la naturaleza que son los pequeños resquicios que hemos utilizado para poder establecer algunos procesos de defensa ante la gran fuerza que está vinculada en este tipo de procesos y bueno es solo reiterar un poco ¿de qué nos defendemos? pues básicamente de un marco legal que está vinculado al despojo que está vinculado a los daños al ambiente y a la naturaleza que está relacionado con recurrentes asesinatos a muchos de los compañeros a todo este proceso de intimidación los procesos de represión y toda esta parte que está al final en el centro que tiene toda una aplicación desde la ingeniería de conflictos para la división comunitaria que justo ese es el centro de lo que pretende cualquier empresa para poder establecer sus procesos de ingreso a cualquier territorio y ahí podemos ver una gran gama de lo que nosotros trabajamos en la REMA de comunidades que sin proyecto simplemente con la pura concesión una concesión que está a nombre de cualquier persona particular ya tiene una gran división comunitaria y ya tiene una influencia muy fuerte en la cohesión que permitiría facilitar los procesos de ingreso o los extremos donde ya hay una empresa donde la gente como haya sido no asumir un papel de resistencia sino de negociación pero a pesar de haber negociado la empresa tiene incumplimientos hasta del 80% de los convenios que establece con la comunidad caso La Cerrita caso Mazapil caso Carrizalillo que a pesar de que no hay resistencia de las comunidades sino más bien un proceso de diálogo para mejorar las condiciones del convenio hay incumplimiento permanente y hay una pelea permanente también obviamente las comunidades de conforme van avanzando pues se van encontrando el monstruo en toda su magnitud o sea lo que yo negocié en el año 1 en el año 4 necesita un marco nuevo y simplemente yo ya no tengo espacio de maniobra ese es uno de los problemas que se tiene entonces bueno ante esa inercia pues en la REMA que estamos organizados y que también ponemos al M4 el movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo minero que es una alianza de grupos de base y de redes ONGs de académicos etcétera que están desde Panamá hasta Canadá tratando de armar algo que es bien importante que lo hemos aprendido a partir del nacimiento de la REMA del 2008 y que es trabajar en una agenda común o sea hoy ya estamos clarísimos que no nos basta agarrar las salpicadas de derecho que tenemos para protegernos tenemos que tener una acción articulada donde la mayoría de los que estamos en estos líos tenemos que hacer las mismas acciones y de los ensayos y los errores pues vamos obviamente madurando y vamos teniendo mejor apreciación y mejor perspectiva de la defensa hace rato que escuchaba a los compañeros había hay otras cosas que hay que agregar ahí a tu tipología también están los grupos que están solicitando la rendición de cuentas que son nuevos que están peleando en otros espacios que estamos buscando también cómo hacer demandas en los países de origen por ejemplo y que son otras luchas pero hay una interna que desde este festín que nos podemos dar de repente con la ley agraria donde si tenemos un buen margen de protección con el derecho agrario simplemente con una asamblea que diga no a la minería bueno pues ahora internamente a nivel nacional doña Rosario Robles esa que hoy salió a decir que los periódicos solo sirven para matar moscas bueno ella como ya está a cargo de la dirección agraria del RAN pues ya generó una gran instrucción a nivel nacional para que los visitadores agrarios bloqueen los actos de autodeterminación basados en las asambleas agrarias cuando los pueblos se están oponiendo a las mineras y hace muy poco en Sanatepec nos contestó el RAN que no podían inscribir el acta de Sanatepec con el no a la minería porque esa no era una facultad que le compete al núcleo agrario de Sanatepec es decir hay una constante pelea contra los pocos espacios que tenemos y que ahora nos mete en una apertura de la creación de otros espacios es decir ahora tenemos ahora que demandar a los del RAN para que nos acepten lo que la ley dice que tiene que ser y así como nosotros intentamos ganar tiempo ellos también están haciendo estrategias para ganar tiempo porque todos sabemos que ya está en puerta y ya tiene rato Calderón se fue pero se fue tarde pero ya nos había dejado dos días antes una iniciativa para la reforma agraria terrible donde literalmente eliminaban a los núcleos agrarios como estrategia de defensa para pasarlo el poder del territorio pasárselo al municipio tal cual como está ahora actuando en Perú con lo cual se magnifica el despojo pero está ahí igual que la ley de aguas están ahí en latente y que son luchas que vamos a tener que seguir encadenando poco a poco nos organizamos para defender básicamente el territorio y la vida y lo tenemos que defender de estas imágenes que ustedes están viendo estas son imágenes de diferentes proyectos de la minería hacia el abierto no hay forma de que en ese contexto de desastre que se genera nos puedan vender ni científicamente ni legalmente algo que es apropiado o que está vinculado al progreso y al desarrollo nos tenemos que defender como bien lo decían de este discurso de simulación de la minería segura todo el tiempo lo que sucedió con el grupo México bueno, salió en la prensa y permitió dimensionar nos permitió a los mexicanos dimensionar ese caso pero nos pasa todo el tiempo todo el tiempo nada más que nunca se dimensiona de tal forma estas imágenes que ven son del evento este que sucedió en Brasil donde desapareció un pueblo completo pero así tenemos muchísimos casos que no están reportados incluso en Canadá y que también pasan por el mismo discurso de simulación y no atención porque nos tenemos que también nos estamos estamos organizados pues justo para evidenciar este discurso de lo verde de lo sustentable de la minería amigable con la naturaleza esta es una una imagen la imagen anterior la voy a regresar este es el proyecto media luna de Torex Gold prácticamente en dos años hicieron ese nivel de destrucción es una mina que va muy rápido y este letrerito que que vemos es uno de sus grandes mensajes de protección a la naturaleza es decir es realmente patético encontrarse con estos letreros a lo largo del camino protegiendo a los venados a los chapulines y reforestando cuando su nivel de impacto trasciende pero por mucho más allá de lo que para nosotros es el polígono de la concesión tenemos también que estar visibilizando los daños y los daños los estamos no sólo viviendo con las comunidades por supuesto que también ahí tenemos una confrontación bien fuerte porque hay vacíos muy grandes si ustedes revisan la ley minera no hay un solo artículo que hable de los daños a la población medianamente mencionan un poco los daños a los trabajadores y los meten en otra ley en el derecho laboral están muy delgados hoy con dos sindicatos el sindicato del napo y el sindicato de pavón que es un sindicato blanco no porque el otro esté bien pero el de pavón está peor y con el offsourcing donde captas prácticamente tres cuartas partes de los empleos que eso hay es algo importante porque siempre nos venden mucho esta lógica del empleo bien remunerado y protegido y la verdad es que el offsourcing es todo lo contrario son todavía muchos más ambiguos y entonces esta cuestión de documentar los daños sí nos ha dado una perspectiva de defensa diferente porque no ha podido desmontar los casos que hemos estado trabajando las empresas se ven obligadas a tratar de contrarrestar un discurso pero les ha costado mucho trabajo pero además nos ha servido mucho para robustecer las acciones de defensa como bien decía Jorge en los lugares donde todavía la empresa está apenas en procesos incipientes también tenemos que desmitificar toda la bola de contubernio que hay entre las instancias de gobierno que es patética nosotros estamos hartos de tocar ya no tocamos puertas ya no queremos diálogo estamos hartos de todas las instancias municipales federales estatales porque hay un contubernio abierto declarado rampante vergonzoso que es imposible poder establecer procesos de diálogo ante ese nivel de asimetría y ante ese nivel de incumplimiento de lo más básico si nosotros aplicáramos solo lo que dice la legepa o solo lo que dice cualquier mía en su término básico de un proyecto andando pararíamos y hubiéramos parado a todas las empresas de este país a todas ninguna tiene un cumplimiento ni siquiera de una tercera parte de lo que dicen que están haciendo imagínense ya todo lo demás que está vinculado con otros procesos de cooptación por ejemplo de universidades un caso muy fuerte es la universidad de San Luis Potosí donde hay todo un montaje de un laboratorio que está actuando justo a favor de entregar resultados de los muestreos por ejemplo de agua pues para que los daños de la población surjan más bien de que están haciendo tortillas con leña y entonces el plomo de la combustión es lo que les genera problemas como los de las imágenes de la vez que vieron anteriormente no es posible no es posible que después de saber lo que hace Grupo México que no solo es el río Sonora es Cananea es Taxco es en Perú el proyecto Tía María con todos los asesinatos que han generado a partir de una ley de modificación donde allá se permite el uso de armas de fuego contra cualquier proceso de resistencia que atente contra la inversión privada a ver cuando ya por ahí tenemos algunos intentos de ley de ese tipo pero es básicamente es uno de los para nosotros Grupo México es una de las empresas más asesinas y más cobardes que hay pero con un poder inmenso tiene muchísimo poder y esta parte que no ha sido tocada pero que nosotros sí la queremos poner en el centro ahí hay una gran nota que la hace Rob McQueen que es uno de los socios mayoritarios de la Gold Corp donde literalmente sale al público a decir pues sí tenemos que negociar les cuento brevemente algunos aspectos de Carrizalillo en los últimos dos años hubo cerca de 150 asesinatos hay seis desaparecidos que no se pueden denunciar casi la mitad de la población ya salió y durante todo este lapso donde ha habido eventos de violencia vinculados también con narcofosas con toda esta historia que es muy reiterada en todo el estado de Guerrero pero que sí está también muy circundada por los grandes proyectos mineros que están en operación la empresa nunca nunca pudo nunca detuvo sus operaciones un solo día nunca a pesar de que había grandes operativos a pesar de que estaba todo mundo movilizado vinculado también por lo que generó la desaparición de los 43 y sin embargo la empresa siempre siguió operando siempre con un discurso de que todo pasaba afuera del territorio de la empresa y muchos de sus trabajadores pues fueron secuestrados asesinados y desaparecidos obviamente nosotros sabemos perfectamente cómo están las secciones sindicales cooptadas por el crimen organizado cómo impusieron a la mitad de los presidentes municipales de toda la parte de la sierra los pusieron entre los guerreros y los rojos por eso sigue habiendo una gran disputa por el territorio y hay un vínculo permanente con el estado que inhibe las denuncias y eso nos mete también en un proceso de indefensión donde ya no solo son los procesos clásicos de la empresa de que te llego a poner una cancha de básquet ya se llegan a introducir literalmente en la estructura organizativa de las comunidades toman cargos de gobierno hacen reclutamiento de jóvenes involucran a las familias quien de las familias va a denunciar a su hijo que ya está vinculado con el crimen organizado es decir crean un patrón de ADN de inserción que es muy difícil de quitar porque simplemente la falta de procuración de justicia es un elemento muy importante que tenemos que estar evidenciando bueno en ese contexto hemos estado tratando de plantear una agenda común una agenda que entre todos vayamos obviamente con las características precisiones y diferencias de lo que implica cada caso pero que vayamos haciendo sinergia justo para tratar de lograr lo que en alguna de las diapositivas mencionaba Jorge los territorios libres de minería los territorios prohibidos para la minería no que sea como nuestra esencia política mediática pero que finalmente tiene dos grandes pilares una parte que tiene que ver con el proceso organizativo y otra parte con los tres cuatro pequeños resquicios que tenemos en la ley para poder apuntalar desde procesos de libre determinación y autonomía hacer blindajes para que las mineras no entren o para hacer procesos de rendición de cuentas me voy a ir un poquito ya más rápido esto para dejar más espacio para las preguntas hay muchas cosas que son interesantes de compartir básicamente nuestro proceso se basa en una fuerte presencia de asambleas informativas todo el tiempo hay que estar llevando la información compartiendo información llevando a compañeros a que vean no oír hablar que es la minería cielo abierto sino que vayan a ver Carrizalillo que vayan a ver Cerro San Pedro que vayan a ver justo las expresiones que hoy ya tenemos como maqueta está mal dicho pero son literalmente una maqueta en la cual simplemente de ver queda clarísimo de qué se trata y por qué tenemos que defender el territorio la cuestión de las asambleas definitorias y aquí hay un tema bien interesante que nosotros hemos estado de apuntalar en un primer momento nosotros agarramos la estrategia de la consulta y del consentimiento como un elemento de reclamo al estado porque dan justo las concesiones sin que los pueblos estén enterados entonces aplicamos los famosos derechos humanos y colectivos e indígenas y nos metimos un buen rato a estar reclamando y a los dos años nos empezamos a decepcionar de esas peticiones porque obviamente pues el estado tal cual ya está rearticulando se está reorganizando ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos mandó una propuesta de protocolo para las consultas ya la CDI tiene un protocolo para la atención de consultas en pueblos indígenas ya de repente Semarnat se avienta sus disparos por ahí también organiza consultas es decir el estado ya tenemos el caso del Istmo con el caso de los parques eólicos todo lo que sucedió donde el estado está creando ya los mecanismos pero que no son mecanismos que tienen en sí mismo la esencia de lo que dice el derecho son mecanismos amañados tramposos donde al final otra vez vuelve a ser esta retórica de peleas entre lo poco que tenemos de margen y como las empresas y el gobierno lo va articulando de tal forma que si no nos damos cuenta a tiempo podemos caer en la trampa y entonces estar solicitando cosas que desde otra posición política hoy la tenemos más claro para nosotros las actas de asamblea las actas ciudadanas los reglamentos o los estatutos comunitarios son nuestros procesos de consulta y de consentimiento previo libre e informado y eso es a lo que nosotros nos queremos estar enfocando y darle más fuerte porque ese es un proceso del derecho internacional pero también del derecho histórico de los pueblos no tiene que estar legislado ni tiene que volverse un mecanismo y en todo caso los pueblos tendrán que definir cómo tendría que asumirse un reto de este tipo obviamente las actas de asamblea pero ahí con este problema que les contamos en un primer momento por ejemplo en la montaña de Guerrero se hicieron 13 actas que entraron tres primeras las tres primeras las firmaron y las siguientes 11, 12 las rechazaron y todas prácticamente tenían el mismo esquema obviamente ahí el RAN se dio cuenta que ya traíamos una estrategia regional y desde entonces ha habido un bloqueo pero que no nos ha impedido a nosotros cambiar estrategias cómo buscamos ahora que esas actas en otros actos de agenda puedan ser refrendadas con las declaratorias de que ahí no se quiere minería el trabajo de los estatutos ha sido o de reglamento interno ha sido muy muy importante porque permite mucho la redefinición y la reconceptualización del territorio no son reglamentos que se hagan en un taller son procesos que duran seis, ocho, diez meses de trabajo donde hay una discusión muy amplia donde el pretexto puede ser la minería pero acaba hablando uno de la comunalidad acaba uno hablando del problema de la globalización y del modelo extractivo porque nosotros no tenemos el problema en la minería ya, también tenemos el problema de las reservas de la biosfera aunque quizá a algunos les suene loco pues no las reservas también son un sistema de saqueo y ya tenemos estaciones de monitoreo de nuestro amigo Slim que además de que tiene frisco pues además también se dedica al ADN y al agua y a los coches y entonces el tipo está metido en todas las líneas que tiene que ver con los bienes naturales la parte de los amparos contra las concesiones nos ha funcionado bien y más bien lo que nosotros hemos estado estableciendo hemos estado trabajando para ir madurando en las estrategias son diferentes formas de concesiones por ejemplo en el caso de Morelos el pueblo donde está la concesión minera ya firmó desde hace siete años que sí quiere la minería pero todos los pueblos de alrededor entonces ahí desde la lógica del amparo colectivo hay un tipo de estrategia no es lo mismo hacer un amparo con un pueblo que es campesino a que además sí es campesino e indígena o donde los indígenas y campesinos sí quieren la minera pero los ciudadanos avecindados no entonces todas esas mezclas que además las tenemos presentes en todo el territorio las hemos estado probando y bueno al menos ahorita tenemos varios casos en suspensión de plano estamos esperando las sentencias y trataremos de avanzar en eso la parte de los municipios el municipio tiene un permiso muy importante el uso de suelo y hemos obligado a los presidentes municipales tanto en campaña como ya electos o en funciones a que se comprometan a hacer un acta de cabildo abierto donde se defina la no entrega del uso de ese permiso que es el que permite luego su vínculo con la manifestación de impacto ambiental tenemos toda una estrategia de comunicación andando que nos ha llevado incluso a procesos de formación o de capacitación o de intercambio con los compañeros y compañeras periodistas porque no sé si alcancen a percibir que es un modelo súper complejo y además es muy opaco ustedes han visto por ejemplo ahorita cifras diferenciadas de la cantidad de concesiones o de la cantidad de proyectos nosotros ahorita la última cifra que tenemos de proyectos operando es que ya son mil cuatrocientos sesenta y cinco proyectos operando entonces nunca vamos a tener el dato preciso porque siempre hay una opacidad terrible en el tipo de fuentes entonces en el contexto de la formación es importante en la documentación de daños hemos avanzado en la elaboración de protocolos para la documentación porque es importante también nos hemos encontrado con muchos casos donde hacen sus propios muestreos pero que tienen en términos jurídicos una gran debilidad en función de lo que implicaría luego hacer procesos de denuncia cómo mejorar esos procesos de documentación desde lo local para cuidar elementos básicos que luego nos permita trascender en la rendición de cuentas si nos sirven aunque sean mal hechos dice o no para los procesos locales pero necesitamos también ir trascendiendo en la otra parte más institucional las alianzas por supuesto que ya no me detengo en eso pero eso ha sido muy importante si estamos muy convencidos de que ninguna comunidad por sí sola va a parar un proyecto eso ya creo que lo hemos tocado de manera general y en esta lógica también dice bueno no queremos minería pero qué es lo que quieren las comunidades y ahí hay un montón de iniciativas que se están tratando de empujar de impulsar en un contexto muy adverso porque en términos rurales que es donde se genera casi el 100% de este tipo de proyectos tenemos un adelgazamiento del financiamiento a ese tema que justo hace que las mineras tengan una referencia mucho más limpia para entrar entonces a grosso modo es parte de lo que hemos estado trabajando estamos haciendo una lucha desde lo legal de lo que nos toca desde las leyes desde la jurisprudencia es decir desde la exigibilidad pero también desde el proceso organizativo tratando de tener músculo local para que al margen de lo que nos quieran poner como ley simplemente en el mejor de los casos ponemos un tubo de un lado un tubo de otro lado ponemos una cadena y decimos aquí hagan lo que hagan no van a pasar gracias muchas gracias Miguel voy a tener que estamos presionando el tiempo y el problema que tengo de extender la sesión que sigue es que los compañeros de Oaxaca se tienen que regresar hoy mismo a Oaxaca y pierden su autobús entonces una o dos preguntas así súper cortitas y que digan a quién para que solo esa persona de la mesa la conteste y también si podemos ganar tiempo en la otra pues se puede preguntar a cualquiera o colegas que sé que han trabajado mucho Cerro San Pedro Leti bueno hay varios pero Julieta había muchos que saben mucho del tema y también se les puede preguntar ok este aquí una pregunta por ahí buenísimo entonces cierro a las de internet meto en Oaxaca los colegas de Duca te mandan saludos y esto no es pregunta solamente mandan saludos y evidentemente esto es en apoyo a los colegas de Oaxaca que son también están vinculados a ellos y a Jorge Peláez le preguntan si puede abundar sobre la problemática de la crack policía comunitaria provocada por las mineras una pregunta aquí este a ver acá que sea pregunta por favor gracias mi nombre es Marco Antonio Moreno soy del estado Hidalgo presido la sociedad ecologista hidalguense mi pregunta es muy sencilla partiendo de que Hidalgo tiene explotación de caulín manganeso oro mármol cemento qué es lo que está haciendo y de qué forma los grupos que estamos trabajando en contra de las empresas mineras podemos vincularnos con ustedes es que no escuché ningún dato y la verdad es que la situación sí es grave muchas gracias la de allá y cerramos esta ronda hola mi nombre es Cintia Redondo soy doctorante de la facultad de ciencias políticas estudio y movimientos sociales y tengo interés en que Jorge o Miguel nos comenten sobre el uso de instancias internacionales o del derecho internacional para confrontar o superar o de alguna manera ver estos bloqueos que se ven en el estado gracias gracias a ver rápidamente para los compañeros de hidalgo pero igual para otros compañeros de otros estados que nos escuchan o que están aquí presentes y que no están vinculados a la a la rema o sea la rema es una organización nacional donde la estrategia empieza a funcionar a partir de que los grupos locales los que ya están organizados o los que están en un proceso de organización de fortalecimiento nombren un enlace y este enlace pase digamos a la área de enlaces de los diferentes estados donde vamos tenemos reuniones periódicas donde vamos tratando cada caso y entonces vamos armando la estrategia para cada caso hay una columna vertebral de procesos pero hay casos que requieren una atención mucho más particular entonces digamos que a grosso modo tenemos todo un área de comunicación que permite visibilizar para luego luego posicionar tenemos una área jurídica que son muchos abogados que ya tienen experiencia donde van discutiendo cada caso en particular y sobre qué ejes o herramientas podemos estar trabajando tenemos toda la parte de conexión con académicos con doctores que nos permiten poder ahondar en algunos procesos de documentación de daños pero también hemos avanzado en la posibilidad de poder tener procesos de atención de daños que no está fácil hemos logrado también tener algunos contactos por ahí que nos ayudan de tal forma que lo que lo que hace REMA básicamente es bueno pues los compañeros que estén dispuestos a hacer un trabajo en red que nombren un enlace y que estos se coordinen a partir de poder estar dándole seguimiento a esta acción que tenga fines concretos porque esa es parte de lo que nos ha ayudado mucho a trascender y avanzar y hay cosas donde la REMA sí ha tenido posicionamientos ya como rotundos no vamos a abonar a un ejercicio de una ley minera progresista no nos interesa queremos prohibir la minería a cielo abierto y tenemos nuestro fundamento técnico y teórico como para poder debatirlo en cualquier momento queremos trascender en la política de rendición de cuentas sobre todo por ejemplo en el caso de yo lo veo en Carrizalillo pero el caso de Hidalgo es terriblemente fuerte hay años de daños y obviamente ahí tienen las de las empresas nacionales más poderosas que hay pero la lucha pues habría que estarla conformando en función de cómo ir trascendiendo en eso hay compañeros que nos pueden estar ayudando entonces para toda la lucha pues básicamente ese es el esquema y hay compañeros también que de repente nos dicen oigan pues nosotros sabemos que ustedes hicieron ayudaron a los compañeros de Carrizalillo a hacer el convenio que es una de mis vergüenzas más grandes porque además es quizá el convenio más grande que hay en América Latina ahí se desmitifica todo lo que dijimos ahí les pagan muy bien ahí es otro nivel y sin embargo la gente está ya bueno ya muerto hace apenas dos semanas se sepultaron otros dos bebés los dos con deformaciones como muchos de los que ya hemos estado documentando el crimen organizado ya no sacó ya no podemos seguir el proceso de documentación hay toda la región hasta Telolapa en Altamirano podríamos estar hablando de cerca de 10 mil desplazados que es el otro gran tema vinculado a estos proyectos y la violencia que generan y entonces nosotros ya no nos metemos a negociar ya nos han pedido los compañeros de Mazapi le decimos pues no compañeros perdón pero es facilitar un convenio con la muerte y para eso creo que hay más gente en Rema más bien estamos ya posicionando mucho más fuerte nuestro hartazgo a la minería cielo abierto a la minería pasa encima de todos sin que nadie los juzgue y sin que nadie los detenga es importante cerrar un comentario de la Rema en este esquema de la agenda ya podemos celebrar que en México tenemos ya más de 2 mil comunidades con territorios libres de minería Miguel te preguntaban el tema de la parte de lo internacional y creo que sería importante sobre todo de cara al asesinato de Berta Cáceres y el atentado de muerte de Gustavo Castro si te puedes tomar un par de minutitos con esto por favor bueno en la parte de las instancias internacionales hemos tenido varios problemas primero porque nuestros procesos de agotamiento en lo local ha sido súper difícil o sea cuando nosotros decimos que el agua tiene plomo hacer la muestra con la cadena de custodia con la OMS que bla 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 solo les pongo el ejemplo de Carrizalillo el estudio de Carrizalillo nos salía en 10 millones de dólares que por supuesto no pone ni el estado ni la empresa bueno pues con fondos de la comunidad estábamos ya en la antitesis de hacerlo y el crimen organizado cerró todo por supuesto que la empresa estaba feliz de que no podíamos trascender en un estudio de ese tipo desde que nosotros empezamos a negociar con la Goldcorp pusimos cláusulas de salud y ellos estaban dispuestos a dar el doble de la renta para sacar las cláusulas de salud es decir es un tema que les duele pero lamentablemente desde la lógica de comprobar daños es súper caro y súper complicado entonces no hemos podido agotar un caso que ya nos lleve a la instancia de afuera donde sí hemos agotado las instancias y hemos ido hacia afuera en los asesinatos o sea las fuerzas de seguridad que mataron y entonces hay casos que se están revisando ahorita justo con los compañeros de Mininguatch con la Ibero de León y con el grupo jurídica de REMA revisamos cinco casos que se están llevando en la corte de Canadá justo para revisar cuáles son sus puntos de fuerza y de debilidad y nosotros asumir un caso para poderlo revertir o reiterar en esas instancias entonces estamos en eso pero la verdad es que sí nos ha costado mucho trabajo en la parte local sí estamos mucho más fuertes dos cosas rápidas con relación a la pregunta sobre la montaña de Guerrero pues es Miguel es más indicado en dar datos pero lo que pasa es que explicar todo el proceso dentro de la montaña de Guerrero implicaría como otra otra sesión que es la pregunta que nos hacen lo cierto es que muy rápidamente lo único que puedo decir con relación a la pregunta es que ha sido un proceso que lleva desde el 2010 que en el cual han intervenido muchos actores desde el 2012 perdón muchos actores es decir al inicio la crack PC estaba sumada de lleno al proceso sobre todo los últimos años a partir de el caso de el caso del recurso de amparo presentado ha sido mucho más llevado desde el principio hasta la chinola estuvo tuvo una actuación importante el PIAB también la crack PC pero en los últimos años debido a circunstancias locales sobre todo el consejo de comisariados son los que han llevado adelante ese proceso de lucha que ha sido un proceso paradigmático de cómo se puede combinar lo agrario y la lucha local la organización local y también la lucha en términos de derechos humanos es lo único que puedo comentar y que bueno que ha llevado a que recientemente la empresa por lo menos aparentemente cancelara el proyecto eso hay que ver luego qué qué cola tiene eso pero bueno y con relación a lo internacional solamente apoyar lo que había comentado Miguel mucho de las de las instancias para lo internacional es el derecho internacional de los derechos humanos básicamente el sistema interamericano lo que ha pasado es que evidentemente la mayoría de los casos por derechos humanos en términos de minería todavía están esperando la resolución y culminar lo que decía Miguel los recursos internos entonces si en algún momento se diseñan por parte de los movimientos o por parte de la REMA estrategias que vayan a si así lo deciden a las instancias internacionales como comisión y corte depende como decía Miguel de que se agoten los recursos internos y todavía la mayoría de los procesos están todavía pendientes de sentencia o pendientes de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia entonces por eso ahí todavía no se ha avanzado lo suficiente gracias bueno cerramos la mesa y los cinco minutitos en los que nos oramos porque ya llevamos un ratito y instalamos la próxima mesa gracias José Luis Hermes Rubén Nancy por favor si vienen para acá nos vemos en el 4 de octubre de octubre de octubre la próxima Gracias. 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 Bueno, vamos a retomar la última mesa y nos falta Nancy y Rubén. Bueno, voy a ir presentando la primera presentación a cargo del maestro José Luis García Hernández del Instituto Mora y licenciado en Relaciones Internacionales. La idea de esta presentación es que nos va a hablar de un caso en particular de Ecuador, que es relevante porque una de las preguntas que yo planteaba al principio es si la operación de las empresas mineras cambia y el rol del Estado cambia cuando se trata de un Estado progresista, si la minería del Bonvivir realmente es así. Entonces, José Luis nos va a hablar de esto y sin más, ya más o menos te presenté, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y como parte de lo que nos va a presentar el resultado de una estancia que hizo en Ecuador como investigador asociado de la Universidad Andina, Simón Bolívar, en Ecuador durante el año pasado. José Luis, adelante. Muchísimas gracias, bueno, buenas tardes. Quería proyectar una presentación, pero… ¿Alguien nos puede apoyar con la presentación, por favor? Que no está… ¿Ya está? Bueno, comienzo de todas maneras dando el contexto más o menos. Bueno, como bien dijo Giancarlo, yo les voy a exponer, bueno, voy a presentar el caso de una comunidad de Ecuador, la comunidad de Junín. Es muy importante a nivel mundial porque es una de las luchas antimineras más, con mayor experiencia tanto en Ecuador como en América Latina, ya tiene 20 años y ha logrado expulsar a dos empresas transnacionales de su territorio, una japonesa y una canadiense. Lo interesante dentro de este caso es que logra, esta comunidad logra expulsar a dos mineras, como les digo, una japonesa y una canadiense, y actualmente con el gobierno de Rafael Correa, la minera ya está operando, ya se encuentra en una fase de exploración avanzada. Sí, como contexto, en la primera administración de Correa se crea una constitución, se le da derechos a la naturaleza, pero en su segunda administración que empieza en 2009 es totalmente diferente, se crea una ley de minería, Correa utiliza la minería como actividad estratégica, para el nuevo modelo económico, esto quiere decir que entonces quiere salir del extractivismo, profundizando el extractivismo. Aquí él, esta es una frase que él utiliza en su informe de la Nación, a la Nación el 15 de enero del 2009, donde dice que no se dará marcha atrás a la ley de minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. Correa cataloga a todas las personas que se oponen a la minería como ecologistas infantiles, o como extranjeros que vienen a alterar el orden del país y que no quieren desarrollo. Ese es el panorama de la minería en Ecuador, hay aproximadamente 14 grandes, ellos lo llaman descubrimientos. Son cinco privados, bueno estratégicos privados se los menciona, hay otros cinco que son privados y cuatro que supuestamente están llevados, se están realizando por la ENAMI, que es la empresa nacional minera, que es la empresa que se encarga de gestionar el sector minero, pero esta empresa no lleva a cabo los proyectos, esta empresa está funcionando como una empresa junior, solamente está haciendo todo el estudio, después de hacer todo el estudio, todas las pruebas geológicas lo que hace es rematar el proyecto minero al mejor postor. Yo me enfoqué en el proyecto minero Junín, que lo está llevando a cabo la empresa chilena Codelco. Bueno, esta es un portafolio de proyectos de la ENAMI que acaba de rematar el año pasado en Canadá, incluido igual Junín que está buscando otro socio, además de la Codelco. El año pasado tuve la oportunidad de vivir en la comunidad, esta es la entrada a la comunidad, es una casa, donde se menciona que los mineros no mandan ahí. Todos los murales que se generan y se crean dentro de la comunidad son de los noventas y principios de la primera década del siglo XXI. Actualmente la empresa Codelco junto con la ENAMI ha logrado entrar a la comunidad, instalaron un campamento dentro de la comunidad y un campamento dentro de la reserva comunitaria que crearon. Ahí se puede ver el área de concesión, anteriormente se llamaba INTAC el proyecto, ahora con la Codelco y con la ENAMI se llama Yurimagua. Dentro del área de concesión podemos observar que Junín se encuentra dentro de esta área, sería una de las comunidades que desaparecería si se lleva a cabo la explotación minera. Esas son más o menos algunas fotografías de la comunidad. En la década, en el año de 1997, cuando logran expulsar a la japonesa, a la Vichy Metals, entra en los noventa, a principios de los noventa, empieza a hacer estudios de exploración, la comunidad recibe a la empresa porque no sabía realmente de lo que se trataba, pero posteriormente cuando saca el estudio de impacto ambiental, la empresa japonesa y la comunidad se da cuenta que el río Junín, uno de los principales ríos de ahí de la comunidad, está contaminado, es que empiezan a realizar cierto tipo de estrategias. En esa ocasión quemaron el campamento minero en la reserva de… en lo que es la reserva. Posterior a expulsar a esta empresa japonesa es que crean esta reserva comunitaria Junín, que los dueños o los propietarios, mejor dicho, son la propia comunidad y hacen turismo comunitario dentro de esta reserva. Esa también es la entrada a la comunidad y esas son algunas fotografías. La fotografía donde se encuentra la casa de madera, o la que no está pintada, son las instalaciones del acodelco, que ya pudo ingresar a la comunidad. Esto lo pudo hacer porque en el año… en el 2014, en el 2013 se da la concesión a la Codelco y a la Enami para poder explotar este territorio. En el 2014 se encarcela al presidente de la comunidad, Javier Ramírez, y se lo acusa de sabotaje, de terrorismo y algunos otros delitos. Se está preso 10 años, eso fue en abril del 2014. En mayo de ese mismo año entra la policía con la Codelco, nunca había logrado entrar la policía a Junín, ni paramilitares, siempre la comunidad había resistido. Pero ahora la comunidad se siente un poco débil ante el proyecto minero, porque el discurso que se está manejando es que es un proyecto estatal. Y como es un proyecto estatal, entonces empiezan a haber procesos de criminalización y judicialización por parte del Estado. Y entonces, después de que arrestan a Javier, al mes siguiente entra la policía, 250 policías con 30 camiones, pero si vemos, los habitantes son 260, o sea, estaban casi a la par. En mayo realizan una consulta supuestamente para ver si querían o no minería y votan que sí, pero hay que tener en cuenta el contexto de que estaban rodeados por policías. Se aprueba el estudio de impacto ambiental y ahorita ya se aprobó la licencia para que hagan perforaciones. Se van a hacer 90 perforaciones en la Reserva Comunitaria de Junín. En este estudio de impacto ambiental que fue aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente en Ecuador, no aparece la Reserva Comunitaria. Y es el área donde se están haciendo las perforaciones. El año pasado, en diciembre de 2015, Javier, bueno, Javier sale en mayo de 2000, en abril del 2015, solamente estuvo 10 meses, por buena conducta lo dejaron salir, sin embargo, la minera trató nuevamente de meter, que cumpliera los 12 meses, pero ahí no se ha arreglado muy bien la situación jurídica de Javier. En el año pasado, en diciembre, se hacen las votaciones para elegir nuevamente el presidente de la comunidad, que se elige cada dos años, Javier resulta ganador, pero las autoridades no lo reconocen y mandan a hacer nuevamente votaciones para febrero de este año. Yo ya no estuve presente en eso, pero me comentaban los comuneros que ha habido amenazas por parte de la minera, de que si votaban nuevamente por Javier, se iban a tomar acciones, porque hay algunas familias que ya están trabajando para la minera, porque si vemos, es una comunidad muy pobre, es muy aislada, está a cuatro horas de Quito y los caminos son demasiado peligrosos. Para entrar a Junín solamente hay un camión que llega a las dos de la tarde, solamente una vez al día, y para salir de Junín el camión sale a las seis de la mañana del día siguiente. Entonces, es muy poco accesible esa comunidad. En febrero votan otra vez y vuelve a ganar Javier. Ahorita las autoridades no han querido reconocerle realmente la votación y esto es importante porque al presidente y a la comunidad se le dan ciertos recursos para que puedan realizar algunos proyectos. Entonces, los proyectos comunitarios que tienen o que han desarrollado a partir de la expulsión de la empresa japonesa están varados. Ellos producen chocolate orgánico, café orgánico, también están haciendo productos con el aloe vera, jabón, shampoos y lo están vendiendo, ellos tienen una lógica de comercio justo. Lo que hacen es irlo a vender a ciertas ferias o festivales agroecológicos que ellos llaman, que en realidad son festivales antimineros, porque tratan toda esta… son asambleas donde tratan de hacer o buscar estrategias, pero no lo pueden llamar un festival antiminero porque entonces llega la policía nacional y empieza a clausurar estos festivales. El año pasado se hizo uno en Junín, en julio, en el mes de julio y se invitaron a los principales representantes de las resistencias antimineras en el Ecuador. Son cuatro, son cuatro resistencias, dos indígenas y dos campesinas. Junín, bueno, se me olvidó decirlo, Junín son mestizos, son de… relativamente tienen poco de haberse asentado en la década de los 60, pero han creado… han creado un vínculo con el territorio y con la tierra. Han tratado de… Ahí hay una… hubo una cultura indígena que eran los yumbos, que es un pueblo pre-inca y que eran comerciantes, pero los comuneros no se reconocen como indígenas y ha habido varios abogados que han tratado de utilizar esto como para poder utilizar algunos instrumentos internacionales, como para poder tener algún respaldo jurídico pero la comunidad no quiere, la comunidad quiere defender su tierra y quiere defender su territorio a través de su identidad campesina. Ahorita quieren hacer una consulta comunitaria, hay una experiencia en Pacto, muy cerca de Junín, que hizo una consulta comunitaria campesina y el 99% de las comunidades votó que no querían minería, en Pacto son dos concesiones las que se están llevando y bueno, es interesante esto porque en Ecuador el voto es obligatorio y aquí en la consulta comunitaria fue totalmente paralela al Estado, crearon su propio tribunal, crearon sus propias reglas y la gente acudió voluntariamente. Ahora a Junín quieren hacer lo mismo, quieren implementar una consulta comunitaria, pero creo que esa es como una desventaja de la comunidad, que lleva 20 años resistiendo y la nueva generación que está, está muy permeada tal cual por el neoliberalismo. Los jóvenes tuve la oportunidad de estar, la oportunidad que estuve ahí, cuando estuve ahí me di cuenta que los jóvenes ya no les interesan tal cual estar defendiendo el territorio. Hay problemas de alcoholismo, está habiendo problemas de prostitución también a las afueras de la comunidad y a pesar de que los padres, sus padres que fueron los que expulsaron a la japonesa y a la canadiense, están tratando de jalar a sus hijos a la resistencia, esto lo que quieren es emigrar a Quito porque buscan otra forma de vida y eso es como lo complicado. Rápidamente, estando ahí, lo que traté de hacer en la comunidad fue algo que se llama teoría fundamentada, empezar a crear o ver los tipos de estrategia que están generando las comunidades para poder defenderse. Yo identifiqué que se trata de un solo proceso de resistencia a lo que viene viviendo Junín, dividido en dos fases, una fase de resistencia y una fase de reexistencia. Esta fase de resistencia son todas estas estrategias que utiliza Junín o que ha utilizado para poder impedir este proyecto minero y una fase de reexistencia que hace o quiere decir que es la construcción de estos proyectos alternativos, que son proyectos alternativos contra hegemónicos porque no son antisistémicos, no van en contra del sistema, solamente van en contra del proyecto minero y las ferias y festivales. Esto es más o menos lo que Víctor Toledo ha llamado también como resistencias activas y resistencias pasivas. Bueno, ahí utilizo varios tipos de… bueno, identifiqué varios tipos de estrategias y bueno, ahorita la comunidad está como un poco en stand-by, esperando a ver qué es lo que sucede. Estos son algunos de los proyectos que se han creado, el taller de artesanías de lufa, el café, tienen turismo comunitario, que el turismo comunitario está suspendido porque es en la reserva comunitaria Junín y ahorita ahí se encuentran ya las perforaciones y los mineros no dejan entrar a la reserva, también están creando chocolate orgánico, productos de aloe vera y bueno, eso sería todo. Esta es una imagen que está en Quito y es interesante, Giancarlo otra vez me lo señalaba, la imagen representa esta minería como de la colonia y es impresionante que bueno, en Quito hay demasiada protesta y esta fotografía la tomé en Quito porque también ahí están resistiendo contra la minería. Muchísimas gracias. Gracias José Luis. Yo le señalaba que ahí es la imagen de la minería de Pico y Pala con esa imagen y en realidad ya está hablando de la de Tajo a cielo abierto que es la que estamos discutiendo, entonces hay como una defensa pero con este imaginario todavía que no logra apreciar la dimensión del asunto. Bueno, a continuación le doy la palabra a Hermes Ciliceros, él viene de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente de Sonora, evidentemente pues ya se imaginarán qué caso nos va a hablar, él es doctor en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad de Barcelona, tiene un blog que se llama Luzes Artificiales en el portal Nuestra Aparente Rendición donde ha escrito crónicas y reportajes sobre las luchas sociales en Sonora, a partir del año pasado se incorpora a la red que acabo de mencionar, la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, a partir que esta red a partir del derrame de tóxicos del 6 de agosto de 2014 se enfila al apoyo de las comunidades afectadas por el derrame de Grupo México y le doy la palabra. Bueno, buenas tardes ya, creo que estamos teniendo problemas con el PowerPoint, pero de entrada quiero empezar a explicar un poco a que imaginemos y veamos cómo ha sido el desarrollo de Sonora en sus poblaciones, porque eso nos ayuda a entender un poco cómo es que nos está afectando el derrame en el río Sonora. La sierra siempre ha sido un centro minero en Sonora por su riqueza, o sea, no podemos decir que genera un movimiento de oponernos a la minería o que se instalen mineras en esa región, porque muchas han estado allí desde siempre, pero sí a las nuevas que vienen. Eso sí. Sin embargo, mucho de la población realmente que se ha desarrollado en núcleos urbanos fuertes son en la costa, Hermosillo y Cajeme y el Valle del Yaqui. Estas dos regiones se nutren de dos cuencas, la del río Sonora y la cuenca del río Yaqui. Las dos nacen en la sierra y están expuestas a la minería y durante mucho tiempo porque el río Sonora es rico, o sea, la tierra en Sonora es rica en arsénica y en metales, pues también teníamos un agua rica en metales pero y con la minería pues iba creciendo, iba creciendo. Sin embargo, el derrame en el río Sonora en el 2006, el 6 de agosto, sí viene a marcar un antes y un después y hacer que la sociedad en Sonora comience a cuestionarse realmente este desarrollo. Ah, bueno, aquí está la presentación de Powerpoint. Bueno, esta primera introducción pues que les voy mencionando para imaginar Sonora pues nos ayuda a ahí a entrarle a digamos una cronología del derrame para que lo vayamos entendiendo y lo que sucedió a partir de allí, la violación a los derechos humanos. Estos son datos que están en la página del Fideicomiso Río Sonora de Semanat, son datos oficiales, son los datos con los cuales hizo el Fideicomiso, no los estamos inventando nosotros, pues inicia el 6 de agosto, son 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado pues que contienen varios metales pesados desde el fierro, el arsénico, el manganeso, etcétera. En realidad es una mezcla muy compleja, pero es con todos los contaminantes que ya vienen. El 7 de agosto es cuando empiezan a llamar a los ciudadanos a hacer como una especie de reporte de que algo está pasando en el río Bacanuchi, no se les informa todavía a la sociedad. En Facebook uno empezaba a ver que algo sucedía, que empezaban a ver imágenes, fotos, videos, pero no era claro, la gente no sabía y empieza a entrar en una especie de pánico. Es hasta el 8 de agosto que la empresa llama y reporta, sí, hubo un derrame. Entonces, de allí hay una omisión completa por parte del Grupo México porque no está informando y está exponiendo a la población a 22 mil habitantes en un principio a un río que está corriendo con una serie de contaminantes, con un pH muy alto y entonces si la gente que estaba acostumbrada a pasar por allí para ellos era el río. Otra cosa, es un río por temporadas, no es un río como los que conocemos aquí, entonces ven afluencias, la gente de allá a veces viene con tierra, no les importa, dices agua chocolatada, ¿qué importa? Abajo tiene tierra pero da igual y pasan por allí, de allí que hubo muchos accidentes de personas, de habitantes que se expusieron esos primeros días porque lo veían como algo natural y no estaban informados por la omisión esta. Luego ya pasan unos días y lo hacen oficial o sea, pasan como 12 días y entonces es cuando Cofepris, Semarnat, Conagua empiezan a entrar en esa maquinaria de simulación de que sí estamos trabajando. Esto es lo que dice pues que el derrame se ocasionó por una falta en el amarre de tubos de 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 una de de una de de las lagunas de la exhibición Grupo México tiene varias la mina buenoísta del cobre tiene varias de estas lagunas tiene una que es la presa de jales la más grande que nada más para que se imaginen del impacto es más grande que la ciudad de Cananea o sea estamos hablando de 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 una de una presa de jales que en el momento que se derrame va a contaminar todo el río sonora de una manera que ya no se va a poder recuperar por nada del mundo y va a golpear demasiado fuerte ya no nada más a los pueblos que están abajito sino también a Hermosillo de una forma ya irreversible y esto estamos hablando ya de un millón de de habitantes la presa de jales no está no cumple con la normatividad en otros países debería cumplir su cortina es de tierra no es una cortina cuidada de no sé que tenga que garantice que no pueda haber derrames luego la empresa lo que dijo es que no pues estuvo lloviendo mucho y por eso hubo esa falla y la misma Conagua la termina desmintiendo diciendo no fue por eso o sea fue admite la culpa y ya admite la culpa de la empresa esta es esta es la imagen de digamos como sucedió el derrame así que me la dejo un ratito más ahí se ve un poco como se van saliendo pero si se dan cuenta es algo muy pequeño realmente no era o sea lo que más tenemos nosotros es ya la presa de jales que es algo enorme bueno el impacto pues pasó son 17,6 kilómetros del arroyo Tinajas que es el arroyo que termina llegando al río Bacanuchi que termina llegando al río Sonora y a la presa del Molinito que es una de las presas que abastece de agua la ciudad de Hermosillo se ha manejado que los afectados del derrame son únicamente los del río o sea los municipios del río Sonora no es cierto el municipio de Hermosillo también está afectado está afectado en el Molinito las personas que viven allí abajo de la presa que es una es la parte rural de Hermosillo ya están presentando los casos y aparte pues esa es la presa que abastece al norte de la ciudad de Hermosillo dicen que los minerales se fueron a las aguas profundas y todo eso y que lo único que dejan salir son las aguas superficiales pero bueno eso ya es como un juego muy burdo crean el Fideicomiso río Sonora una simulación más grande de lo que se de todo de este juego entre lo que hace la empresa la omisión de la empresa y la omisión de las de las dependencias de Semarnat Cofepris y Conagua pero principalmente de Semarnat que bueno el Fideicomiso río Sonora se crea pues según esto para administrar un dos mil millones de pesos que da la empresa que según esto puede ir ampliando y que se va a utilizar para la resarción del resarcir el daño primero pero empieza a generar una serie de campañas mediáticas de cómo lo va a resarcir realmente todo la lectura o sea uno lee el documento del Fideicomiso no hay nada claro es todo hablar sobre cómo se hace el comité que lo va a regir y que va a cuidar que no se roben el dinero y etcétera etcétera pero uno termina viendo otra cosa porque no hay claridad de cómo se va a resarcir el daño estas son las promesas prometen salud prometen agua limpia ahí vemos funcionarios tomando agua limpia según ellos vemos que están atendiendo a los niños y a la señora que están poniendo pozos nuevos en fin que les iban a dar tinacos la gente trabajando allí en unas fotos que salieron también en varios medios de comunicación con un cinismo muy grande cuando recién sucedió el gobernador Guillermo Padres ex gobernador espero que sea prófugo pronto salía también en anuncios él en el río con unas botas así como pues estoy trabajando con ellos con la gente y entonces el gobierno del estado también entró en una simulación que después la llevaron a un pleito entre el gobierno del estado y el gobierno y las dependencias federales parecido al que ahora se está volviendo a retomar con la gobernadora Claudia Pavlovich y su secretario de gobierno que también está empezándole a pelearse con Grupo México y decir que vamos a solucionar la problemática pero la gente del río sigue diciendo nosotros no los vemos aquí no los vemos trabajando no los vemos que nos consulten nada y bueno vemos estas promesas y ahora pues quiero hablar de los actores ciudadanos que hemos estado empezando a trabajar en todo esto están los comités de cuenca del río Sonora que son siete hay en Ures Babiácora Banamichi Aconchi Sinoquipe Banamori Banamichi otra vez pero hay uno de Banamichi que está en Tuxón y en Phoenix que son gente que ya decidieron irse y desde allá continuar está el frente Carla Duarte que se puso ese nombre después del fallecimiento de una de una de las activistas este frente nace cuando los mineros de la sección 65 toman la la estación de rebombeo de los patos en Cananea con la compañía de gente de la del río Sonora eso fue un año más o menos del accidente y estuvieron allí en la en la estación de rebombeo creo que más de tres meses fue de bastante impacto pero pues los desalojaron hubo de ahí hubo ciertos conflictos porque pues todos los movimientos tienen tienen sus conflictos y bueno hay una salen dejan la estación de rebombeos y se hace este frente unido que tiene personas digamos en varios puntos del río Sonora pero principalmente en el molinito y trabajan con la sección 65 y está el frente unido río Sonora de Ures que dentro de los de los movimientos de las personas de allí es uno que nace cuando el STAUS el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora empezó a querer organizar a la gente afectada y en los primeros meses se crearon algo que eran como las asambleas de los pueblos del río Sonora que le sirvió mucho a esta gente que no sabía nada de derechos humanos que no conocía no podía darle nombre a su situación entonces este ejercicio de las asambleas les ayudó a empezar a darle nombre a su situación a saber por dónde buscar a buscar apoyo y bueno está también poder y estamos nosotros la red fronteriza de salud y ambiente aquí hay unas fotos por ejemplo hay una foto de la toma de los patos hay una foto de las comunidades de los comités de cuenca organizando unas fotos de un evento que alcanzamos a organizar a los dos al 9 de julio hace poco en el marco de preparar los dos años del derrame entre las diferentes organizaciones que estamos digamos allí trabajando para empezar a tener puntos en común para empezar a tener un diálogo y que podamos hacer una red y que nos podamos apoyar bueno ahora voy a un poco a tocar las estrategias jurídicas que están llevando a cabo los diferentes que son las más conocidas un poco también para ver las diferencias de cómo están dándose una la llevan los comités de cuenca del río sonora y poder y otra es de la sección 65 con el frente unido carla duarta la de los comités de cuencas se basa en amparos amparos a las diferentes dependencias tienen ocho amparos pues que van a semardat a cofepris a con agua dependiendo y tiene que ver pues buscando las medidas de no repetición e incluso blindar en el avance de la mina para evitar que la mina siga creciendo porque tiene varios planes de expansión y son los que de alguna manera han entrado más en la parte han entrado más en la parte de los derechos humanos está la parte de los mineros que ellos tienen una una demanda que ya es es una demanda penal que toca lo ambiental las cuestiones de salud a la población afectada la dimensión laboral de la población afectada en el sentido de que la gente que producía queso dejó de producirlo porque el agua estaba contaminada igual el daño moral ellos también incluyen una cuestión de omisión que tiene que ver con el pasado que ellos tienen de la mina de los la el pleito que la huelga que tienen desde el 2007 en la cual pues una de las cosas que ellos estaban peleando era el asunto de que no les garantizaba la empresa no les garantizaba una seguridad en el espacio laboral y tiene que ver con con el accidente del derrame entonces aquí rápidamente esto es algo de lo que hemos hecho en la red fronteriza unos compañeros se dedicaron a analizar los datos que han subido el monitoreo que es muy poco del fideicomiso las líneas rojas son cuando son las mediciones de metal en especial el arsénico arriba de la norma internacional de acuerdo a lo que presenta el fideicomiso y las verdes son las de la normativa mexicana vemos que la normativa mexicana es muy muy laxa y es una de las cosas que creemos que tenemos que buscar cambiar que la normatividad mexicana en el agua en la calidad del agua en especial en el arsénico sea más estricta y más en los lugares áridos como Sonora porque tenemos que tomar más agua entonces ya estamos más expuestos a estos metales esta es la misma digamos pero distribuidos en la cuenca del río Sonora aquí podemos ver que realmente donde se ya se empiezan a acumular más es en el molinito entonces en la parte de abajo es donde no podemos omitir Hermosillo como una de las poblaciones afectadas aunque se omite garrafalmente igual que Cananea que es la fuente donde viene todo como ya tenemos un poco de prisa traje estos cuatro puntos que son digamos los cuatro puntos en los cuales en las mesas de trabajos que les comenté del 9 de julio fue a los que llegamos los organismos que participamos los afectados tanto los comités de cuenca del río Sonora como del Frente Unido en todo este proceso y el primero es el suministro de agua potable de acuerdo a los estándares internacionales emitidos por la Organización Mundial de la Salud lo que les decía la normatividad no nos podemos o sea no nos podemos conformar con la normatividad mexicana porque es muy laxa y nos tiene expuestos el acceso a servicios de salud especializados para atender las afectaciones derivadas o sea ya no queremos la simulación del fideicomiso que pone una clínica UVEAS que es una casa pintada con un pasante de medicina y dos enfermeras y que se tome en serio la parte de la salud el problema de la salud del río Sonora viene desde antes esto lo que lo que ahora se ve si tiene que ver con el derrame pero ha sido una población que no ha contado con un servicio de salud en mucho mucho tiempo no hay hospitales no hay clínicas se curan con las farmacias pues con lo que van y se recetan y si acaso bajan a Hermosillo o suben a Cananea para acceder a un hospital entonces lo del derrame viene a evidenciar un problema de salud enorme en una región de 22 mil habitantes el acceso transparente y eficaz a la información relacionado con el caso del río Sonora hemos visto que el fideicomiso ha servido más para ocultar información sabemos que el centro de ecología del UNAM es el que se ha encargado y ha recibido dinero para trabajar la investigación de cómo se ha dañado el ecosistema y la vida en el río Sonora pero el fideicomiso no nos permite acceso a la información sabemos que los procesos de estudio son largos pero aún así hemos visto mucha opacidad y entonces el hecho de que los hagan firmar ciertos tratos o convenios en los cuales cláusulas en los cuales no puedan dar información nos parece que muy grave porque esta es una situación que afecta a la salud la gente necesita estar informada y no ha habido buena información aparte no hay ni un solo letrero de que el río Sonora está contaminado en todo el río Sonora entonces desde el inicio cuando no se dio la información al principio hasta lo que estamos viendo ahora hemos visto que el fideicomiso o la empresa ha impedido que los ciudadanos accedamos a la información a la cual necesitamos acceder por nuestra salud para saber a qué estamos expuestos y saber cómo actuar y lo último sería promover y facilitar compromisos y la participación de las autoridades de gobiernos no los temas que afecten a la comunidad del río Sonora por una cuestión los municipios son los más afectados o sea son los últimos en la en la línea de poder digamos así pero son los que tienen que garantizar que el agua sea potable abrieron en Bacanuchi una planta potabilizadora la equiparon y dijeron aquí está pero no hay dinero para mantenerla entonces el ayuntamiento de Bacanuchi no puede porque no tiene dinero garantizar el agua potable a su gente porque aunque tenga la planta no tiene ni la gente para hacerlo ni el dinero para mantener una planta de ese tipo y se supone que van a haber plantas potabilizadoras en todo el río Sonora y la primera está pero no sirve entonces bueno ya lo último sería lo que hemos hecho en la red fronteriza que son cuatro foros en Hermosillo talleres de toxicología con habitantes del río Sonora y el observatorio un observatorio en línea donde hemos subido tanto los documentos oficiales como de investigadores y las mesas de trabajos del río Sonora y pues gracias porque sé que traemos prisa muchas gracias Hermes le doy la palabra a Nancy Vázquez de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán adelante Nancy claro que sí pues muy buenas tardes a todos ustedes y pues yo vengo de la comunidad de San José de Progreso que está a dos horas del estado de Oaxaca y en el cual pues tenemos un problema desde el 2006 que llega a los territorios de la comunidad de una empresa canadiense Fortuna Silver Mines y de prestanombre mexicano compañía minera Cuscatlán y la cual pues desde 2006 empieza a dar a empieza a lo que pues es la investigación en el territorio y en 2008 empieza 2006 en 2008 ahí hasta 2008 nos damos cuenta que en la comunidad hay una empresa minera ¿no? cuando ya tenía cuando ya tenía terrenos comprados cuando ya tenía los territorios ya cercados de de tela es cuando la comunidad se da cuenta que hay una empresa minera lo que hizo la autoridad pues fue solamente hacer trato entre ellos en donde pues ellos dieron los permisos nunca se le consultó a la comunidad de que iba a haber un una una empresa trabajando o en realidad que era ¿no? la minería como dicen creo que sí es esto de la minería pues ha sido que ya desde años se han retomado San José pero eso fue también una comunidad de antes minero pero donde no se explotaba como ahora enseguida viene lo que pues en 2008 en que en donde la comunidad se empieza a dar cuenta ¿no? de que llega ya gente que no era de ahí extranjeros donde empiezan ya a entrar máquinas que ni siquiera sabíamos que existían y en donde entonces empieza el movimiento y donde se inicia y se crea la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y entonces en 2000 en 2009 empieza lo que lo que empieza ya esta campaña ¿no? de donde los ciudadanos se empezaron a levantar y a preguntar ¿no? ¿qué hace ahí la empresa o qué es esa empresa que está en la comunidad? y entonces en abril en abril de en el 8 de abril de 2009 la comunidad se junta y pide y va al municipio a pedir una explicación ¿no? al presidente al cabildo municipal que estaba en ese entonces de qué es lo que hacía la empresa ahí ¿no? que ya les habían dicho que era una empresa minera pero ¿qué era? ¿qué hacía? entonces la autoridad municipal se negó a dar la información ese día entonces inicia lo que pues inició la división de la comunidad en donde bajan los señores la comunidad los adultos bajan al presidente municipal del municipio y le piden explicación él no se las da y empieza entonces un confrontamiento de familias ¿no? en donde ya entonces si nos íbamos dando cuenta la empresa ya había trabajado con la demás con la demás comunidad que estaba cercano a la autoridad y ya habían formado una asociación civil que se llamaba San José del progreso protegiendo sus derechos y en donde era gente que decía sí a la empresa minera ¿no? en donde ya había una división entonces que cuando sale esto de que había gente que no quería la empresa ya había esta organización que sí la quería en la cual ya habían recibido dinero ya se habían dado becas a la escuela primaria la escuela telesecundaria ya habían pavimentación que había dado al municipio la empresa minera y que la comunidad no sabía nada en ese entonces la comunidad desde ese día desde el 8 de abril va y toma las instalaciones de la empresa minera la sierra se clausura y estuvieron aproximadamente cuatro semanas bloqueando la empresa ¿no? y todos se van entonces y dejan solos las instalaciones pero ¿qué sucede? que entonces pues la autoridad municipal pues está del lado de la empresa y lo que hace conjunto con pues el gobierno estatal el gobierno de Oaxaca donde estaba Ulises Ruiz y ellos mandan a más de 1500 elementos del ejército y policías estatal a desalojar a las personas de la comunidad que estaban en la empresa por medio de las 9 de la mañana y ya habían dado ¿no? a conocer que se iba a desalojar desde una desde un día antes entonces ahí en la comunidad empieza ese ese rumor ¿no? a decir que van a desalojar que la gente pues fuera a lo que eran las instalaciones porque pues no queríamos que nos desalojaran ¿no? que estuvieran ahí enfrente para que no no hubiera ese tipo de confrontación también y que en realidad nos hicieran caso de lo que queríamos que era no a la empresa minera porque decíamos desde antes antes de que llegara esta empresa trabajábamos en el campo trabajábamos cosechando y que ahora no lo podamos hacer sin una empresa y es en donde empieza creo también esta campaña de estas empresas ¿no? a decir que no somos un pueblo de desarrollo que si no hay una empresa grande no hay un desarrollo para la comunidad y en el cual ahora decimos no, si podemos ¿no? y se puede porque ahora ya hemos desarrollado muchas cosas y a través de eso entonces inicia que llega ¿no? y que dan ese desalojo a la comunidad fueron más de 30 detenidos y en donde llega la policía estatal empieza a golpear a mujeres a los jóvenes que estaban ahí empiezan a entrar a las casas de la comunidad en donde ya estaban señaladas personas que estaban en contra de la empresa y en donde se arma todo este conflicto miles de helicópteros ese 6 de mayo miles de helicópteros pues rodean la comunidad patrullas de policías estatales saqueando las casas acosando a las señoras que iban por la calle esa mañana y entonces se da todo todo ese desorden el 6 de mayo ¿no? de ahí empieza el 6 de mayo y hasta y entonces empieza esta campaña también más fuerte en contra de la minera de todo lo que había hecho que había violado derechos que nosotros teníamos como ciudadanos de manifestar nuestros recursos naturales la defensa de nuestros recursos naturales y en donde entonces el 10 de junio ya viene también esta campaña ¿no? en donde misma la empresa minera empezó a contratar gente de las diferentes comunidades a que empezaran a violentar a los que estaban al frente del movimiento en contra de la empresa y a acosar a estar señalando a ir a molestar a las casas con armas de fuego las amenazas escritas las amenazas personales que llegaban a las casas y en donde claro lo decían no es que la empresa nos está pagando para que vengamos a amenazarte para que tú digas que sí que dejes ya ese grupo de personas y entonces inicia también esta otra campaña ¿no? de ahora estar de lo que era pues salir de San José ¿no? que el programa no solamente fuera en San José sino que para que supieran en realidad lo que estaba pasando lo que el gobierno estaba haciendo conjunto con la empresa que estaba ahí y resulta que en julio de ese mismo año de 2009 inicia este otro confrontamiento en donde asesinan al presidente municipal y a otro regidor de su cabildo ¿por qué? porque había ya como que en ese lapso de tiempo ya la autoridad como que estaba dándose en realidad vamos a apoyar a nuestra comunidad ¿no? ¿cómo hicimos esto? y pues bueno ya lo hicimos pero ahora vamos a apoyarlos entonces la empresa minera manda en un enfrentamiento a matar a la autoridad municipal y entonces se arma más el desorden porque entonces lo asesinan en una agencia de la comunidad y entonces se empieza el confrontamiento entre personas de la misma comunidad y de las otras agencias y empieza esa división ¿no? empieza entonces todo lo que daba al divisionismo ya no solamente de la comunidad sino que ya era la división de las diferentes agencias ¿no? ya no era como esa división de ciudadanos en contra de la empresa sino que era ya habían manejado todo y empieza esa división de la comunidad y nosotros decíamos ¿no? es también un problema creo del no sabemos de dónde somos o de dónde venimos nuestra identidad ¿no? porque en realidad eso nos ha llevado creo a muchas confrontaciones en la comunidad que no sabemos en realidad qué son nuestros recursos naturales ¿no? nosotros como jóvenes y lo hemos estado viendo con mucha gente adulta también ¿no? que a veces no sabemos de dónde venimos y no le damos también ese mismo significado a lo que somos y decimos ¿no? una empresa nos destruye esto nos destruye aquello pero también viene del cómo nos han ido ido fomentando esta educación ¿no? esta sociedad del que si no hay dinero no eres nada si no tienes un papel que también identifique de dónde eres qué estudiaste no eres nada ¿no? pero decimos en realidad también creo que hay muchas bases en las que nos podemos basar y en donde también podemos ir recuperando todo esto ¿no? ahora también después de todos estos actos violentos que sucedieron desde 2009 2010 hasta 2012 en donde asesinan a la activista de la comunidad y asesinan también a otros elementos de la misma organización el 19 de enero y que fue el señor Bernardo Méndez en donde la comunidad ya llega a impedir una tubería que bajaba de una presa de una represa de la comunidad y en donde la empresa minera quería sacar el agua de esa presa para usarla en su división de metales en donde la comunidad llega e impide eso pero entonces ya habían nombrado a otra autoridad y en donde esa autoridad hizo una policía la policía de la comunidad pero que en realidad esa policía lo que hizo fue simplemente ser como que instrumento de la empresa en la empresa dijo ¿sabes qué? mata a todos los que estén ahí y entonces pues empezaron a disparar a quemarropa a todos los que estuvieran niños jóvenes igual en ese paraje de la comunidad y en donde asesinan al señor Bernardo Méndez él estuvo dos días en el hospital y la noche del segundo día él fallece porque eran armas de alto calibre las que utilizaban y las cargaban así intimidando a la gente diciendo como decíamos la policía se hace para el resguardo de la comunidad no para estar violentando a la comunidad y resulta que después ya empieza también el trabajo de la empresa a estar más grande en lo que ella pues arma esta campaña de intimidación a la comunidad ya empieza a meter más camiones más gente a trabajar esa división hizo que gente de la comunidad metiera camiones y todo eso y llega gente que no era de la comunidad muchos que están trabajando que son empresas de Chile de El Salvador canadienses no solamente y empiezan a entrar a la comunidad en ese 2012 inicia también como una violación a lo que era el derecho a andar libres porque empiezan esas personas que no conocíamos empiezan a ir a las tiendas de la comunidad empiezan a estar acosando a las señoras a los jóvenes como iban pasando a veces en los carros te decían cosas ibas pasando y te querían parar te jaloneaban y o sea también decíamos no esa es una violencia también en contra de tanto no los adultos o nuestros recursos sino que también de nuestra propia persona ¿no? pasábamos y los señores pues ya en grados de alcohol a veces ya te jaloneaban y te querían agarrar ¿no? y decíamos esto no puede estar pasando y entonces resulta que fuimos también nosotros mismas como grupo de jóvenes que estamos en la comunidad a estar también uniendo todos estos decíamos ¿no? no simplemente creo que es un problema de los adultos como nos decían en ese entonces sino que también de nosotros porque pues ellos están ahora pero después cuando ellos ya no estén ¿quiénes siguen? pues nosotros y entonces resulta que nos vamos evidenciando con todo esto llega el 15 de marzo del 2012 en donde igual por caciques de la empresa pagados por la empresa en un crucero que se llama Santa Lucía o Cotlán asesinan al ingeniero Bernardo Vázquez Sánchez el cual pues era el activista y líder del movimiento ¿no? y entonces decimos ¿no? ahora lo y platicamos ahora después de todo esto también del cómo funciona ¿no? y cómo dicen también los demás compañeros que pasaron a exponer cómo funciona esto ¿no? ahora lo después ahora lo lo que empezaron a hacer es a matar a líderes ¿no? porque a veces todos nos hallamos a esa persona y cuando esa persona no está a veces el pueblo como que se desubica y eso pasó ¿no? matan al ingeniero Bernardo y lo que hace también la ese asesinato que la organización baja y que entonces empieza más la división del pueblo empiezan a más a forzar el trabajo de la empresa empiezan a convencer a más gente y es en donde ya se inicia toda una escala de de toda la la cadena que había de respeto de cultura se va perdiendo en esa división se empiezan a perder las fiestas se empiezan a perder todo lo que había formado el respeto a la comunidad a las autoridades a los mayores no en San José de Progreso ahora eso ya no existe en San José de Progreso ya no existen las familias así sea tu esposa tu hijo tu hermano no se hablan por lo mismo de la empresa ¿no? en que no nos damos cuenta que el problema es la empresa no nosotros en que el problema es lo que le están haciendo a nuestro ambiente no a nosotros y en donde entonces empezamos a recopilar todo esto ¿no? en el cómo llegan llegan las empresas y creo que es la misma historia ¿no? con permiso o sin permiso con consulta y sin consulta es la misma destrucción es la misma división y en donde también empieza todo este este lapso ahora ahora lo estamos viendo nosotras que pues andamos siempre ahí tenemos tenemos un proyecto de comunicación comunitario que es una radio en la comunidad y en donde nos damos cuenta ¿no? platicando con con mucha gente investigando también en lo que es en lo que se ha convertido ahora la empresa ha estado ya pavimentando las calles porque por lo mismo de que a veces pasan seis ocho ocho carros de la empresa a trabajar y pasan rapidísimo y lo que nosotros hemos estado también a lo que es el gobierno del estado es que la contaminación del polvo la contaminación del aire la contaminación del agua en donde los pozos ya han bajado su nivel por lo mismo de la excavación que han hecho y no solamente es San José de Progreso o sea no solamente está concesionado nosotros lo que le decíamos a la gente de la comunidad ¿no? o sea déjense cuenta no solamente es ese territorio que ahorita tienen es un proyecto piloto de los demás de los de valles centrales y que no solamente es la comunidad de San José de Progreso sino que están las agencias en donde no solamente es minería subterránea sino que ahora es el segundo proyecto que es a cielo abierto decimos si ahora nos está pasando esto con la subterránea ¿qué va a hacer con el cielo abierto? pero que que es lo que a veces nos falta también concientizar ¿no? saber también nosotros tomar conciencia porque dicen los adultos ¿no? los que trabajan ahí yo trabajo ¿no? pero pues total ya voy de salida ya voy a morirme sí pero tus hijos ¿qué le vas a dejar? eso una comunidad sin agua como ahora la estamos viendo si le decimos que a lo mejor nosotros siempre entramos en mucha y divagamos demasiado ¿no? decimos ¿qué es lo que va a suceder entonces después con nosotros? después con la comunidad cuando ya todos estén de acuerdo con la empresa o todos se vayan también ¿no? o todos se vayan y queden trabajando en ese proyecto después de los asesinatos después de las marchas después de todo el movimiento que se armó y que después se queda así decimos pues no es posible ¿no? ahora nos toca también a nosotros ser iniciativa de esto ¿no? vemos en toda esta cadena también como les decía una destrucción de todo ese respeto de toda esa cultura que hay y lo decía creo este compañero ¿no? hay muchos jóvenes que a veces no se interesan por eso pero ¿por qué? porque llega estas otras personas que no son de la comunidad a meter otros otros ideales otros pensamientos ¿no? empieza desde ahí la drogadicción empieza la empresa llega el narco llegan los las casas de citas a la comunidad decimos las enfermedades la trata de personas y después ¿qué más? o sea decimos ¿qué más queremos? ¿no? ¿qué más necesitamos ver para decir o sea lo que ocasiona ¿no? si antes éramos una comunidad que tenía cultura que tenía su respeto que tenía su identidad y ahora ¿qué somos? decimos estamos viendo la destrucción pero ¿qué sucede? que San José de Progreso se destruyó por un proyecto minero que ahora seguimos en resistencia porque no decimos que hemos decaído seguimos en resistencia pero creo que sí nos falta estar fortaleciendo todo esto y yo lo veía con el compañero Rubén una vez que platicábamos ¿no? que qué bueno que ellos o que simplemente desde antes tienen esta información ¿no? porque nosotros lo que fue fue actuar sin saber nada sin saber nada de que había derechos que podíamos desde un inicio decir no a una empresa o de las consultas de todo esto sino que fue San José de Progreso pues se fue a lo primero ¿no? a la lucha a la resistencia pero que después también con con todas estas con ya las leyes que empezó a crear gobierno o sea fue bajando todo esto ¿no? fueron deteniéndonos fueron reprimiéndonos y creo que no sabíamos qué hacer pero sí logramos mucho fuimos y somos una de las comunidades que a través de este de este despojo que hicieron de nuestras tierras seguimos en resistencia somos pocos pero seguimos y nosotros creemos que también a través de todo esto creo que se van a ir logrando grandes cosas a través de nuestra experiencia también apoyar a además comunidades que tienen estos proyectos a que digan no ¿verdad? porque si es una destrucción total de no solamente el medio ambiente de que estén que fauna se esté destruyendo que ríos los estén tapando por poner las represas sino que simplemente sino que también estar fortaleciendo todo este lazo de comunidad ¿no? que se unan como comunidad que no se dividan y que pues sigan a decir no a las empresas mineras y también decir no ¿pero por qué? porque tenemos grandes proyectos porque ahora tenemos las tierras y las podemos sembrar tenemos el agua y podemos crear muchas cosas con ellos y creo que es ese valor que también debemos ir fomentando nosotros al territorio ¿no? a la madre tierra que tenemos en que también nos sirve para muchas cosas que en comunidades ahora o sea estamos tenemos la tierra y nos sirve para algo a que no nos sirva después para muchas cosas más y que no solamente venga una empresa y la destruya y saque lo de abajo y se lo lleve y se haga rico con lo de la comunidad ¿no? y que no solamente lo rico es lo de abajo lo de subsuelo los materiales sino que tenemos riqueza arriba gracias Nancy es inevitable que se parta la voz con ese tipo de testimonios que son indignantes y por otro lado pues duelen mucho ¿no? quería darte unos minutitos más porque nos llegó una pregunta que me parece muy importante que además la atiendas tú que es el papel de las mujeres ¿qué estrategias han ustedes implementado para poder tener participación en la comunidad? pero por otro lado porque el señalamiento que hacen es que las condiciones hoy día en muchos de los movimientos no están facilitando o permitiendo la participación activa de la mujer entonces si te tomas unos minutos para que nos digas algo al respecto creo que la participación de la mujer en realidad fue desde un inicio ¿no? fue desde la vez del desalojo en donde todos creo que empezaron también a darle voto a la mujer porque en lo que fue pues lo más fuerte del desalojo en ese 6 de mayo pues se llevaron a todos los hombres ¿no? y dejaron a las mujeres y pues las mujeres en ese inicio pues empezaron creo ¿no? y empezaron porque si la verdad San José de Progreso si como que en este aspecto y en lo que da la sociedad si se había marcado mucho a la mujer como débil pero en ese entonces pues si se da cuenta que son capaces de hacer muchas cosas ¿no? que ellas se enfrentaron a la policía estatal y en donde desde ese inicio también se le empieza a dar voto y mucha gente lo dice ¿no? gracias al movimiento ahora tenemos voz dicen las mujeres ahí en San José ¿no? gracias al movimiento ahora somos y tenemos una posición no solamente social sino que en la familia ¿verdad? y en donde nosotras también como jóvenes y como mujeres a veces nos llaman ¿no? que no tenemos experiencia que no sabemos y que somos débiles pero en realidad creo que hemos logrado muchas cosas se han ido desde se han ido también participando desde que se han logrado comités de puras mujeres que han participado en escuelas que también han creado organizaciones que han estado dando talleres y que ahora ya son talleristas de la propia comunidad y que también han sido muchas mujeres o bueno a lo menos en nuestra parte en la cual hemos implementado también esa voz ¿no? a través de del proyecto de radio que tenemos en el cual estábamos al frente creo que sí mucha gente y muchos adultos se dan cuenta ¿no? no por ser joven y mujer no puedes hacer cosas sino que a veces creo que inclusive la experiencia se va adquiriendo de cómo vas viviendo no del que eres o qué edad tienes ¿no? sino que el papel también de la mujer desde la lucha y desde la lucha en contra de la empresa sí se fue haciendo grande y ahora pues como dicen las mujeres gracias a esta lucha ahora tenemos nosotras sabemos que ya tenemos voz y que tenemos voto no solamente desde que nos dicen la mujer tiene un derecho ¿no? sino que creo que ellas mismas lo van adquiriendo y van y van desarrollándolo ellas mismas gracias Nancy le doy la palabra a Rubén él es zapoteco viene del Frente Ixtepecano en Defensa de la Vida y Territorio es investigador social desescolarizado egresado de la Universidad de la Tierra integrante del Consejo Indígena del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio ha sido consejero de la APO integrante del Congreso Nacional Indígena del Istmo de Tehuantepec y fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca Rubén tienes la palabra bueno buenas tardes a todos y todas les agradecemos por aguantar el el coloquio y la plática voy a intentar ser más breve de lo que a veces logro ¿no? antes de entrar con el punto de la de la minería quisiera comentar que la experiencia que ahorita estamos gestando en el Comité Ixtepecano contra el Proyecto Minero viene de una lucha previa que fue precisamente la experiencia de la APO para bien y para mal la experiencia de la APO en el 2006 nos ayudó a articular un proceso de alianzas amplias con distintos sectores de organizaciones colectivos y organismos civiles que producto de la represión principalmente del gobierno del gobierno de Ulises Ruiz se desarticuló en el último congreso de la APO del 2009 en la mesa de territorio se había alcanzado un mínimo consenso de que aunque no había una propuesta unitaria para pasar a la siguiente fase posterior a la represión se sabía que el Estado junto con las transnacionales ya venían sobre los territorios entonces ya teníamos que fortalecer las alianzas locales y regionales había que regresar a nuestros pueblos ya que por ejemplo en el caso de los que nos fuimos del Istmo para Oaxaca producto de esa experiencia del 2006 logramos vinculaciones que en este momento con la minería son las que nos han ayudado a poder de alguna manera tener una fuerza de defensa preventiva contra el proyecto de minería a cielo abierto por ejemplo en el caso del compañero Gustavo Castro de la REMA nosotros lo conocimos en el 2006 en un taller de análisis de Coyontura y se fue generando una confianza y con REMA nos enteramos de que en este año el 2016 la concesión minera que bueno más bien que había una concesión minera en nuestro pueblo y que había pasado de 3.850 hectáreas a 8.150 nosotros mientras andábamos en la lucha estatal no sabíamos que había una concesión en Istepec desde el 2008 y que habían hecho 26 barrenaciones para la etapa de exploración se supone que cuando nos enteramos nosotros nos dijeron en la asamblea de la comuna de que el proyecto no había tenido viabilidad entonces pues nosotros ya nos seguimos moviéndole a ese asunto después cuando ya en el 2016 nos enteramos de la ampliación es cuando buscamos una pues una especie de taller con el compañero Gustavo que fue a Istepec el 20 de febrero y pues ahí la verdad nos enteramos de todas las estrategias que hacen las las empresas mineras en complicidad con con las autoridades locales municipales estatales y federales con todos los niveles y pues como todavía no estaba instalada entendimos de que si no hacíamos algo en ese momento ya iba a ser muy difícil ya que posterior a ese taller que nos dio Gustavo Castro tuvimos también asistencia a otros encuentros en Oaxaca con el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios asistimos a reuniones con la REMA talleres específicos y fuimos ampliando un poco más el panorama de lo que se venía encima para nuestro pueblo nosotros particularmente en la asociación en la que yo participo que es Vivani estábamos trabajando un proyecto de escuela campesina que pues detuvimos para pasar a la cuestión de la resistencia porque qué íbamos a hacer con una escuela campesina si todos los mantos de agua se iban a contaminar entonces dejamos el proyecto y nos vinculamos con otros colectivos y organizaciones de ICTP que es el pueblo de donde yo soy y empezamos a trabajar la información en los barrios no se ha mencionado aquí pero creo que de alguna manera lo que a nosotros nos ha ayudado ahorita para poder tener ya una base sólida que está esperando digamos cuando suceda algo ya sea la presencia de maquinarias o la presencia de las de la misma empresa es que en una de las primeras reuniones que tuvimos la gente no nos creía todavía no teníamos ni materiales de documentación ni teníamos folletos ni manuales ni nada y después que platicamos con una familia esa familia después a la semana nos dijo que quería platicar otra vez con nosotros y cuando fuimos nos dijo es que ya platiqué con mi hermano que es doctor que vive en Sinaloa dice y que dice que la minería es muy negativa que es mala y queremos apoyar y queremos hacer algo a nosotros se nos prendió el foco de que antes de empezar un trabajo intensivo teníamos que apoyarnos de los líderes de opinión del pueblo los médicos los ingenieros los campesinos que ya migraron al norte y que ya saben de alguna manera cuando fueron jornaleros que el impacto de ese tipo de minería ya no es como la minería artesanal o la otro tipo de minería que había en otra época y entonces todo eso nos ayudó a tejer el primer equipo que conformamos en el mes de febrero y que producto de eso realizamos más de 46 proyecciones en los barrios en 36 36 como se llama colonias y con esas con esas proyecciones nosotros el planteamiento era presentar un amparo preventivo como pueblo indígena avalándonos en el artículo 169 de la OIT pero también en un decreto constitucional que el presidente Lázaro Cárdenas había firmado en 1938 que declaraba Ixtepec zona forestal vedada y según algunos abogados ambientales decían que eso era como una parte fuerte dentro de la dentro de la estrategia legal que podíamos llevar a cabo sin embargo nosotros con la experiencia de Oaxaca decíamos que ya habíamos visto suficientes casos en donde la ley no era todo pues no le podíamos apostar nada más a un amparo o apostarle a que por la vía jurídica y vamos a poder detener un proyecto como este porque en Ixtepec no solamente hay un proyecto minero hay un proyecto eólico en puerta hay un gasoducto hay un aeropuerto y hay un tren bala que ya se menciona pero no hay documentación o sea no estamos hablando de uno solo pero nosotros nos vamos sobre el de la minería porque pues es el más devastador pues no con un tren decimos podemos todavía vivir pero con minería pues no verdad entonces en esa parte nosotros decidimos con las reflexiones que hicimos en la REMA empezar a hacer un trabajo de organización para declarar Ixtepec territorio libre de minería sabíamos que no podíamos hacerlo con un núcleo de personas como las que iniciamos el comité Ixtepecano teníamos que hacerlo con un núcleo mucho más grande que se hiciera visible dentro de la población pero también hacia afuera fue por eso que el 10 de abril organizamos un foro informativo de minería en donde asistieron experiencias de Guerreros de Colima que aquí está la compañera Esperanza que estuvo con nosotros los compañeros de Oaxaca estuvieron varias experiencias también de allá y que ya habían pasado por procesos de minería entonces explicaron en el pueblo ante mil doscientas personas de treinta y seis barrios que el impacto de ese tipo de minería pues no era no era este benéfico para nuestro pueblo entonces nosotros ya para llegar al 10 de abril nosotros ya teníamos más de dos mil quinientas firmas en todas las proyecciones que habíamos hecho no íbamos al foro para consultarnos a ver si queríamos el proyecto o para decirle al gobierno queremos que nos consultes a partir del artículo ciento sesenta y nueve porque como comentaba Miguel Ángel hace rato tenemos la experiencia muy concreta y muy cercana en Cuchitán en donde pidieron consulta y les fabricaron una consulta con organizaciones a modo del gobierno y presionando a la gente para que no participara libremente entonces eso pues nosotros ya no la queríamos para nosotros entonces era ponernos la soga al cuello por eso decidimos que ese foro se declaraba territorio libre de minería y nos autoconsultábamos y decíamos que privilegiábamos la vida y el no a la mina a partir de eso y con las experiencias y contactos y vínculos que teníamos distintas personas que ya habíamos participado previamente en la APO por eso lo menciono decidimos organizarnos con los pueblos de la región del Istmo y conformamos junto con otras organizaciones la articulación de pueblos originarios en defensa del Istmo de Tehuantepec que estamos luchando contra las zonas económicas especiales y ahí entramos los que estamos contra la presa contra la minería contra eólicos o sea contra la cuestión de la reserva de la biosfera en los Chimalapas todos estamos ahorita juntos como no había sucedido desde antes del 2006 que por diferentes razones ideológicas no habíamos podido articularnos en esta ocasión la articulación pues junta a gente muy diversa pero con el objetivo concreto de defender el Istmo de defender la madre tierra y defender nuestro territorio entonces bueno la empresa que quiere entrar a Istepec ya ahorita ya no sabemos exactamente cuál es nosotros estábamos haciendo una denuncia muy concreta a Primero Minin y Primero Minin nos contesta en un medio y menciona al comité Istepecano diciendo que ellos no tienen ninguna concesión en Istepec pero los compañeros de Geocomune nos habían dicho bueno es que la empresa es Plata Real pero Plata Real la tiene Linear World y a Linear World la compró Primero Minin entonces a esa parte nosotros no entendíamos pues cuál era la empresa entonces ya nada más a veces mencionábamos Plata Real a veces Minera Canadiense de hecho ahorita tenemos un taller próximo ahí en Istepec con los compañeros de Minis Guax y Rema Miguel Ángel para trabajar precisamente lo del mapeo comunitario porque después entendimos de que las empresas lo que hacen es ocultarse una para que se desactiven tus amparos pero también para que se desactive la organización local que por un lado ya había empezado a lograrlo pues había gente que ya no estaba participando porque dice bueno es que ya Primero Minin ya no está ya dijo que no está Plata Real también dice que ya no es dueña de la concesión entonces cuando ya nos enteramos que pues tú puedes desechar una concesión y volverla a comprar o la compra otro prestanombre pues es que nosotros decíamos hasta que no tengamos un acta de cabildo hasta que no tengamos un acta de asamblea hasta que no tengamos un proceso fuerte de concientización no vamos a parar con esta con esta acción que estábamos llevando a cabo es por eso que realizamos a partir de julio bueno más bien si a partir de julio que Primero Minin nos dijo que no eran decidimos pues pasar a la ofensiva no y dijimos bueno pues si se supone que ya no hay empresa porque están las mojoneras en los cerros pues vamos a quitarlas y convocamos a la población convocamos a los medios que salió en varios titulares de prensa y precisamente las mujeres fueron las que tumbaron las mojoneras tumbamos tres mojoneras y dijimos a la empresa ante los medios de que nosotros no íbamos a permitir que se quedaran con nuestro pueblo que si ya no había concesión pues entonces ya no hay legalidad para que esas mojoneras siguieran estando ahí aun cuando en ese momento el comisario de bienes comunales de Istepe estaba diciendo que no existía ningún proyecto minero para el pueblo ya que pasa como como está pasando en varios lugares ahorita del país y lo mencionan en muchos procesos el gobierno no y las empresas empiezan a desactivar a partir de los líderes de la comunidad y entran principalmente a los comisariados en Istepec yo soy comunero también en diciembre cambió la elección comunal y hubo dos tendencias una que era la de el grupo que está ahorita en el poder incluso municipal que es de Morena impulsaron que se active el proyecto eólico y el proyecto minero y otro grupo de comuneros que estamos en contra de esos dos proyectos al final gana el grupo comprando votos y demás ganan el comisariado pero nosotros los impugnamos ahorita es tan ilegal y tan es tan ilegal que hace poco quisieron hacer una asamblea para autorizar una nueva fase de energía eólica y les boicoteamos la asamblea cuando ya teníamos una impugnación tanto por un juez federal como por la del tribunal agrario pero pues ellos saben que la ley pues se la pueden pasar por donde quieran pues no mientras en lo local ellos tuvieran la fuerza ellos iban a seguir imponiendo el proyecto hasta que nosotros ya no pudiéramos hacer nada para detenerlo teníamos que también hacer la acción directa por eso decimos y compartimos con la rema de que tenemos que construir estrategias que vayan complementando la lucha organizativa con la lucha jurídica a veces hay momentos para lo mediático a veces hay momentos para la organización local a veces hay momentos para venir a coloquios como estos donde vienes a platicar sobre qué tipo de modelo de desarrollo quieres para tu pueblo por qué la minería porque en el caso por ejemplo de lo que comentan sobre sobre las negociaciones que algunos pueblos o algunas regiones están haciendo para que se les pague lo justo digamos sobre la entrada de proyectos como estos nosotros decimos que no sólo nuestro pueblo sino que más del 78% de Oaxaca es territorio comunal y es territorio comunal porque tiene otra lógica de entender el bien común pues no es recurso natural como lo plantea el extractivismo minero sino es un bien comunal en el valle por ejemplo le llaman comunalidad nosotros en Ixtepec pero a partir también de una reflexión que se ha hecho con otros pueblos zapotecas le llamamos guendalizá guendalizá en zapoteco significa la vida en común y la vida en común es lo que hace toda nuestra gente para apoyarse en una fiesta para hacer un tequio para ir a la ayudada para cuando se muere un familiar o sea todo está regido a partir de la vida en común con sus detalles no podemos mitificar tampoco la cuestión de la comunalidad pero sí es parte fundamental de lo que nosotros consideramos los cimientos para construir un desarrollo propio a partir de ese guendalizá es como nosotros vamos a determinar la defensa del territorio pero también la construcción de las alternativas que queremos nada más que en este momento no tenemos tiempo para construir las alternativas los tiempos son más bien para construir la defensa y en esa defensa estamos pasando a alianzas amplias como la que estamos con la REMA nos unimos también a la campaña nacional en defensa de la madre tierra a la iniciativa sin maíz no hay país al mismo tiempo que nos aliamos con ellos hacemos actos locales por ejemplo hace dos domingos hicimos un festival por la identidad y la vida y otorgamos un reconocimiento a los campesinos a las familias campesinas de Ixtepec porque han preservado el maíz chubahuini el maíz zapalote chico que es el maíz que más de 500 familias siguen sembrando silenciosamente sin que nadie sepa que gracias a eso es que tenemos los tamalitos es que tenemos la comida que nos da la dieta de toda la población seamos campesinos o no pero también nos sirve para lo legal porque el maíz pues está conocido como parte del centro de la cultura indígena entonces de Ixtepec dicen que no somos completamente indígenas bueno ¿quién lo determina? pues ¿no? lo determina el INI lo va a determinar el CDI lo va a determinar el gobierno federal o sea lo vamos a determinar nosotros como pueblo y es cierto que no todos hablamos la lengua indígena pero Guelatao en la sierra que es una de las cunas de la comunalidad nada más hay dos familias que hablan zapoteco y no por eso no son indígenas yo creo que lo indígena y eso lo hemos estado discutiendo en el criterio del guendalizá es precisamente la vida en común lo que principalmente nos deja de ser indígena no es que sigas nombrando el neoliberalismo practicando el capitalismo en lengua indígena como hay muchos literatos que lo hacen pero ya viviendo del estado sino que en realidad estés practicando la comunalidad la convivialidad la guendalizá en tus espacios donde se vive la cultura donde se manifiesta en el caso de Oaxaca nosotros ahorita por ejemplo tenemos una página web que paisanos nuestros en Bruselas hicieron y están haciendo desde allá eventos para nosotros tenemos otros compañeros paisanos en Matamoros en Veracruz aquí mismo en el DF que están apoyando ellos no dejan de estar vinculados con el pueblo entonces aunque vivan en la ciudad de México aunque a lo mejor ya no hablen la lengua les interesa les preocupa la historia su pasado su presente y el futuro de nuestro pueblo entonces nosotros las alianzas que estamos construyendo tienen varias ramificaciones pues algunas son con los espacios civiles en Oaxaca que han de alguna manera sistematizado toda esta situación del extractivismo minero o del modelo extractivista y algunas que estuvieron coherentemente trabajando en el movimiento del 2006 algunas como EDUCA CAMPO Universidad de la Tierra el INSO que algunos grupos en el 2006 no veíamos como con mucha relación pero que producto del trabajo constante de la represión y posteriormente de la experiencia te das cuenta que muchas de esas organizaciones ya tenían un trabajo previo y a su manera al modo de cada una no para volverse un colectivo autonomista ni para volverse un espacio de formación popular sino desde el área de los organismos civiles también estaban aportando al movimiento entonces estas alianzas que nosotros vemos en este momento las vemos como prioritarias porque ni todo lo de afuera va a funcionar solo ni todo lo de adentro si tú estás solo decíamos nosotros allá si tú estás solo y te golpean pues aunque seas 500 ¿quién lo va a saber? ¿no? pero en cambio si esos 500 hay otros estados otros grupos que visibilizan esa represión logras de alguna manera contener o aminorar la represión que quisieran hacer entonces por eso vemos nosotros que es una combinación la lucha que estamos dando en nuestro pueblo nosotros a partir de como una manera de síntesis de febrero agosto hemos realizado distintos encuentros regionales hemos participado en algunos estatales y nacionales estamos realizando en este momento un video documental para la defensa de nuestro guendalizar estamos fundando una radio comunitaria que le llamamos Radio Kundachi que en nuestro pueblo significa chismoso pero el buen chismoso ¿no? la comunicación constante sobre este impacto del proyecto de minería y nosotros digamos que en la parte previa ahorita estamos en la parte de resistencia y de formación tenemos un taller de mapeo comunitario y otro sobre la identidad del guendalizar para la constitución legal del consejo indígena que nos permita tanto a nivel local como a nivel de lo legal tener la fuerza que no tenemos en este momento por el vacío que hay en la comuna pero independientemente de la cuestión legal nosotros estamos fundando el consejo indígena porque queremos plantearnos un modelo de desarrollo distinto esas iniciativas que tenemos y que planteamos como una relación de respeto y de armonía con la madre tierra está inmerso en un espacio de mujeres defensoras de la madre tierra que se llama Las Meñas está un proyecto de escuela campesina agroecológica está el planteamiento del saneamiento de la cuenca del río es por eso que sacamos esta campaña que estamos sacando unas pegatinas que dice sin oro y plata se vive sin agua no que es para articular a partir de la regeneración de la cuenca la articulación con todos los pueblos que se alimentan del Guigubicu que es el río que se va a contaminar si esa minería entra a nuestro pueblo entonces no sé si todavía hay tiempo o dos o tres minutitos de todo lo que quería decir ya no creo que dije ni la mitad pero bueno nosotros decimos que es importante que se generen espacios de reflexión porque una de las estrategias que hemos visto que el Estado ocupa y que está ocupando en este momento es el del empleo del desarrollo del progreso que ya comentaron varios compañeros aquí pero nosotros decimos que lo tenemos que empezar a trabajar ya porque hace como dos meses llegó una consultoría que le llaman Servicios de Ingenieros Geólogos de México al pueblo y quisieron entrevistarse con nosotros para decir que el proyecto de minería era sustentable que no iba a dañar que tienen estudio de impacto ambiental que van a están haciendo una consulta en el pueblo para ver cuáles son las necesidades que tiene la población nosotros los corrimos les dijimos que si los volvíamos a ver en Iztepé los volvíamos a ver en el pueblo que se tuvieran a las consecuencias no los hemos visto pero eso no significa que no sigan estando a través de otras personas pero lo que vemos con eso es de que ellos están tratando de seducir a nuestra gente de todas estas problemáticas o problemas que siempre han habido en el pueblo y tratar de decirnos este paquete viene para ustedes y aceptan el proyecto minero yo creo que gracias a todas estas alianzas que estamos construyendo decimos que a diferencia de como decía la compañera no tuvimos que aprender de San José el Progreso de Carrizalí o de otros pueblos porque igual si Iztepé nos hubiera caído en esa época estaríamos en las mismas condiciones yo creo que ahorita lo que nos ayuda a cada uno de los procesos incipientes que estamos descubriendo que tenemos minas es precisamente trabajar una estrategia preventiva una lucha a tiempo y en el caso de lo que comentaban sobre la cuestión de la naturaleza hace rato lo comentaron incluso como como un demonio y con eso quisiera concluir para nosotros lo de la minería no es nuevo el proyecto el principal yacimiento mineral en Iztepé que está en el cerro de Nizabichichi el cerro de Nizabichichi en Zapoteco significa agua de dinero nuestra gente sabe que ahí siempre hubo oro que hubo material precioso pero lo asocia al guardián del monte hay incluso una cueva ahí del sombrerote dicen y es el territorio del sombrerote y hay muchas leyendas de temor respeto y veneración a este ser hay muchas historias que ahorita estamos recopilando para una radio pero es precisamente de que nuestro pueblo y los pueblos indígenas sabían que el trabajo el meterse a minerales como estos es la muerte para sus pueblos y entonces una forma de contener esa ambición es precisamente la construcción de lo sobrenatural que bueno unos dicen construcción de lo sobrenatural pero a mí me tocó ver al sombrerote en una ocasión que fuimos a ese monte entonces ya no sé si es una construcción gracias muchas gracias muchas gracias Rubén antes de abrir unos minutos a la discusión si aguantan el hambre yo propongo que a más tardar a las tres nos vayamos aquí porque también la gente que está trabajando para el auditorio tiene que ir a comer antes de eso quisiera dar las gracias a todos los ponentes y dar las gracias a ustedes por estar aquí y también a la gente que nos está siguiendo por internet que es lo que nos da también mucho mayor alcance a la actividad del día de hoy sin más preguntas de parte de ustedes ya tienen hambre Presilda soy de biología de la facultad de estudios superiores Iztacala y mi pregunta es a los compañeros de Oaxaca en relación bueno ya adelantaba el compañero que si pertenecen a la campaña nacional en defensa de la madre tierra pues es una campaña que justamente inició el 10 de abril y que bueno al parecer concluye el día 20 de noviembre con una actividad aquí en la ciudad de México no sé si nos puedas también hablar un poquito de las actividades que están haciendo dentro de la campaña porque sabemos que en Oaxaca tuvieron en la ciudad de Oaxaca tuvieron una actividad hace pocos días hace pocas semanas y bueno en relación a lo que se tocaba en la mesa anterior de las luchas o los movimientos cuando se enmarcan en la pirámide por ejemplo en el caso de San José del Progreso pues también tuvo participación en estos procesos como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y en el Tribunal Permanente de los Pueblos también cómo ven cómo miran ustedes este proceso que concluyó en 2014 y que desde luego fue uno de los casos mayor documentado en temas del conflicto la división esto que le llamaban también lo de ingeniería de conflictos y que bueno pasa a una escala internacional los mismos jurados internacionales plantearon que estos casos iban a ser llevados tratados en la Unión Europea en la Corte Penal Internacional cómo miran por ejemplo nos hablaba la compañera Nancy de cómo se fue planeando toda esta escalada de división pero ahora cómo se mira hacia los próximos meses los próximos años estas luchas tan importantes y bueno entendiendo que ya están construyendo hablabas de una radio comunitaria toda esta información esa sería mi pregunta gracias gracias ¿alguien más? la única pues nos fue bien en esta mesa no nos llevaron adelante pues bueno creo que en lo que respecta ha sido como decimos no creo que para nosotros también hemos sido de todo esto que hemos estado viviendo a nosotros también nos ha servido de mucho saber que también todas estas este conflicto que tuvimos en nuestra comunidad ha llevado a que más comunidades llegan no a empresas mineras y como dices creo que sí hemos sido un caso muy relevante y en esta ocasión creo que sí fue también de o es de mucho apoyo todas estas organizaciones que van a la comunidad o que nos invitan a diferentes foros a diferentes actividades el por qué porque creo que ahí encuentras también mucha fuerza de todos llegas a las marchas llegas a los foros y ves gente que está activa y dices tú pues aquí seguimos de pie y creo que sí es muy valorable todo esto y muchas también y bueno siempre hemos agradecido mucho a las diferentes organizaciones que han estado apoyando que han estado en contacto con esta lucha a los que han estado también en contacto con nosotros a través de la radio como la campaña que hay precisamente un grupo de radios comunitarias de diferentes comunidades y él como también creo que hay ese mismo esa misma conciencia desde lo que es lo comunitario de lo que es el bien común para todos lo que es la información y lo que te ha ido creo llevando también a llevar no solamente proyectos de comunicación sino que el más mínimo proyecto o el más mínimo esfuerzo que tú hagas va a servir para algo va a desarrollar algo y no simplemente tanto como radios como proyectos de estos sino que proyectos pequeños que han ido muchas organizaciones desde lo que son talleres de mermeladas caseras que hacen las mismas mujeres de la comunidad y de diferentes productos que se han desarrollado y que esto ha sido pues gracias creo al ánimo de las organizaciones ánimo a la gente que conoces y que te dice este proyecto estoy haciendo y si lo intentas puede ser que salga algo bueno de todo y si creo que eso ha sido lo que ha rellevado a las organizaciones a las diferentes campañas que ahora pues San José de Progreso sigue con su lucha como dijimos han pasado muchas cosas pero hay gente que está puesta en esta lucha y hay gente como muchos también creo de aquí que hemos estado en luchas que a pesar de todo pues estamos bueno en relación a lo de la campaña nada más para comentar nosotros estamos en la región del Istmo sabemos que el impulso de la campaña en Oaxaca está en la ciudad en la ciudad de Oaxaca asistimos al festival que hubo hace poco en la ciudad presentando el caso que tenemos en Ixtepec y nosotros hicimos ahora hace dos domingos un festival por la vida que lo hicimos en el marco de la campaña nacional incluso los compañeros de Oaxaca de la ciudad nos están invitando ahora para el para el encuentro la sexta asamblea aquí en Temacapulín y es posible que vayamos a ir por cuestiones de varios de tiempos y eso pero estamos unidos en la campaña última oportunidad alguna otra pregunta o nos vamos a comer la última y nos vamos bueno yo también soy de Ixtepec conozco al compañero Rubén estamos también articulando ahí directa o indirectamente más bien mi participación es pues para poner sobre la mesa una situación que que en muchos movimientos sociales se ve y hace falta que es la participación directa de los círculos de investigadores para que escriban precisamente por lo que está pasando hay muchos eventos donde se le invita a los activistas a los lugares centrales pero hace falta que vayan ¿no? y yo creo que hay que creer en la división de la fuerza de trabajo y que es posible hacer activismo desde escribir ¿no? lo que está pasando yo creo que ese es el papel que a los que estamos del otro lado nos corresponde ¿no? y es como como dice el compañero Rubén hay articulación en diferentes lugares y cada persona cada compañero y compañera está haciendo su chamba ¿no? y más bien esa es la invitación que sigan dándose estos eventos son importantes pero también hace falta que ellos vayan ¿no? que ellas vayan ¿no? esa es como la invitación ¿no? y yo creo que es la discusión que se ha puesto sobre la mesa siempre ¿no? Un minuto y nos vamos Bueno, yo soy Cecilia Vázquez Molotática Cepalenque yo nada más quería decir que un reconocimiento un reconocimiento al compañero Gustavo Castro Bueno, aquí llegan los tambores y nos hemos enterado como algunas comunidades por allá de la selva Lacandona se están manifestando en contra precisamente de las presas hidroeléctricas que es una gran amenaza no solamente tener una mina tener que es una gran amenaza